¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos a que tomen asiento y los que tengan que salir del pleno lo hagan rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Señorías, tenemos que pasar a la toma del juramento de un nuevo diputado. Por favor, tomen asiento. Por favor. Gracias. 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 Señorías. Gracias. 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 Señoras y señores diputados. Hace medio año aproximadamente asistimos a un gran escándalo que culminó con el cese de la secretaria de Estado que estaba a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Un escándalo que se refería al espionaje a través del programa Pegasus al presidente y a varios ministros y ministras y a representantes políticos e institucionales al parecer con autorización formal judicial. En raíz, a raíz de ello, el presidente del gobierno compareció el día 26 de mayo y en el debate que se suscitó dijo literalmente, les anuncio también que el gobierno reformará la ley orgánica reguladora de control judicial del CNI en la línea con las recomendaciones del defensor del pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. No sabemos qué ha pasado con la promesa, pero lo cierto es que no hay noticia de ningún anteproyecto y nosotros poco antes de ese debate ya presentamos esta iniciativa ante las carencias que observamos en la ley. Recuerden que las actuales leyes que regulan el Centro Nacional de Inteligencia vienen como respuesta a las irregularidades por escuchas entre los años 83 y 91 del señor Manglano y el señor Perote. Entonces, con el CSIC, todavía no se denominaba CNI. Lo que les proponemos en esta proposición de ley es una doble reforma de ambas leyes, de la del CNI y de la ley del control del organismo. Considerando la pauta que el presidente mismo marcó en ese debate del 26 de mayo, esto es, debe haber y hay un control judicial, hay un control económico y hay un control parlamentario. Empezaré por el primero, por el judicial, que es, en mi opinión, el que tiene más posibilidades de ser realmente efectivo. Por una parte, hay que decir que de aquellas circunstancias de hace seis meses y a resultas de lo que supimos a través del debate y de la propia Comisión de Secretos Oficiales, empezaré por decir que el juez, la conclusión es que el juez no conocía ni qué medios se iban a utilizar ni su alcance. Y esto hay que decirlo así, porque en realidad lo que el juez estuvo autorizando es medios propios y ajenos. Sin especificar nada más, ¿cuáles eran estos medios? Hombre, medios propios y ajenos, que encima podía sospechar muy poco que un nuevo software, sí, del que se había escrito algunas cosas en prensa, pero que al parecer lo tenían muy pocos gobiernos, como era el Pegasus, pues iba a poder ser utilizado por el CNI. Un programa que, como saben, es muy invasivo de la intimidad, absolutamente todo, rastrea todo y, desde luego, tampoco deja rastro. Nunca, en ningún momento, en realidad, el juez supo qué es lo que estaba aprobando, qué son los medios que estaba aprobando. ¿Que había que hacer una investigación? Sí. ¿Pero en qué términos la iba a hacer? ¿De qué manera la iba a hacer el CNI? No. Y eso es lo que intentamos corregir. Porque deben especificarse, cuando se solicita autorización, los medios y los recursos, con las características concretas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que buscar es el juicio de proporcionalidad en las medidas que van a realizarse. Y si no se conocen exactamente cuáles son los medios en concreción, es imposible hacer ese juicio de proporcionalidad. Además, dense cuenta de cuáles son los asuntos que estamos hablando. Es que no es baladí. Es la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones. No es ninguna tontería. Bueno, pues habrá que medir realmente esa proporcionalidad. Tal y como está la ley, es imposible. Además, la estimación de esa proporcionalidad no debe ser o no debería ser, en nuestra opinión, en esencia, realizada por una persona que puede tener diversas maneras de interpretar lo que podría ser autorizado o no, dependiendo a su visión. Estamos hablando de derechos lo suficientemente importantes como para que esté muy claro que es necesario violentarlos. Y para eso lo que hace falta es el concurso de varias personas. Por eso lo que proponemos es que el juicio se establezca por parte de tres magistrados del Tribunal Supremo y que estos lo acuerden por unanimidad, porque entonces el caso será claro y evidente. Si ustedes leen las leyes que están en vigor en estos momentos, verán que no hay luego una instancia que compruebe que el CNI se ha ajustado a la autorización. De hecho, la ley se llama de control previo. Lo cual quiere decir que si se produce la autorización, bueno, pues después el CNI en realidad no va a ser controlado y puede hacer o ajustarse a esa autorización o, si lo ha decidido así, ir más allá. No hay, no hay, por otra parte, por lógica, una posibilidad de apelación a otra instancia frente a esta autorización. Secreto, a la persona que le va a afectar evidentemente no lo puede conocer. Y, insisto, no habiendo esta instancia, no habiendo ningún control, algo le falla verdaderamente al sistema para que esté completo. ¿Y por eso qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos es un control expost. Esto es, que al finalizar el tiempo para el que se ha autorizado la investigación y que no lo tocamos en nuestra propuesta, el juez deba comprobar si efectivamente exija unas explicaciones que debe dar por ley el CNI de cómo ha desarrollado esas investigaciones y qué medios se ha utilizado. O, cuando se pide la prolongación de esas medidas extraordinarias, que tampoco tocamos el que esto pueda ser así y por cuánto tiempo, pues también, de nuevo, se compruebe si efectivamente el CNI se ha ajustado a derecho. El presidente aludía también al control político. Y, bien, es cierto, el control político, yo diría que no solo como él se refería a la Comisión de Gastos Reservados, creo que también por parte del Gobierno. Porque a mí, desde luego, me parece que los temas que trata el CNI son lo bastante delicados y lo bastante importantes, como para que el presidente conozca de primera mano, no al detalle ni muchísimo menos, pero sí qué asuntos preocupan a la inteligencia española y en qué asustos se están dando. Un Gobierno democrático debe conocer las decisiones operativas. Lo que no debe hacer es utilizar los servicios secretos para sus propios intereses. No es lo mismo, no se confunda, pero conocer las decisiones operativas sí. Por lo tanto, lo lógico no es que la ministra de Defensa o otro ministro proponga a quién va a ser la cabeza del CNI, sino que debe ser el propio presidente del Gobierno. Es un servicio necesario, pero delicado. Debe haber una ligación, una responsabilidad política y directa del máximo responsable. Por ello, tanto al secretario de Estado, secretaria de Estado o a la secretaría técnica, deben ser propuestas del presidente. Y luego venimos a la Comisión de Gastos Reservados, del Congreso de los Diputados. Hoy, si atendemos a la ley, no se contempla que la Comisión pueda conocer de cuáles han sido los medios utilizados por la agencia. Y a nosotros nos parece que, si verdaderamente se debe realizar un control y un control político, como decía el presidente, esto debe ser así. Hay que incluir también a los medios, no solo las operaciones materiales autorizadas por los jueces, sino también los medios empleados. Si es que verdaderamente se cree en ese control. Hombre, yo creo que también se puede hacer incluso más sin necesidad de reforzar la ley. Porque, claro, les voy a poner un ejemplo. Hace seis meses la Comisión accedió a textos tachados. Y tuvimos diez minutos para poder leer, para poder repasar un expediente de este tamaño. Mientras que el defensor del pueblo, no aparece en ningún sitio que tuviera que entrar en ese tema, pero tuvo acceso, dicho por él mismo, durante todo el tiempo que él quiso al citado expediente. Y me imagino que además sin tachones. Bueno, eso no es normal, pero para eso no hace falta modificar la ley. Para eso lo que hace falta es una cierta voluntad dentro de la Cámara. Porque hoy por hoy el control no es real. Tampoco, como decía el presidente, hay control económico. No, no hay control económico verdaderamente de los gastos reservados ni de los gastos que hace el CNI. ¿Por qué? Lo vamos a ver el próximo viernes. Hay una comisión de gastos reservados en la que va a venir la ministra de Defensa a explicar en qué han gastado. Van a ser una serie de cifras que no nos va a dar tiempo ni a apuntar, en las que nos va a decir unas calificaciones genéricas. Y no vamos a conocer absolutamente nada más. Eso es control de los gastos reservados. No sé si debería ser esta comisión o un órgano más restringido. No lo sé, pero desde luego que tenemos que arbitrar una solución. No es posible en esta ley y no la estamos planteando, pero sí creo que es un tema a reflexionar. Hay otros cambios que proponemos que se refieren a la adaptación del lenguaje, porque el lenguaje es absolutamente masculino. No se contempla como ahora que haya una secretaria de Estado o como antes. La señora Esteban también, que estaba al frente del CNI. Se habla de secretario de Estado, secretario general técnico, etcétera, etcétera. Bueno, cambiamos ese lenguaje de manera más inclusiva. Señoras y señores diputados, es indudable que el CNI y los servicios de inteligencia son servicios necesarios para un Estado. Eso no lo ponemos en duda. Es verdad que a veces se utilizan para labores impropias de ese servicio, como, por ejemplo, cubrir los comportamientos inadecuados y irregulares del anterior jefe del Estado. Pero que es necesario para todo Estado tener este tipo de servicios está claro. Ahora, yo creo que el Grupo Socialista, el Gobierno y toda la Cámara, pero en especial, me aludo al Grupo Socialista porque el presidente se comprometió a modificar y a mejorar el control del CNI, hay una oportunidad para cumplir esa palabra. Y no se busquen excusas en que, me parece que tres, por ejemplo, tres magistrados son demasiados, deberían ser dos o yo haría esto. Bueno, pues páganlo, tomenlo en consideración. Dejen luego tramitar, no me hagan como la ley de secretos oficiales. Dejen que se tramite y propongan enmiendas. Pero si la mayoría de la Cámara está conforme a que la regulación es obsoleta, que vino de un periodo, bueno, obligados por aquellas escuchas ilegales, que fueron, además, castigadas por los tribunales, pero que ahora, ante lo que ha sucedido con el programa Pegasus, nos estamos dando cuenta de que hace falta un control expost, que hace falta un control que no solo hable de cuáles, hacia quién van dirigidos los operativos, sino también qué medios, y que pueda tener más herramientas el juez o jueces, en nuestra opinión, correspondientes para tomar esa decisión, hay una oportunidad. Tómese en consideración, vayamos adelante y presenten enmiendas. Confío en ello. Nada más y muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Botrán Paisa. Gracias, señor vicepresidente. Bien, si uno entra en la web del CNI, se encuentra ya en portada con esta frase. Actuamos siempre bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, dice. ¿Eso es cierto? Pues examinémoslo a la luz del caso Pegasus. Control del Poder Judicial. Lo único que sabemos es que el juez del Supremo, el señor Pablo Lucas, autorizó tantas peticiones como le presentó el CNI. Es decir, no vio ningún exceso, ninguna violación de derechos fundamentales para descartar alguna de estas peticiones, ni en el caso, por ejemplo, del espionaje a abogados que vulnera claramente el derecho a la defensa. ¿Qué control judicial es ese? Pues, ¿cabe esperar algo de la judicatura española para protegernos de los excesos del CNI? Lo digo porque la mayoría de los 65 espiados hemos puesto denuncias por tales hechos. Pero la pereza con la que se tramitan las diligencias de investigación, sin apuntar, por ejemplo, a las agencias del Estado o al rastro económico que puede haber dejado la compra del programario, o incluso las primeras de estas denuncias se trataron de archivar esta dejadez, pues, da que pensar en la indefensión en la que se encuentra un ciudadano del Estado español cualquiera cuando es espiado por el propio Estado. Vamos con el control del legislativo. Se supone que es a través de esta comisión llamada de secretos, puesto que otras opciones, como era una comisión de investigación, se nos denegaron. Pero ahí los límites también son evidentes. Se nos mostraron las órdenes judiciales de un número mucho menor a los 65 que denunció Citizen Lab. ¿Qué pasa con el resto? Añadir que se nos dio un breve tiempo para examinarlo y que incluso las órdenes tenían nombres tachados. En el Parlamento Europeo, donde sí que existe una comisión de investigación, el pasado día 29 vimos un papelón de la directora del CNI con una intervención lacónica y sin responder a una sola de las preguntas que le habían formulado los eurodiputados. Pues vaya con el control del legislativo. Y, finalmente, el control del ejecutivo. La versión oficial es que el presidente Sánchez y la ministra Robles no estaban al caso del espionaje. Y así cabe entender que cesaren a la directora anterior del CNI. Si nos creemos su versión, pues el control es muy deficiente. Miren, yo ya imagino la frivolidad con la que los jueces, el Gobierno o incluso los diputados, que se supone que tendrían que controlar el CNI, se toman nuestras denuncias. Poco les han espiado, soltó una de sus señorías, diciendo quizá lo que muchos piensan. Pero nosotros no somos los únicos que los denunciamos. Piensen que el Estado español en Europa está, en esta cuestión, a la altura de Polonia y de Hungría. Piensen que el Estado todavía no ha respondido al comisario europeo de Justicia, señor Reinders, que les pidió explicaciones por escrito del uso de Pegasus. Piensen también que el informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, presentada por la eurodiputada liberal holandesa Sofía Inet Bell, mantiene que el espionaje fue a 65, dando por buenas las cifras de Citizen Lab, y les acusa de estar escondiendo información. Y piensen finalmente que en primavera les caerá muy probablemente otro varapalo de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa por esta cuestión. Piensen en esto y quizá verán con otros ojos la propuesta que hoy se vota. Muchas gracias. Gracias. Por el grupo parlamentario, Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García. Gracias. 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 Arracha León, buenas tardes y muchas gracias, presidente. Señorías, ¿alguien de ustedes sabe cuál fue la razón por la que se cesó a la directora del CNI, a la señora Paz Esteban? ¿Alguien lo tiene claro? Porque si tenemos en cuenta que el Gobierno dijo que todo había sido legal, que todo se había hecho con autorización judicial, ¿cuál fue la razón por la que se cesó, o en palabras de la ministra, se sustituyó a esta persona? Despedida, con felicitaciones, con honores, y en palabras de la ministra dijo que nada iba a cambiar, porque se le cesó. ¿Y qué ha ocurrido con las propuestas que anunció aquí, en este atril, el señor Sánchez, el pasado mes de mayo? No hay ninguna que se haya puesto en marcha. ¿Qué ocurre? Miren, señorías, el Catalan Gate, esto es la escucha masiva a representantes y activistas independentistas, y la tragedia de Melilla son los asuntos más graves que han ocurrido en esta legislatura y son los que peor han gestionado desde el Gobierno. Lo han hecho de manera chapucera. Empezaron negando la evidencia, después aceptando que algo sí había ocurrido, y después anunciaron algunas medidas parciales, con una falta de transparencia total, y llevamos meses esperando una respuesta digna a una y a la otra. Miren, el caso Catalan Gate, o Pegasus, que fue descubierto por el Instituto Universitario, la Universidad de Toronto, descubrió que al menos 65 personas habían sido espiadas de manera intrusiva con el software Pegasus. El Gobierno, que en un inicio lo negó, posteriormente dijo que había habido algunas, no tantas, pero que todas habían sido con autorización judicial. ¿Qué ocurre? Que del resto, ¿qué ocurre? Solamente reconocieron un cuarto de esos espionajes. Y los otros tres cuartos, ¿quién los hizo? ¿No le interesa al Gobierno descubrir quién estaba detrás, teniendo en cuenta que es un instrumento únicamente vendido a Estados y que era el mismo entorno político y al mismo tiempo el que estaba siendo espiado? Es más, de las intrusiones autorizadas, de esas 18 autorizadas o reconocidas, es que no coinciden los tiempos que se expusieron en las autorizaciones judiciales con las descubiertas por el Instituto Universitario de Toronto. Alguien no está diciendo la verdad, señorías, y es un asunto muy grave. Pero es que es más, no solamente se trata de la desproporción de un magistrado que acepta todas y cada una de las solicitudes que se le presentan. Es que, además, alguien, de manera torticera, hizo una lista bajo unas acusaciones que sabía que eran falsas. Esto es intentar exagerar y unir a personas que siempre han abogado por vías pacíficas y democráticas con hechos violentos para que ese juez, que ya sabía que se los iba a autorizar, le diera una contestación positiva. Pero, miren, es que ahora, lo decía el señor Botrán, tienen otro récord. Es que no es que están a la altura de Hungría y Polonia, es que ya les han ganado. Son el Estado de la Unión Europea que más ha utilizado ese software, ese malware, contra políticos, contra representantes políticos. Un instrumento ideado para la lucha contra el terrorismo, contra la gran delincuencia, utilizado contra oponentes políticos. Y tengan en cuenta, señorías, que en una democracia no se espía a oponentes políticos ni con autorización judicial ni sin ella. En una democracia no se utilizan esos instrumentos de espionaje contra la disidencia o contra disidentes políticos. Pero, miren, es que además, también se comentaba por otro portavoz, la Comisión Europea ha denunciado que España no está colaborando, es el único Estado que no ha aportado la información requerida sobre el escándalo Pegasus. Y la señora directora del CNI acude la semana pasada al Parlamento Europeo a reírse de los miembros de la Comisión. No respondió a ninguna de las preguntas que se le formularon. Digamos ustedes si está a la altura. Esto es, la crisis de Pegasus se cerró en falso, las medidas anunciadas no se han puesto en marcha y, como dijo la ministra de Defensa, todo sigue igual. Pues bien, hoy el Partido Nacionalista Vasco hace una propuesta de reformas que nosotros creemos que son más garantistas que las que hay ahora. Es debatible, pero creemos que son más garantistas por lo cual creemos que hay que apoyarlas. Porque, miren, miren ustedes, un servicio de inteligencia, es cierto que se tiene que ocupar de asuntos muy sensibles, que todos los Estados lo tienen y, de hecho, la mayoría del trabajo que hacen es secreto. De ahí que también se les llame servicios secretos. Pero para lo que no está un servicio de inteligencia es, como decía, en primer lugar, para espiar a disidentes, y lo hemos visto con el caso Pegasus contra independentistas catalanes y también vascos. No está para infiltrarse en organizaciones políticas, como estamos viendo, pero tampoco está, y ha sido noticia últimamente, para quien viene al director de ese servicio secreto a amenazar al amante del jefe del Estado en Londres. Para eso no está. O tampoco está, como hemos conocido en Euskal Herria recientemente, para coaccionar y presionar a la mujer de un periodista vasco, como es el caso de Pablo González, que lleva nueve meses en prisión. Y, miren, quien no se puede defender de todas estas atrocidades son los ciudadanos, que lo pagan. Porque decía la ministra, no, el CNI no se puede defender. Y esto lo decía la máxima responsable política, que de hecho defendía lo indefendible y lo sigue haciendo, pero no sabemos qué hechos precisos se pueden investigar, porque son secretos. Y acabo, señorías, diciendo, miren, igual a la mayoría no les parecen acordes estas medidas para buscar más garantías, pero en esta toma de consideración se abre la vía para debatir y tomar medidas oportunas y así cumplir esa promesa que hizo el señor Sánchez y que no sea otra vez una promesa incumplida. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Valfrancés. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos analizando esta proposición de ley que nos ha planteado el señor Esteban, que él mismo ya ha puesto de manifiesto su contenido. Básicamente, quizá yo creo que se ha dejado en el tintero también el hecho de que el director del CNI vaya a ser, después de esta proposición de ley, nombrado directamente por el presidente del Gobierno, constituir al presidente del Gobierno en una especie de dictador, de Julio César, que quita y pone al jefe de los servicios secretos a su voluntad. Según que me gustes o no me gustes, te quito o te pongo en lugar ya ni siquiera, sin haber debate, ni dentro del Consejo de Ministros. Pues, mire, señor Esteban, ya se lo digo claramente, nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos planteado una enmienda que es exactamente la contraria a lo que usted plantea. Ya no es que el presidente del Gobierno ni quite ni ponga al director o directora del CNI, no. Es que nosotros queremos que no pueda ser cesado sino solo a través de un sistema de causas tasadas, para que así pueda ejercer su función con independencia del Gobierno, para que así pueda realizar su función con gran solvencia técnica y no sujeto, sujeta a la amenaza de que el presidente del Gobierno la cese si no le gusta lo que ve. Pero sí, efectivamente, nos encontramos con que trata usted también de potenciar cuál es la función fiscalizadora de la Comisión de Gastos Reservados, una vez que, además, en la Comisión de Gastos Reservados pues tenemos a la señora Aizpuruga o tenemos al señor Rufián y el señor Rufián pues sale corriendo después de la Comisión de Gastos Reservados a contarle a los medios de comunicación los secretos del Estado. Pues, hombre, como usted comprenderá, pues verdaderamente tampoco nos va a convencer mucho de que esa información que el director del Centro Nacional de Inteligencia tenga que dar en la Comisión de Gastos Reservados pues sea una información más amplia sobre los medios que utiliza el CNI, sobre el sistema de interceptación y, además, tenga que rendir cuentas a continuación respecto a la ejecución de esa autorización judicial. Y, en tercer lugar, lo que hace es pues una especie como de vestir de mayor control el hecho de que, en lugar de ser un solo magistrado sustituido por otro del Tribunal Supremo, sean tres magistrados que tienen que decidir por unanimidad la autorización de esta medida de intervención en los derechos fundamentales. Mire, tenemos más que suficiente con que un magistrado del Tribunal Supremo que se sustituye por otro haga lo que hace cualquier juez de primera instancia de instrucción. Cualquier juez de instrucción cuando acuerda la medida de intervención de las comunicaciones afecta los derechos fundamentales, ve que necesidad existe de adoptar esta medida, ve que haya una proporcionalidad y por eso la autoriza. No sé por qué sospechan ustedes tanto que los magistrados del Tribunal Supremo no hagan esto que hace cualquier juez de instrucción de nuestro país en cualquier causa penal. Bueno, sí lo sé, lo que hacen ustedes es siempre sospechar, poner en tela de juicio y desprestigiar a cualquier poder del Estado español porque ustedes lo que quieren es que a España les vaya mal. Así de claro se lo digo. Está usted, como siempre hace el PNV, el señor Rufián sale corriendo en la Comisión de Secretos Oficiales y monta un escándalo contándolo todo y ahora vienen ustedes con esta proposición de ley en plan solo queremos mayores garantías, lo visten de mayor calidad democrática. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la campaña de desprestigio que están ustedes realizando contra el Centro Nacional de Inteligencia, contra todas las instituciones que pueden del Estado español para que España sea un país débil delante de los nacionalistas y de los separatistas. Por supuesto, les importa un bledo que haya una serie de servidores públicos anónimos que no se pueden defender, que no pueden tener ningún tipo de reconocimiento sobre los que ya directamente ustedes atribuyen una presunción de culpabilidad. Yo he escuchado aquí, creo que fue usted, el que dijo que el Centro Nacional de Inteligencia era un cuarto poder del Estado que estaba exento de ningún tipo de control. Mire, decir eso de la gente que se juega a la vida, que pone en riesgo su integridad personal al servicio de España y de los españoles, es un insulto. Es un insulto. Es un poder que actúa de acuerdo con la legalidad. Y hace funciones en España y fuera de España muy relevantes en defensa de la seguridad nacional, en defensa de la inteligencia financiera, en defensa de la ciberseguridad y en defensa de la unidad de España. Sí, fíjense, no solo España, es que en todos los países de nuestro entorno resulta que cuidan de la unidad territorial de su país, que no toleran que haya unos señores que fuera de las vías legales declaren la independencia de una parte de su territorio nacional. ¿Qué cosas tienen los países europeos, verdad? ¿Qué ataque a la libertad de los que quieren romper su país? Pues no. Eso es exactamente lo que hacen los servicios secretos de nuestro país, que es obtener información para que eso no pase. Eso fue lo que nos explicó y no en diez minutos, como dice el señor Esteban, la señora Paz Esteban. Eso es lo que nos explicó, que efectivamente había que luchar contra aquellos que querían romper la constitución de nuestro país fuera de los cauces legales y que para eso se habían acordado legítimamente, legalmente, con la autorización de los magistrados del Tribunal Supremo la interceptación de sus comunicaciones. Miren, lo que ocurre o lo que ha ocurrido aquí es que primero se reforma la resolución de la presidencia para meter a Bildu y a Esquerra en la comisión. El poder legislativo de rodillas delante del poder ejecutivo y de aquellos polvos estos lodos, porque mire, es como yo califico esta proposición de ley, como lodo que pretende arrojar sobre España. ¿Usted se cree de verdad que Pedro Sánchez que todo lo que toca lo corrompe puede ser aquella persona que quite y que ponga al director del Centro Nacional de Inteligencia o que nuestro Centro Nacional de Inteligencia tenga que publicitar los medios que utiliza para la interceptación de las comunicaciones para que el señor Rufián se lo vaya a contar después a los medios de comunicación? Y los malos, vamos a decir, las personas espiadas, las personas que tienen que ser controladas, sepan cuáles son los medios que utiliza nuestro Estado y adopten lógicamente prevenciones y contramedidas. Pues no, vamos a votar que no y lo vamos a hacer por esos servidores públicos que no tienen reconocimiento público que se dejan termino su vida y su integridad por España y por los españoles. Vamos a votar que no con las dos manos. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Miquel y Valentín. Y rogaría silencio, por favor, señorías. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Muy breve. En realidad, solo quería salir aquí para decir que vamos a apoyar la iniciativa que hoy el Grupo Parlamentario Vasco nos presenta porque creemos que después de los acontecimientos que tuvieron lugar hace unos meses y de su situación todavía pendiente de esclarecer o de resolver nos parecía una buena idea añadir más garantías en todo este proceso, todo este entorno. Pero es que después de la intervención del señor Val, claro, lo que me ha quedado claro señor Val es que la fortaleza del Estado depende de que el CNI pueda hacer y deshacer sin que nos tengamos garantías de que se cumplan en un Estado de Derecho y en un marco de un Estado de Derecho algunas garantías. Entonces, se me hace todavía más evidente la necesidad de reformar la ley que hoy estamos actualizando hoy aquí. Porque una cosa es que todos entendamos que tiene que haber unos servicios de inteligencia, una cosa es que entendamos que debe tener margen de maniobra porque pasa aquí y pasa en todos los países del mundo. La otra es aceptar que eso debe ir acompañado de una falta de garantías y de seguridad por parte de los servicios de inteligencia hacia los ciudadanos. Y esta creemos que es una línea roja que no podemos pasar ni debemos pasar y usted debería no querer pasar. Y por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa y de esta reforma que lo único que hace el señor Val es dar más garantías a nuestro entender a los ciudadanos de este país también a los que pensamos diferente desde la pluralidad ideológica. Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. Vamos a votar a favor de esta iniciativa. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Permítanme que empiece contestando alguna de las cosas que ha comentado el señor Val. Tengo la sospecha que es lo que buscaba. Me ha gustado mucho su discurso de primarias pero es para Ciudadanos no es para Vox. Se lo recuerdo. Y si usted es el rojo de Ciudadanos no quiero ni pensar quiénes son los azules. Madre mía. Eso de que la Constitución el Estado o España está de rodillas de Esquerra Republicana y Bildu lo repite constantemente siempre le digo lo mismo sus filias y fobias discursivas. Yo ahí no voy a entrar. Yo solamente la verdad es que ustedes saben yo he estado en seis años en cuatro comisiones de investigación tres relacionadas con las corruptelas del Partido Popular y por extensión corruptelas que tenían que ver con los servicios de seguridad e inteligencia en este país y la verdad es que sé un poco de lo que significa tener en frente a alguien que se cree que se creyó y que se creerá que este país es suyo y así que solamente tengo tres preguntas tres casos que exponerles sobre todo a los patriotas porque yo entiendo que aquí estamos en un hemiciclo lleno de patriotas que están constantemente alabando a su país y yo les pregunto ¿a ustedes les parece bien que en su momento tal y como se ha dicho supuestamente los servicios de inteligencia españoles pagaran a una casa o un programa de televisión o una tele pública valenciana concretamente a Bárbara Rey para que no hablara de sus relaciones y de su información con el con el rey Juan Carlos? ¿A ustedes les parece bien como patriotas que los servicios de seguridad e inteligencia de su país ahora ahora persigan amenacen a Corina a una ex supuestamente amante del rey Juan Carlos simplemente para que no diga lo que sabe de las corruptelas en torno a la casa real ¿les parece bien? ¿A ustedes les parece bien que los servicios de inteligencia y seguridad de su país dicho por algún exministro no lo digo yo estuvieran relacionados con terrorismo de Estado? con terrorismo de Estado ¿les parece bien como patriotas? ¿a ustedes como patriotas les parece bien que los servicios de inteligencia y de seguridad de su país frente a una noticia internacional que decía que aquí se había expiado no solamente a independentistas que bueno somos muy malos y muy malas y se puede entender también a miembros del gobierno y que los propios servicios de seguridad y inteligencia de este país dijeran que bueno eso es cosa de un país extranjero que nos ha querido espiar o eso es cosa ojo de policía o servicios de seguridad y de inteligencia descontrolados dos opciones o un país extranjero o policías o espías descontrolados cualquiera de las dos es terrible porque o sus servicios de seguridad y inteligencia son unos incompetentes y sería gravísimo y ojalá fuera así o son colaboradores necesarios que es aún más grave y yo les pregunto como patriotas como gente que ama lo dicen constantemente gente que ama a su país a ustedes les parece que el patriotismo es decir que esto no existe y que aquellos que decimos esto somos antipatriotas y que somos unos rojos peligrosos bolivarianos que solamente queremos a España de rodillas yo si fuera patriota patriota español no querría que esto pasara en mi país no lo querría ustedes malquieren a su país lo malquieren cuando aquí e intentan tapar de forma constante este tipo de conductas lo único que les pido es que que dejen que dejen de proteger constantemente con su servicio de seguridad e inteligencia a la vía y corte porque es lo que llevan haciendo iba a decir 80 años 40 años como mínimo ustedes con su servicio de inteligencia no protegen a la ciudadanía no protegen a su pueblo protegen a la vía y corte y sobre todo les pido porque dejen de hacer el ridículo por ahí que dejen de contratar a torrentes de verdad es que estoy harto de interrogar a torrentes en comisiones de investigación dan mucha pena contraten a alguien con un poco más de verdad sean patriotas muchas gracias muchas gracias señor Rufián por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común tiene la palabra el señor Cortés Gómez Gracias presidenta señorías hoy debatimos una iniciativa cuyo objetivo es modificar dos leyes que regulan el control del centro nacional de inteligencia aprobadas en 2002 año en el que el recién creado CNI sustituía al centro superior de información de la defensa el CSIT la iniciativa que hoy debatimos se registró en mayo al calor del caso Pegasus que consistió en el espionaje a 65 activistas abogados políticos a los que según el equipo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto habría espiado el CNI mediante un problema spyware con el que los objetivos de inteligencia acceden a los teléfonos móviles para literalmente aspirar datos según la información publicada en distintos medios de comunicación la ex directora del CNI Paz Esteban admitió en la comisión de secretos oficiales en mayo que el CNI había investigado los teléfonos de 18 dirigentes políticos y claro más allá de la pregunta por el número de espiados esto nos obliga a plantear la siguiente pregunta y es si el CNI al espiar estos teléfonos lo hizo mediante el programa Pegasus quiero recordar y hacer hincapié en que Pegasus saltó a las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo por primera vez en 2016 cuando Citizen Lab descubrió la vulnerabilidad en el sistema operativo móvil de Apple precisamente el mismo que utilizamos los diputados y diputadas en esta cámara Pegasus es una herramienta altamente invasiva que puede encender la cámara y el micrófono del teléfono de una persona así como acceder a los datos del dispositivo convirtiendo efectivamente a un teléfono en una espía de bolsillo desde el grupo confederal entendemos que el panorama actual de ciberespionaje en el que emergen nuevas tácticas de inteligencia vinculada a la sociedad digital y la inteligencia artificial hace efectivamente necesario reformar las leyes reguladoras del CNI ahora bien creemos que la reforma fundamental que requiere el CNI no ha de ser sólo relativa al nombramiento del secretario de estado director o directora del CNI o sólo relativa al control judicial sino fundamentalmente al control político desde el grupo confederal entendemos que se requiere urgentemente una reforma de la ley de secretos oficiales de 1968 una ley franquista como ustedes saben hace apenas tres semanas la actual directora del CNI Esperanza Castelero se refirió en Bruselas a las cláusulas que establece la ley de secretos oficiales para acotar u omitir algunas de las respuestas a las preguntas que le profirieron los diputados en la Eurocámara precisamente sobre el caso Pegasus lo cual muestra los límites que la ley de secretos oficiales impone al ejercicio de fiscalización parlamentaria es una completa anomalía que el ordenamiento jurídico español cuente con una ley anacrónica que hace tiempo debió haberse reformado por tratarse de una ley redactada y aprobada en un parlamento franquista la pregunta es por qué sigue hoy vigente desde Unidas Podemos en Comú Podem pensamos que esta ley del año 68 de la dictadura tiene que ser evidentemente modificada y alineada con la democracia más avanzada la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de lo que ha ocurrido en los presentes casos del uso político ilegal o alegal del espionaje a adversarios políticos por parte de los servicios de inteligencia pero también es tiempo para conocer la verdad sobre un pasado no tan reciente por ejemplo cómo y quiénes instrumentalizaron a las fuerzas armadas en el golpe de estado del 23F el presidente Sánchez en la comparecencia archicitada aquí del 26 de mayo manifestó su intención de modificar tanto la ley que regula el funcionamiento del CNI como la ley sobre secretos oficiales y desde agosto existe ya sobre la mesa un anteproyecto de ley que plantea un texto sobre la información clasificada que reconoce la necesidad de dotar a nuestro ordenamiento jurídico de un régimen actualizado y acorde a las democracias europeas lo interesante de esta PL es que lanza un envite a nuestra opinión para vincular tanto la reforma de la regulación del CNI como ir un paso más allá y reformar la ley de secretos oficiales el señor Esteban ha mencionado aquí precisamente cómo existe un déficit parlamentario en el control del CNI tanto en lo que se refiere a la materia de gastos reservados pero también en el particular a determinados objetivos operativos muchas gracias muchas gracias señor Cortés por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor González Coelho de Portugal con la venia señora presidente a los señores a su señoría de Bildu que preguntaba que se debía que si alguien sabía que se debía la dimisión o el cese de la directora del CNI Paz Esteban yo creo que toda España sabe las razones y las razones fueron ustedes los señores de Esquerra los señores del PNV que tienen agarrado al gobierno por donde ustedes quieren y por lo menos tuvieron la dignidad como bien ha señalado de dimitirla con todas las dignidades que se debían y yo le pregunto cuando usted se hace una pregunta yo le pregunto ¿saben ustedes señorías de Bildu quiénes son los autores materiales de los 379 crímenes de ETA sin resolver? ¿saben ustedes señorías de Bildu quiénes son los autores materiales del 40% de los asesinatos de ETA sin resolver? ¿saben ustedes señorías de Bildu por qué se siga habiendo agresiones contra personas guardias civiles hijos de políticos o civiles que no opinan igual que ustedes en el País Vasco y en Navarra? ¿saben ustedes señorías de Bildu por qué se sigue manajeando a los carniceros de ETA? La misión del CNI es para trabajar para proteger la sociedad española eso lo pone en su página web que estoy seguro que lo han leído tratando de anticipar las amenazas para la sociedad española recogiendo información y transformándola en inteligencia y usted el PNV nos pedifica modificar dos leyes la ley 11 barra del año 2002 y la ley orgánica 2 barra 2002 del 6 de mayo que es la reguladora del control judicial del centro nacional de inteligencia por un lado lo que quieren es un mayor control judicial pero no un mayor control judicial por algo lo que quieren es llevarla a la inopar que no sea operativo básicamente donde hay un juez que haya tres como ha explicado muy bien antes el portavoz de Ciudadanos tres jueces claro uno del PNV otro del PSOE y otro del Podemos ¿no? ¿o no? con el control que tienen ustedes del Poder Judicial es lo que a ustedes les gustaría por lo tanto que no fuese operativo y además quieren conocer los medios empleados me ha sorprendido me ha sorprendido como ha hecho en otras ocasiones que no haya venido usted a hablar cómo funcionan los servicios de inteligencia de otras naciones de nuestros vecinos y que hubiese hecho un comparativo para ver si lo que hay en España es más o menos fíjese esta iniciativa es del mes de mayo del mes de mayo uno podría pensar que el golpe de estado a cámara lenta que está dirigiendo el gobierno de Sánchez ya estaba alineado con sus voluntades desde el mes de mayo y qué curioso que lo presenten ahora donde pues estamos viendo el asalto al Poder Judicial yo creo que lo que ustedes están pidiendo no es equilibrado y no es equilibrado en nuestra región está fuera de los usos y las costumbres habituales en cualquier caso penal como ha sido expuesto y por lo tanto no me voy a detener previo y luego ¿quién en el control político? quieren que el presidente nombre a un secretario de estado que sea el responsable y que poder pedirle responsabilidades a alguien a los cuales le debe a ustedes poder estar en el gobierno mientras que lo lógico sería que hubiese profesionales ¿no? en algo que está para defender España para defender la sociedad española y que no estuviese al arbitrio político ustedes quieren más control político nosotros queremos más técnicos al servicio de España la la iniciativa presentada por su grupo por el grupo parlamentario vasco busca por lo tanto debilitar el centro nacional de inteligencia y está embebida de unos intereses partidistas y espurios así pretende la modificación del artículo 6.2 de la ley 11 barra del 2002 y este hecho resulta muy esclarecedor pues contiene la misma redacción que el gobierno dio al mismo apartado en la disposición final segunda del real recreto ley 8 barra 2020 de 17 de marzo y que fue declarada inconstitucional por sentencia del tribunal constitucional 110 barra 2021 de 13 de mayo por lo tanto no es que a usted le preocupe la justicia no es que a usted le preocupe la seguridad de España a usted le preocupa lo que pueda investigar el CNI a usted le preocupa le preocupa que puedan investigar la más de veintena casos de corrupción en los que está involucrado el PNV o exmandatarios del PNV y que es algo lógico cuando alguien lleva gobernando tanto tiempo decía alguien que el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe más que es lo que han tenido ustedes durante muchos años en el País Vasco y por eso nosotros les confrontaremos con tranquilidad con paciencia y sobre todo buscando la virtud para esas tierras tan españolas muchas gracias gracias señor González por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor González Terol muchas gracias señorías señor Esteban su grupo parlamentario presenta una modificación de las leyes reguladoras del CNI la 11 barra 2002 y del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y la primera pregunta que habría que hacerse es si hoy hemos venido aquí a reforzar o a seguir debilitando el Estado de Derecho espero poder contestar esas preguntas a lo largo de mi intervención y el Centro Nacional de Inteligencia es un organismo público denostado por este gobierno apoyado en ese ataque por ustedes que debe sostener al presidente del gobierno y al gobierno con informaciones análisis estudios y propuestas para intentar evitar cualquier peligro cualquier amenaza o cualquier agresión a la independencia o integridad territorial de España a los intereses nacionales y a la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones usted es portavoz de un partido que organizó y perpetuó una moción de censura contra el presidente del gobierno de España basado en una sentencia que se demostró que era falsa usted va a hablar aquí de reforzar la estabilidad del Estado de Derecho hoy señorías mire en su exposición de motivos señor Esteban dice usted que quiere profundizar en el control político y judicial del Centro Nacional de Inteligencia y añadimos que el pasado mes de mayo el señor Esteban dijo al presidente del gobierno que no debía utilizar los servicios secretos para sus propios intereses bien estamos de acuerdo o podríamos estar de acuerdo pero es que no estamos aquí para eso lo que usted pretende con esta propuesta lo que su grupo pretende con esta propuesta es que aquellos que ya han atentado contra la integridad de nuestra nación que aquellos que ya han atentado contra el orden constitucional y que por cierto reiteran que volverían a hacerlo tengan la posibilidad de vetar las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia destinadas a proteger la unidad de España y la legalidad incluso entregando información sobre los medios que utiliza el Estado para proteger nuestra democracia y la integridad nacional aquellos que cada día luchan por destruirla y esto es así porque en su proposición de ley señor Esteban en el artículo primero apartado uno de su proposición dice que a propuesta del presidente del gobierno se cambie la inscripción del Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Defensa a otros algo que parece inocuo ¿verdad? Pero ¿y si esto cae en Irene Montero? ¿O si hubiera caído en Pablo Iglesias? Ah no, esperen que cayó en manos de Pablo Iglesias fueron ustedes y este gobierno los que colaron a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia en el año 2020 utilizando un real decreto de medidas urgentes contra la lucha contra el coronavirus. Un nombramiento por cierto que fue anulado por el Tribunal Constitucional como ustedes saben y que ustedes usted recupera en este texto. Preciso no recuperan es que lo dicen textualmente de hecho la disposición final segunda del Real Decreto Ley 8 barra 2020 es idéntica a la recogida en el artículo primero apartado 7 de su proposición señor Esteban. ¿Es esta la manera de devolverle el favor al señor Sánchez por haber transferido al País Vasco las competencias de prisiones que les ha permitido multiplicar por 6 los terceros grados a etarras? Por otro lado señor Esteban en lo que respecta al control judicial del Centro Nacional de Inteligencia elevan de 1 a 3 los magistrados del Supremo designados por el Consejo General del Poder Judicial que se encargan de esta función y además exigen la unanimidad. Ustedes dicen decidan ustedes no, no, si ya lo hemos decidido uno uno ustedes tres y por unanimidad enlacemos con noticias que han salido últimamente de estas gotitas que deja el PNV caer de vez en cuando Sánchez acordará con los separatistas la ley que somete el Poder Judicial al Poder Político hoy lo estamos viviendo aquí el gobierno pretende ceder a Esquerra Republicana un puesto en el Consejo General del Poder Judicial o sea que lo que queremos es intentar bloquear las investigaciones que haga el CNI a costa de influir también sobre el Poder Judicial como han dejado caer durante todo este tiempo y por último me va a permitir señor Esteban que hay que destacar que su proposición modifica la información a la que se puede tener acceso por parte de los miembros de la Comisión de Control los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales hasta ahora los miembros de esa Comisión no tenían conocimiento de los medios ni de los medios ni de las fuentes utilizadas por el Centro Nacional de Inteligencia algo que yo creo que es oportuno a la vista de los acontecimientos que sufrimos en el año 2017 con su propuesta sí que podrán conocer los medios utilizados por el CNI para defender la integridad española y a nuestro país de aquellos que quieren precisamente algunos de los que han aplaudido su iniciativa subvertir y violar el orden constitucional porque quiero recordarles señorías que de esa Comisión de Secretos Oficiales por obra y gracia de la presidencia de este Parlamento forman parte Bildu, Junts y la CUP aquellos que como todos saben quieren garantizar la estabilidad institucional y el orden y la unidad de la nación española y me surge una duda señor Esteban ¿realmente insisto buscan ustedes reforzar el Estado de Derecho o lo que buscan es reforzar aquellos que en 2017 atentaron contra ese Estado de Derecho y contra el orden constitucional? Ya le digo yo que la respuesta es la segunda de las cuestiones porque mire tras estudiar detenidamente su proposición de ley no tengo duda alguna de que su propuesta es un paso más del gobierno junto con sus socios con ustedes para seguir atacando como han hecho durante todo el mandato el prestigio de las instituciones ya no han hecho con Televisión Española lo han hecho con el CIS lo han hecho con la Fiscalía General del Estado con la Abogacía del Estado con el Consejo General del Poder Judicial y ahora con el Centro Nacional de Inteligencia a salto que comenzó con el cese de paz Esteban que miren voy a coincidir con ustedes la ministra de Defensa tenía que haber explicado mucho más porque era una funcionaria honrada que cumplió con su deber constitucional para defender la unidad de la nación española y este gobierno la cesó de manera indecente y sin explicaciones debidas Un gobierno por cierto que ha rebajado las penas por sedición y que pretende rebajar las de malversación a la medida de aquellos que en 2017 quisieron dar un golpe contra la legalidad vigente desde Cataluña y que utilizaron también el dinero público de todos los andaluces que debía destinarse a los parados para mantenerse en el poder y digo a la medida porque con estos cambios más unos indultos contrarios al criterio dado por el Supremo Oriol Junqueras supongo que esto es lo que quieren podría volver a ser candidato en el año 2023 por ello pretenden cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial para controlar este órgano y el Tribunal Constitucional y miren para terminar nosotros no vamos a ser cómplices de este ataque a nuestra democracia y por ello votaremos punto por punto lo que haga falta en contra de esta proposición del Partido Nacionalista Vasco muchas gracias muchas gracias señor González por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cantera de Castro gracias Gracias. Señorías, el Partido Nacionalista Vasco nos trae una iniciativa con pocas modificaciones de una que ya presentó y retiró en mayo de este año, que pretende, según su exposición de motivos, actualizar el marco regulatorio del Centro Nacional de Inteligencia, que se contiene en dos leyes. Por un lado, la Ley 11 del 2002, reguladora del CNI, y por otro, en la Ley Orgánica 2 barra 2002, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Leyes de cuya aprobación, como aquí se ha dicho, se cumplen ahora 20 años. Centrándose para ello en su perentoria necesidad de modificación y actualización, dados los graves hechos acontecidos con el spyware de Pegasus. ¿Estamos de acuerdo? Es una necesidad que se manifiesta y debe ser atajada. Tanto es así que cabe recordar que, durante la comparecencia en esta sede el pasado 26 de mayo, como aquí se ha dicho, el presidente del Gobierno manifestó su intención de modificar la Ley de Secretos Oficiales, que data de la época del franquismo, y la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial previo del CNI. El Gobierno ya está trabajando en esta línea, como se pone de manifiesto en que el Consejo de Ministros haya aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de información clasificada. Y lo mismo ocurre en cuanto a la línea de trabajo de la Ley del Control Judicial del CNI. Por lo tanto, lo deseable, señor Esteban, es un texto que emanara del Poder Ejecutivo, que fuera un texto informado por los órganos corpendentes y, posteriormente, debatido en esta Cámara, donde sus señorías podrían enriquecerla con las enmiendas que consideren oportunas. De este modo, el texto contaría con mayores garantías de rigurosidad técnica y la aportación de la mayor experiencia procedente de diferentes sectores. De tal manera y forma que podríamos evitar circunstancias como que en la exposición de motivos de una proposición de ley que, precisamente, quiere regular el control judicial del centro, en su tercer párrafo no parezca que este control se realiza porque es el propio centro el que ha espiado al presidente, o que no se hable, por ejemplo, de que para evitar el espionaje sufrido por el presidente y otros miembros del Gobierno se requieran medidas de control y reforzamiento de las actividades de contrainteligencia. Esto, por supuesto, es subsanable mediante enmiendas. O que existan discrepancias en la relación a las modificaciones que se pretenden abordar. Tenemos que destacar que estamos hablando de cuestiones que afectan actualmente al ámbito del Ministerio de Defensa y de la persona titular de este departamento. El texto de esta proposición de ley que nos proponen y que se puede enmendar, en su artículo primero, dice «El centro se ascribe inicialmente al Ministerio de Defensa sin perjuicio de la habilitación al presidente del Gobierno contenida en la disposición adicional tercera para modificar por real decreto la inscripción orgánica del centro». Bien, la citada disposición adicional y el artículo 7.1 de la ley al que hace referencia esta disposición, sin embargo, no sufre modificación alguna, cerrando un círculo conceptual que hace que, en virtud de lo prevenido en los preceptos citados, se considere que el término inicialmente que se propone y que introduce en el párrafo décimo de la exposición de motivos de ley, además de resultar confuso, pueda ser innecesario. Pero esto también es usanable mediante enmiendas. El propio artículo 7.1 establece que el centro se ascribe orgánicamente al Ministerio de Defensa. En el mismo sentido, el artículo 1.4 del Real decreto 372 de 2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, señala que está adscrito al Ministerio de Defensa, con dependencia directa de la persona titular del departamento, el Centro Nacional de Inteligencia, y no se propone ninguna modificación al respecto. No obstante lo anterior, en esta proposición de ley se modifica el procedimiento, como aquí se ha citado, para el nombramiento de los hartos cargos del CNI, y se modifica de tal forma que la propuesta para su nombramiento la realice, en ambos casos, el presidente del Gobierno. Y sí, señorías, hay presidentes que nombran directamente estos cargos. Pero, sin embargo, en España, si tenemos en cuenta que la principal competencia que la ley reguladora del CNI atribuye al ministro de Defensa es la de proponer a personas que habrán de ser nombradas por real decreto para ocupar los mencionados altos cargos, sustraer al titular del departamento la referida competencia, supondría, de facto, que la inscripción orgánica del CNI al Ministerio de Defensa, que establece la propia ley que ustedes presentan, y en consonancia con ella, el real decreto, quedaría parcialmente fuera de contenido. También podría revisarse y también podría ser enmendada. En cuanto a la modificación del párrafo undécimo de la exposición de motivos, éste establece que los objetivos de inteligencia deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros. Y esto no es nunca así, en ningún sitio. Y por principio de los ciclos de inteligencia no debe ser así, pues es el CNI el que recibe estos objetivos directamente del presidente, y no de manera asamblearia en el Consejo de Ministros, con todo el respeto al Consejo de Ministros. Las directivas las da exclusivamente el presidente, y más esta que trata de secretos. No existe ninguna directiva que emane o sea dada por el Consejo de Ministros. Si además nos centramos en las modificaciones que pretende hacer la comisión delegada, decir que se han olvidado mencionar del director del Departamento de Seguridad Nacional, que no es miembro, pero debe asistir en consonancia con lo aprobado en la Ley de Seguridad Nacional. La proposición establece un control ejercido por tres jueces, podemos estar de acuerdo. Que aprobarán las cuestiones por consenso, podemos estar de acuerdo. Y en menos de 72 horas, podemos estar de acuerdo. Pero, señorías, he estado en zona de operaciones, en menos de unas horas se necesitan a veces las respuestas y no se articula ningún medio de urgencia para hacer frente a estas circunstancias, lo cual también es subsanable. Y, por último, pero no menos importante, está el control parlamentario. Ahí nos hemos pillado. Señorías, veo que no saben ni siquiera la mayoría de ustedes cómo se llama la comisión. No es una comisión de investigación, no es una comisión de inteligencia, no es una comisión de secretos oficiales. Es la comisión de control de los créditos asignados a los gastos reservados. Por tanto, no se puede hablar de ellas de secretos. Señor Aitor Esteban, ¿cuánto tiempo tardaron las señorías del Partido Popular cuando el DSN les dio acceso a la documentación clasificada en divulgarla a los medios de comunicación? Y de manera tergiversada, ¿cuánto tardaron? Ni 24 horas. ¿Cuánto tardaron los documentos e información mostrada por la secretaria de Estado en la comisión de gastos reservados en ser transmitidas y trasladadas a los medios de comunicación? ¿Y ustedes quieren que tengan conocimiento? Y voy acabando. Debemos de poner de relieve que resultaría esencial que cualquier cambio legislativo que prospere en este ámbito debe respetar y garantizar una adecuada protección de los medios, fuentes y procedimientos del CNI, dado que resultan pilares básicos para la supervivencia de un servicio de inteligencia y para que puedan cumplir eficazmente y satisfactoriamente su misión en beneficio de todos los españoles. Señorías, todo esto es subsanable. Ahora van y lo cuentan, pero no digan que es un secreto. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantera. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre accesibilidad universal en los espacios naturales. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Bueno Campanario. Gracias. 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 Buenos días, presidenta, señorías. Señorías, hay personas que, pese a las barreras físicas y mentales que la sociedad ha ido construyendo, luchan y trabajan por derribarlas y por conquistar espacios de ciudadanía y de oportunidades a base de esfuerzo, de solidaridad cada día. Nuestra responsabilidad es estar al lado de sus aspiraciones y avanzar hacia una sociedad sin las barreras de la discriminación. avanzar juntos, con iniciativas y con hechos, con iniciativas y con hechos y con hechos. Damos cuenta con el apoyo de la mayoría de ustedes. Esta propuesta, señoría, quiere contribuir a dar un paso más en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y pretende sumarse al esfuerzo que ya están realizando comunidades autónomas, entidades locales y el tercer sector para acercar a las personas con discapacidad al medio natural. Y esta propuesta pretende extender las condiciones de diseño y accesibilidad universal a determinados entornos concretos, los espacios naturales protegidos o no de nuestro país. Se trata de cumplir con los compromisos que hemos adquirido con el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en Naciones Unidas. Y cumplir con los derechos humanos, porque la discapacidad, señorías, es una cuestión de derechos humanos. Señorías, el Gobierno ha hecho importantes avances en políticas públicas de discapacidad. El impulso al Centro Español de Acesibilidad Cognitiva y también la nueva Ley del Deporte, entre otras cuestiones. Pero aún quedan temas pendientes. La modificación del artículo 49 de nuestra Constitución es crucial, señorías del Partido Popular. De ustedes depende de nuevo la reforma de este artículo. Señorías del Partido Popular, de nuevo bloquean un avance social en este país. Veo que no hay muchos de sus señorías sentados en sus escaños, pero a ellos me estoy refiriendo. Una reforma, la del artículo 49, que ha sido participada por el colectivo de personas con discapacidad, representados por el CERMI, que han trasladado los aspectos que han considerado fundamentales. Necesitamos modificar este artículo, a pesar de esa actitud tan suya, tan recurrente, señorías del Partido Popular, de decir que no a todo lo que suponga un avance social en este país. Porque su no, señorías, significa un no a las aspiraciones de las personas con discapacidad, no a las familias de las personas con discapacidad. Su no, señorías del Partido Popular, es excluyente, es un no a la igualdad de oportunidades, es un no al conjunto de nuestra sociedad que aspira a ser una sociedad mejor. Preparando esta intervención, leía una frase que, con relación a lo que acabo de comentar, me parece muy oportuna en la página web de una asociación, Montes Solidarios de Álava, que realizan un trabajo encomiable. La frase dice así, La barrera más inamovible de la naturaleza es la que hay entre el pensamiento de un hombre y el de otro. La naturaleza, señorías, se puede ver y se puede admirar, pero también se puede oler y se puede tocar, se puede percibir, se puede oír, se puede saborear, se puede sentir. Todo está permitido, todo es posible. La naturaleza nos da todo a cambio de nada, la naturaleza nos cuida a cambio de nada. Y los espacios naturales nos proporcionan el privilegio de conectar con la naturaleza, además de cuidar y mejorar nuestra salud física, mental y social. Los espacios naturales son imprescindibles para la conservación de la biodiversidad, para las relaciones sociales, para la cohesión social. Son espacios de encuentro entre distintas generaciones que permiten recuperar la cultura y las tradiciones locales. Los espacios naturales han de ser el centro de un nuevo modelo de desarrollo de nuestros pueblos. Son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto los objetivos más ambientales, como económicos, como de tipo social, como el objetivo de desarrollo 3, la mejora del salud y el bienestar humano. También son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Pero existen muchas barreras aún que limitan la participación de las personas con discapacidad en estos espacios naturales. Los objetivos, edificios, construcciones, transportes o la dificultad en el acceso a la información hacen más complicada la planificación de un tiempo de ocio en la naturaleza. Las características de la topografía y las precauciones que hay que tener en cuenta para, evidentemente, evitar el deterioro ecológico y de la flora y la fauna no deben impedir llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias. Y no debemos entender que la accesibilidad universal está destinada únicamente a las personas con discapacidad. mayores, niños y niñas, carritos de bebé, personas con cualquier lesión en un momento dado se verán beneficiadas por estas actuaciones. Señorías, presentamos esta proposición no de ley para cumplir nuestros compromisos y avanzar hacia una sociedad más justa. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas mandata a los Estados asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a las instalaciones recreativas y turísticas para que puedan participar en igualdad de condiciones. También nuestra Constitución y nuestra Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad nos habla en su artículo 4 de la estrecha vinculación entre el patrimonio natural, la salud y el bienestar de las personas, de todas las personas. Señorías, España ha sido pionera en Europa en la protección de la naturaleza con la aprobación en 1916 de la Primera Ley de Parques Nacionales. Un siglo más tarde continuamos manteniendo este enfoque recogido en nuestra legislación, pero los socialistas comprometidos, comprometidas con el progreso y el bienestar de las personas pensamos que hay que seguir avanzando, porque avanzando en los derechos de las personas con discapacidad se beneficia toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bueno. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el grupo parlamentario mixto, interviene el señor Martínez Zoblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Salvo que se modifique su contenido, la aprobación de esta proposición no de ley no supondrá mejoras significativas en la actual política de accesibilidad que se aplica en los espacios naturales de España. Es más, resulta decepcionante que, desde que se registró esta iniciativa, allá por febrero hasta hoy, no se hayan producido avances en una materia que precisa permanentemente de actualización, más allá del razonable impulso político de las cámaras para llevarse efecto. Así las cosas, lamento constatar que esta iniciativa socialista, tal y como viene redactada, es de las de consumir cupo, porque tiene mucho de cosmética y muy poco de práctica. De hecho, paralelamente a su registro, se estaba tramitando a los Cortes Generales la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Tras estos cambios realizados en marzo de este año, no hay una sola referencia a la accesibilidad de los espacios naturales. De ahí que convendría que todas las Administraciones, comenzando por la del Estado, se afanen en corregir esta carencia, cuestión que sería de suma utilidad para el conjunto de la población y para ser una sociedad más y más inclusiva que es de lo que se trata. Asimismo, al hablar de accesibilidad de los espacios naturales, considero que la iniciativa socialista orilla una vez más que, en gran parte de estos lugares, las Administraciones son una máquina de poner limitaciones y pegas al mantenimiento de la actividad socioeconómica. No digo ya al desarrollo, que también. Me refiero al mantenimiento de la actividad socioeconómica y prueba de ello es que la despoblación es una de las características que, además, se constata en un palotino abandono de los territorios y, por lo tanto, de los objetivos de sostenibilidad del turismo de naturaleza cuyos gestores se las ven y se las desean para desplegar su capacidad de emprendimiento, favorecer la creación de empleo y, hablando de accesibilidad, ampliar el catálogo de actividades al turismo, al ocio y al disfrute de la naturaleza y del medioambiente por personas con discapacidad. Señorías, la iniciativa parlamentaria que ha defendido la señora Bueno Campanario tiene cuatro puntos que, como señalé antes, tienen un gran componente cosmético. De ahí mi enmienda en la que se insta al Gobierno a acelerar y aprobar y a presentar el segundo Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que actualice el vigente desde 2004 y que caducó en 2012, es decir, hace una década, incorporando medidas que impulsen a la eliminación de obstáculos, barreras y limitaciones en el acceso de personas con discapacidad a los espacios naturales protegidos. Por otra parte, en la exposición de motivo se cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pero es que esta iniciativa se circunscribe a los espacios naturales, cuando es archi sabido que es, sobre todo, en los espacios urbanos donde existe muchísima tarea para avanzar urgentemente con medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Cumplidos tres años de Gobierno, promuevo que la ministra Velarra y equipo expliquen el resultado de su gestión, tanto para dar cuenta de los avances en la accesibilidad universal a lo largo de la actual 14ª legislatura, como de los plazos para la transposición de la Directiva Europea sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios de 17 de abril de 2019, denominada Ley Europea de Accesibilidad. Finalmente, hablando de discapacidades y de derechos sociales, quisiera aprovechar esta intervención para sumarme una vez más a la cruzada de la diputada Sara Jiménez de Ciudadanos y volver a denunciar que en el Congreso de los Diputados se mantiene inexplicablemente congelada la tramitación de una importante ley, tomada en consideración por unanimidad aquí en el Pleno relativa a la esclerosis lateral amiotrófica. Miles y miles de pacientes y sus familias celebraron el pasado mes de marzo aquel gran paso en favor de los enfermos de ELA. Pero, si no se avanzan los trámites para debatir y aprobar la ley, se corre el riesgo de que decaiga con el fin de la legislatura, lo que supondría una enorme frustración para todos los aceptados, sus familiares y sus cuidadores. Mucho me temo que es lo que el Gobierno pretende. Quisiera estar equivocado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Contreras Peláez. Aplausos. 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 Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros estamos muy interesados en todo lo que guarde relación con la conservación de la naturaleza y, ciertamente, con el derecho de los discapacitados a disfrutar de la naturaleza. Ustedes, los progresistas, creen tener el monopolio del amor a la naturaleza, el monopolio de la inquietud ecológica, pero recuerden de dónde viene la palabra ecología. Viene de oikos, que en griego significa hogar. Esto es algo que le gustaba siempre recordar al filósofo conservador Roger Scruton. Y él sostenía que la actitud básica del conservador era, precisamente, la oikofilia, es decir, el amor al hogar. La actitud básica del conservador es la gratitud, la gratitud a todo lo que nos han legado nuestros antepasados. Y eso que nos han legado los antepasados incluye no solamente una forma de vida, no solamente unas normas morales, unas instituciones, sino también unos parajes naturales. Y no hay contradicción en ello. Hemos recibido los antepasados también parajes naturales, también montañas, ríos, bosques. En el antropoceno ya no existe naturaleza virgen en el sentido estricto. Todo paisaje es paisaje humano, aunque solo sea en la medida en que el hombre ha decidido deliberadamente respetarlo. La actitud básica de los progresistas, en cambio, es el desprecio hacia el pasado. Ustedes, los progresistas, ven el pasado como una larga noche de machismo, de dominación de clase, de racismo, de homofobia. El problema del progresismo es que, como siempre lo pasado fue peor que lo actual, se condenan a ser despreciados por los progresistas del futuro. Esto lo dijo muy bien Gómez Ávila. Gómez Ávila escribió, el progresismo envejece mal. Cada generación trae un nuevo modelo de progresismo que arrincona despectivamente al anterior. Hay otro aspecto, hay un aspecto de esta PNL que no nos convence y es que está redactada en tal forma que parece atribuir a las ONGs o a la Fundación Biodiversidad o entidades no bien definidas la facultad de declarar visitables a Fuertebellos parajes que quizás sean de propiedad privada. Y de esta forma, el supuesto derecho a la accesibilidad universal se puede convertir en una coartada para el vaciamiento de la propiedad privada, la expropiación de facto. De hecho, en el mundo anglosajón se habla ya del derecho al roaming, es decir, el derecho a deambular por la finca del vecino con el pretexto de que es bella y que la belleza es de todos. Pero, sobre todo, hay un aspecto de esta PNL que nos resulta especialmente incongruente, como en general todo lo que hacen ustedes sobre el derecho de los discapacitados, y es que se preocupan del derecho de los discapacitados a acceder a parques nacionales, pero no del derecho de los discapacitados a la vida, a acceder a la vida. Porque si no se deja nacer a los discapacitados, ¿cómo podrán ir? ¿Cómo podrán ir a los parques nacionales? Y recuerden que hay formas de discapacidad con base genética que están desapareciendo en España, pero no porque ya no se den, sino porque los que las padecen son exterminados en el seno materno. Se calcula que en España en la actualidad entre el 90 y el 95% de los fetos con síndrome de Down, por ejemplo, son abortados. Hay algún país europeo que ya ha alcanzado el 100%. En Islandia ya no existen, ya no nacen niños con síndrome de Down, todos son destruidos en el seno materno. Por supuesto, la sociedad islandesa hubiera hecho palidecer de envidia a Rosenberg, a Himmler y los demás jerarcas nazis, porque los nazis buscaron una sociedad sin discapacitados, una sociedad formada solo por individuos sanos. Lo que pasa es que ellos practicaban una eugenesia postnatal y en la muy civilizada y progresista Europa estamos practicando una eugenesia prenatal. Bien, y todo esto, ustedes, los campeones, ustedes son progresistas, se consideran los campeones de la igualdad y la inclusividad. Pues bien, ese exterminio selectivo de los discapacitados en el seno materno está siendo facilitado por una ley eugenésica, como la ley del aborto actual, que prevé un plazo especial más dilatado de nada menos que 22 semanas para los fetos que padecen alguna malformación, es decir, alguna discapacidad. Huelga decir que a las 22 semanas un feto se chupa el dedo, un feto puede bostezar, puede jugar con el cordón umbilical y, por supuesto, puede sentir dolor. La PNL, ya termino, habla de que es necesario hablar con los dirigentes de las asociaciones de la discapacidad. Pues bien, hablen, por ejemplo, con el señor Matías, el presidente del Down España, les explicará cómo está desapareciendo el síndrome de Down en España, o con el profesor Villarroix, que escribió en una entrevista que las personas con síndrome de Down gozan de gran protección después de nacer, pero antes de nacer casi nadie les apoya. Nosotros sí les apoyamos porque defendemos el derecho a la vida de todos, también los discapacitados, desde la concepción a la muerte natural. Gracias. 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 En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, debatimos hoy una proposición no de ley sobre accesibilidad en espacios naturales, una proposición que, ya les adelanto, compartimos y apoyaremos, igual que todas las iniciativas que buscan mejorar los derechos y la vida de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos fundamentales igualmente que el resto de la ciudadanía. A fin de alcanzar esta meta, todas las comunidades deben celebrar la diversidad en el seno de sí mismas y deben asegurar que las personas con discapacidad pueden disfrutar de las distintas clases de derechos humanos, los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos por las distintas convenciones internacionales el Tratado de la Unión Europea y de las Constituciones Nacionales. Las personas con discapacidad han reclamado en numerosas ocasiones la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos sociales, como, por ejemplo, el trabajo, el deporte, las actividades de ocio. No podemos seguir avanzando como sociedad si en determinadas actividades excluimos o dejamos en un lado a varios miembros o varias personas con discapacidad. Y, por eso, el disfrute de los espacios naturales de esta manera autónoma por parte de las personas con discapacidad debe ser un objetivo deseable y compartido por todos. Los espacios naturales protegidos son una valiosa aportación a la conservación de la naturaleza en un compromiso recíproco entre la sociedad y el Estado para hacer de estos territorios lugares que, desde su conservación, puedan disfrutar las generaciones futuras y estén al servicio de todos. Aunque hasta hace pocos años se concebían los espacios naturales protegidos como sitios inaccesibles por la naturaleza, lejos de caer en la resignación se han convertido en destinos privilegiados donde la accesibilidad es un factor más de calidad que atrae a visitantes. Compartimos, como digo, el espíritu de esta proposición y sus medidas para seguir avanzando la accesibilidad universal de los espacios naturales. Si bien es cierto que ya nuestra legislación reconoce ampliamente esta situación tal y como se recoge en la exposición de motivos de esta propuesta, nuestra Constitución ya recoge en el artículo 14 la igualdad ante la ley sin que haya ninguna posibilidad de discriminación alguna. Alguna vez también recoge la Constitución el artículo 9.2 de esta ley fundamental que nos corresponde a los poderes públicos pues el velar y el remover los obstáculos para que esa igualdad sea real o efectiva. Igualmente tenemos en el artículo 10 de nuestra Constitución reconocido y el derecho, digamos, a la dignidad de la persona como fundamento del orden político y social. Hablando de los derechos de las personas con discapacidad, creo que es importante el que insistamos en la necesidad del artículo 49 de la Constitución donde a las personas con discapacidad todavía se les menciona como disminuidos. Creo que debemos trabajar de una manera constante para modificar este artículo de nuestra Constitución. al igual que si estamos hablando del artículo 14, estamos del 9.2, del artículo 10, de la dignidad de la persona y cogiendo el guante y el agradecimiento al señor Oblanca, hay personas en España que, dada la situación de enfermedad, como son los enfermos de la ELA, que siempre lo estoy diciendo en cada uno de nuestros plenos, que todavía no están logrando los accesos que se precisan para una vida digna. Mientras en esta Cámara, mientras en este Congreso, se tiene paralizada la ley de la ELA. No es de recibo seguir paralizando la ley de la ELA. Hablamos de discapacidad, de accesibilidad, de mejora en el ejercicio de los derechos de las personas y, total, que aquellas personas que se encuentran ante una enfermedad grave y teniendo una ley presentada aceptada por unanimidad por toda esta Cámara, lo único que se hace es tenerla paralizada. Por lo tanto, ¿qué les vuelvo a decir, señorías del PSOE? ¿Qué les vuelvo a decir, señorías de Podemos? Les vuelvo a decir que, por favor, desbloqueen la ley de la ELA. Es lo que me van a escuchar en cada una de las intervenciones que realice en esta Cámara. Porque claro que estamos de acuerdo con avanzar en la accesibilidad. Claro que vamos a apoyar ello. Si, de hecho, fue Ciudadanos el que logró aprobar igualmente con unanimidad recientemente la ley de accesibilidad cognitiva, que creemos que también supone un avance. Pero lo que queremos también es recibir reciprocidad por su parte en el compromiso con las personas que viven esta grave enfermedad. Creemos que es importante el avanzar en accesibilidad. Por eso nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Pero aprovecharé, les vuelvo a decir, cada una de mis intervenciones en esta tribuna para luchar por los enfermos de la ELA, para pedir que, por favor, desbloqueen la ley de la ELA. Muchísimas gracias. Gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz. Gracias, presidenta. Buena vesprada. Gracias. Todos y todas somos diferentes, somos funcionalmente diversas, todas las personas, pero iguales en derechos. La aspiración de una sociedad inclusiva ha presidido la lucha de las personas del mundo de la discapacidad, de la diversidad funcional y su exigencia es el poder estar presentes y poder participar en todos los ámbitos físicos y sociales, en todos los entornos. Y esto es un derecho humano. Podríamos pensar que este es un principio socialmente compartido y asumido por toda la sociedad y las dirigentes, pero son muchos años de incumplimiento de leyes que no se aplican, de discursos teóricamente inclusivos, pero que no van acompañados de acciones o de recursos necesarios para que sea en realidad la inclusión. Es un discurso vacío muy habitual en la derecha. Lo pudimos comprobar cuando se debatió la ley educativa, la LOMLOE. Ellos atacaron la preeminencia que esta ley le da a la inclusión educativa, manipulando con un bulo a las familias, diciendo que se iban a cerrar los centros de educación especial y generando sufrimiento con ello. También los gobiernos del Partido Popular, como el de Rajoy o donde la derecha gobierna hoy, se reducen y se recortan los presupuestos y los recursos destinados a favorecer la inclusión, la atención a la dependencia, la vida independiente o la accesibilidad universal. La incoherencia entre discurso y realidad está muy extendido y, sin ir más lejos, este hemiciclo tiene problemas muy serios de accesibilidad y, bueno, pues existen resistencias a remover estas barreras. Hay muchas barreras de accesibilidad en los entornos urbanos y también en los espacios naturales. A menudo no pueden acceder personas con movilidad reducida o no es posible, no pueden atender a la información si tienen dificultades sensoriales o cognitivas. El derecho de acceso a estos entornos es también universal y debe planificarse desde el principio pensando en la diversidad funcional que existe en toda la población. Esta PNL va dirigida a que cualquier actuación o programa que se realice en los espacios naturales tenga en cuenta el principio del diseño universal y que esta demanda oriente el segundo plan nacional de accesibilidad actualmente en trámite. Sin duda estamos de acuerdo. Este Gobierno de coalición y, desde luego, este Ministerio de Derechos Sociales se han tomado muy en serio estos temas. No solo han sacado y hemos sacado adelante las leyes como la de la accesibilidad cognitiva, sino que está empeñado en que se cumplan las leyes ya existentes en relación con la accesibilidad y se dedican recursos a ello. Se ha aprobado la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, que cuenta con financiación, ahora sí, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para derribar todo tipo de barreras arquitectónicas, sociales, laborales, normativas y con importante repercusión en el ámbito rural, en pequeños municipios y el campo. Se ha puesto en marcha el Centro de Accesibilidad Cognitiva. Se destinan recursos, 170 millones de euros de los fondos Next Generation, al programa España, país accesible. Ha aprobado el primer Plan Nacional de Bienestar Saludable de las personas con discapacidad y se ha dotado con 144 millones de euros. Y esto incluye políticas públicas de promoción de la salud para todas las personas y para el disfruto de los entornos naturales también. Esta PNL, en definitiva, plantea, y estamos de acuerdo, continuar con este compromiso que ya existe en este Gobierno, un compromiso de invertir en equidad y en justicia. Para eso sirve una Administración eficaz y honesta de los fondos públicos. Para eso sirve, sí, una política fiscal justa y progresiva, a la cual le damos mucha importancia y por la que trabajamos para que pague más quien más tiene y para poder impulsar así políticas públicas para avanzar y hacer cada vez más una realidad, vamos, que sea real una sociedad socialmente inclusiva, plenamente inclusiva. Este es el país que queremos y por el que trabajamos. Y en esto, pues, tenemos, tienen el compromiso, desde luego, de Unidas Podemos. Gracias, señora Saavedra. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero mostrar el firme compromiso del Grupo Parlamentario Popular con las políticas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad. Derechos alineados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que hemos apoyado siempre en este Parlamento, planteando iniciativas que permitan articular su protección de manera integral, asegurar su participación con igualdad de oportunidades en el ámbito civil, político, económico, social, cultural y, como el tema que nos ocupa, también medioambiental, construyendo una verdadera sociedad del bienestar. En los últimos años se ha avanzado mucho en un cambio de paradigma jurídico respecto a las personas con discapacidad. Y el Partido Popular ha trabajado intensamente en la tramitación parlamentaria de las últimas normativas aprobadas. Normativas como la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, o la ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Además, estamos participando de manera proactiva en las iniciativas que en la actualidad se están tramitando. Pero no solo nos sumamos al debate, también proponemos y en los últimos tiempos el Partido Popular, a través del diálogo con las entidades y organizaciones de la discapacidad, ha presentado iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestro país. Numerosas iniciativas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la proposición no de ley relativa a fomentar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las universidades españolas o la proposición no de ley de medidas destinadas a mejorar la vida de las mujeres con discapacidad. El Partido Popular valora positivamente que se incorporen al segundo plan nacional de accesibilidad actuaciones encaminadas a fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios protegidos. Así como la necesidad de revisar y actualizar la guía técnica de accesibilidad en espacios naturales. Y, por supuesto, también valoramos como muy importante que, de manera específica, trabajemos en programas destinados dentro de nuestro patrimonio natural a las personas con discapacidad. Pero lo que nos preguntamos desde el Partido Popular es por qué ustedes llegan tarde prácticamente a todo. Prácticamente a todo, salvo aquello que les importa de verdad. Y a esto llegan tarde. Este Gobierno llega tarde a las políticas para fomentar la accesibilidad de las personas en nuestro país, porque son casi cuatro años sin prácticamente avanzar en el segundo plan nacional de accesibilidad. Sin embargo, no llegan tarde, por ejemplo, a atacar la Constitución como está ocurriendo en estas últimas semanas y en estos últimos meses. No llegan tarde tampoco a atacar a la libertad y a la igualdad en nuestro país, a atacar a la ley que nos hace libres e iguales en nuestro país. Y todo por manteneros unos meses más en su sillón, muy especialmente el señor Pedro Sánchez. Tampoco llegan tarde a salvar a delincuentes de sus penas por seguir en el poder. Para eso sí que tienen prisa. O no llegan tarde tampoco para poner a malversadores a decidir quién comete malversación o no en España. Y así un ataque tras otro en la España constitucional y democrática. Señores diputados del Partido Socialista, hoy muchos españoles se preguntan hasta dónde piensan llegar ustedes. Han convertido a Pedro Sánchez en un semidiós, que en el mundo terrenal viene a ser más o menos como un dictador o un autócrata. Y yo les pregunto, ¿les vale la pena fallar a la Constitución que prometieron proteger? ¿Les vale la pena fallar a los españoles y al país que les ha dado absolutamente todo? ¿Les vale la pena, señores diputados del Partido Socialista, lo que está ocurriendo en estas últimas semanas en este Parlamento? ¿Les vale la pena? Mire, yo no sé si ustedes le tienen mucho miedo o no al señor Sánchez, pero yo lo que les digo es que lo que debieran hacer es reflexionar acerca de lo que está pasando en el Parlamento en estas últimas semanas. Mire, ustedes llegan tarde con esta proposición no de ley. Y llegan tarde porque esta proposición no de ley habla de un segundo plan de accesibilidad en nuestro país que lleva cuatro años de retraso. Un plan nacional de accesibilidad en nuestro país, por cierto, que es el segundo, el primero lo aprobó el Partido Popular en el año 2003. Tengan prisa en solucionar los problemas de los españoles, señores del Partido Socialista, y no tengan prisa en generarle más problemas a los españoles. Muchas gracias. Señor Sánchez, tengo que decirle que cuando se dirija usted a algún órgano constitucional o algún poder del Estado, lo tiene que hacer con el debido respeto y, desde luego, no proferir insultos por respeto al cargo, por respeto a las instituciones y por respeto a esta democracia. Señora Bueno Campanario, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? No, presidenta. Muy bien, en ese caso se votará en sus términos. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox para la reprobación y destitución inmediata de la ministra de Igualdad y la supresión del Ministerio de Igualdad. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. Gracias, presidenta. Señorías. Las políticas implementadas por un ministerio y gestionadas por su ministra han de medirse no por su propaganda, ni por sus intenciones, ni por su ideología, sino por sus resultados. Por tanto, ante las reiteradas acciones de la señora Irene Montero que perjudican el bien común, su demostrada incompetencia, su persistente apología de la actividad sexual por y entre menores, sus incisivos ataques a la separación de poderes y al Estado de Derecho y su negligencia ante la desprotección de las mujeres que implica la legislación impulsada desde el Ministerio de Igualdad que beneficia a los delincuentes, el Grupo Parlamentario Vox propone ante esta Cámara la reprobación de la ministra de Igualdad e insta al presidente del Gobierno a que la cese y suprima el Ministerio de Igualdad, innecesario en sus funciones, injusto, que ejecuta políticas contrarias al artículo 14 de la Constitución, oneroso en su estructura y que destine la totalidad de su presupuesto a paliar la emergencia social que sufren los españoles. Esta iniciativa se fundamenta precisamente en el daño que la ministra, desde el cargo que desempeña y el inútil departamento que dirige, está infligiendo a los intereses de los españoles. Un departamento que, con la excusa de promover una falsa igualdad, lo que hace es promover precisamente la preeminencia de la mujer a costa del varón y el enfrentamiento entre ambos para otorgar más derechos a una parte de la sociedad a costa de cercenar los derechos de la otra mitad. Todas las leyes que abandera este ministerio y su ministra, enmarcadas en una siniestra ideología, vulneran derechos fundamentales, siendo los más atacados precisamente el de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia del varón, una ideología degenerada que prejuzga a todos los hombres señalándolos como culpables, pero que, sin embargo, cuando los tribunales dictan sentencias y encarcelan violadores corruptos o sediciosos, la izquierda utiliza leyes chapuceras que facilitan la liberación precisamente de esos mismos violadores o directamente indultan a los mismos corruptos o sediciosos condenados con sentencias firmes. Una falta de respeto total y absoluta a la justicia. Una ministra que insulta a los jueces y un presidente del Gobierno que pretende someter al poder judicial un claro exponente del totalitarismo. ¿Pensará acaso la ministra que a los jueces les gusta escarcelar agresores sexuales? Un ministerio que promueve políticas del enfrentamiento de feminismo radical, que abandona a las verdaderas víctimas, que hace invisible la violencia cometida por mujeres contra sus hijos o el matrato psicológico sufrido por hombres heterosexuales, homosexuales, así como por mujeres lesbianas. Que defiende un multiculturalismo que se traduce precisamente en una incomprensible tolerancia hacia culturas que no respetan los derechos de las mujeres. Desde que la señora Montero es ministra, según registros oficiales han sido asesinadas más de 150 víctimas por violencia intrafamiliar, incluyendo a menores a manos de sus madres o de sus padres. Un nefasto resultado que se traduce en pérdida de vidas humanas y, a veces, en muertes en vida. Las víctimas por delitos sexuales, cometidos muchos de ellos por manadas importadas, entre 2020 y 2021 han sido más de 30.000. Y desde que entró en vigor en octubre su ley de sí o sí, más de medio centenar de agresores sexuales condenados se han beneficiado de la rebaja de penas y 14 de ellos han sido escarcelados. También las 3.200 sentencias condenatorias dictadas en 2021 por delitos sexuales, más las de años anteriores, podrán ser recurridas ante la justicia, cuestión gravísima para el sistema judicial e indignante para las víctimas. Porque las condenas previas a la ley, como saben, pueden revisarse y rebajarse debido al principio general de retroactividad de las sanciones más favorables recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española y en el artículo 2.2 del Código Penal. Y los jueces sometidos al imperio de la ley no van a dejar de aplicar estos principios básicos porque supondría retroceder en materia de derechos humanos. Y es que, para cumplir la Constitución, señores de la izquierda, en primer lugar hay que leérsela y también saber interpretarla. O a ver si va a resultar que la Constitución española también es machista, como los jueces, según afirmó la ministra. La ministra que quería ponerse una medalla con esta ley como su principal activo, sin importarle la plétora de informes que la desaconsejaban y que ella los despachó con, es que son machistas. Porque la ministra, todo aquello que no es de su agrado, que la contradice o que le molesta es o machista o violencia. Un argumento extremadamente peligroso. Señores socialistas, ustedes en junio de 2017 reprobaron en esta Cámara al ministro de Hacienda Montoro por dejar libres a delincuentes fiscales. ¿No les parece más grave que con esta ley estén dejando libres a delincuentes sexuales? Tampoco escuchó la ministra consejos técnicos ante la manifestación del 8M días antes de declararse la pandemia, aun conociendo los efectos, la expansión y el riesgo del COVID, que provocó más de 50.000 muertos que ustedes no nos contaban, porque a ustedes algunos muertos los desenterran, pero a otros los ocultan. Otras manifestaciones aberrantes que hemos escuchado de la boca de la ministra, haciendo cuasi-apología de la pederastia con esto de, y abro comillas, todos los niños y las niñas y las niñas de este país tienen derecho o puntos suspensivos a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con que les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Cierro comillas. También han prohibido rezar a la gente en la calle, pretenden otorgar más derechos a los animales que a las personas, pero miren, parafraseando a Podemos, que dijo en su día, debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. Pues hagámoslo y cambiemos la realidad. Que todo ese dolor que el Ministerio de Igualdad, con su ministra al Frente, está causando a las víctimas de agresiones sexuales, a hombres inocentes señalados o a niños adoctrinados y privados de sus padres que sirva para aprobar esta moción y que la ministra cese en sus funciones y su ministerio, que se ha convertido, además, en un centro de referencia del nepotismo, sea cerrado sí o sí. Esta reprobación es, por tanto, necesaria por la extraordinaria gravedad de los hechos relatados y los dramáticos resultados de sus políticas para la sociedad española y, sobre todo, para las mujeres. Y termino. Esto es a lo que doña Irene Montero, brazo ejecutor de las políticas de Sánchez, dedica a los impuestos de los españoles, más de 500 millones al año. Y no hay mejor servicio a España y a la democracia que presentar esta denuncia en este Congreso de los Diputados para que hoy también se retraten ante España los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley que sí o sí beneficia a criminales y que sus electores, que seguro que defienden a las mujeres, vean que votan sus diputados. Termino, señora presidenta, si con criterio o valorando más la disciplina del partido que a las víctimas. Una propuesta más que contribuirá sí o sí a frenar el golpe de Sánchez. Gracias, señora Cañizares. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, señora presidenta. Presidenta, señorías. Desde Ciudadanos podemos decir orgullosos que siempre hemos demostrado nuestro compromiso con la igualdad, un compromiso con las libertades y con la igualdad de todas las personas. De hecho, esa defensa de la igualdad la llevamos en nuestro ADN desde el mismo día en que este partido nació. Y lo hacemos en un sentido amplio y mayúsculo, defendiendo la igualdad sin excepciones y en todos los ámbitos. Nuestra hoja de servicios habla por nosotros. Hemos trabajado para que buenas medidas en favor de la igualdad cristalicen en políticas reales. Ahí está nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género, del que somos orgullosos impulsores. Pero también propuestas para mejorar el seguimiento de los casos de violencia de género, las iniciativas para acabar de una vez con todas con la trata de mujeres o la regulación del trabajo sexual para ofrecer más protección laboral y social, entre otras. Igualmente, hemos trabajado en el campo de la lucha contra la discriminación, que lamentablemente siguen sufriendo muchos colectivos. Y hemos defendido proyectos para reducir la brecha entre niños y niñas en materia educativa, fomentando las vocaciones técnicas y tecnológicas entre ellas y fomentando iniciativas que visibilicen el éxito de las mujeres en el ámbito STEM. Nuestra defensa de la igualdad, por tanto, es indudable. Eso no impide que hayamos mantenido una actitud crítica y vigilante con la gestión de este ministerio y, en particular, con el papel adoptado por la señora Montero. Y, miren, aquí quiero compartirles una reflexión. Nos trae el grupo parlamentario Vox una iniciativa que, al leerla, cualquiera que cree en la defensa de la igualdad de todas las personas, en la igualdad real, en la igualdad de oportunidades, pues se le pone un nudo en el estómago porque creo que, según la ley, ves el posible retroceso social al que nos podemos enfrentar en el campo de los derechos sociales, en el campo de los derechos de la igualdad de todas las personas. Porque en ningún momento podemos mantenernos sin decir nada cuando se está poniendo en cuestión la violencia machista. Porque la violencia machista existe. Porque tampoco podemos dejar de no decir nada cuando se considera que hay grupos que no están siendo discriminados por lo que son. Porque sí, porque hay personas gitanas, hay personas migrantes, hay personas negras, hay personas que, por cualquier tipo de condición, están viendo violados su derecho a la igualdad. Por lo tanto, cuando uno lee este tipo de iniciativa, le queda claro lo que no quiere para una evolución democrática y respetuosa con los derechos fundamentales de su país. Al igual que eso, lo que tampoco quiero es una gestión ineficaz de los recursos de igualdad para nuestro país. Una gestión que suponga sectarismos, lo que tampoco nadie debe imponer lo que es el feminismo. Ninguna mujer debe sentirse rechazada en ningún momento, como en más de una ocasión ha sucedido, porque otras la señalan, porque no pertenece a su formación política, porque no está en el supuesto paraguas que considera una gran parte de Podemos para el resto de las mujeres. Lo que tampoco creemos es que cuando se avanza en el ámbito de la igualdad, cuando regulamos y hacemos un trabajo riguroso para abordar las violencias y las agresiones sexuales, que si hay que hacer una revisión, que si hay que hacer una rectificación, no se haga y no se sea valiente para hacerlo de una manera adecuada y que lo que se haga sea culpabilizar a los jueces por hacer su trabajo de interpretar las normas. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que ni una cosa ni la otra, señorías. Soy una ferme defensora de la igualdad de todas las personas, pero una igualdad inclusiva, una igualdad con rigor, una igualdad en la que no se establecen sectarismos y que lo que se deben dar respuesta no es a dogmas ni a sectarismos, como en muchas ocasiones se hace por parte de Podemos. Lo que se debe es dar una respuesta a las necesidades reales de los hombres y las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor necesidad. Que tengo que decirles que en más de una ocasión brilla por su ausencia lo que son las prioridades del Ministerio de Igualdad. Ahora, un Ministerio de Igualdad que es totalmente necesario, por eso hemos puesto nosotros una enmienda, porque podemos no estar de acuerdo con la gestión ineficaz que realiza la señora Montero. Ahora bien, lo que sí creemos es que el Ministerio de Igualdad es totalmente necesario. Un ministerio que sí debe realizarse y debe gestionarse con la mayor efectividad posible. Gracias, señora Jiménez. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Zoblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Intervengo para respaldar el contenido de esta iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Vox, que promueve la reprobación de la ministra Montero Gil y la supresión del infausto Departamento de Igualdad, del que es titular desde hace casi tres años. Y que, como definió atinadamente una curtida y acreditada feminista la señora Lidia Falcón, es una broma de amigas de barrio que van allí a jugar. Una broma costosa. Eso sí, toda vez que su presupuesto para el próximo ejercicio 2023 ascenderá a 573 millones de euros con los que regar chiringuitos, difundir campañas publicitarias trucadas y provocadoras, así como sembrar un sectarismo radical que divide y enfrenta a las personas, que es lo último que cabría esperar de un organismo público. Un Ministerio de Igualdad que, desgraciadamente, ha resultado contraproducente y dañino para las mujeres porque ha legislado con efectos perversos. Caso de la ley de solo sí y sí que ya ha supuesto la deducción de condena de más de medio centenar de delincuentes sexuales. Ahora, en lugar de la rectificación urgente del texto de la ley, el Gobierno se enroca en su vigencia, a la que quiere parchear malamente dentro de esa desastrosa estrategia que pone por delante la supervivencia política del señor Sánchez, delegando escandalosamente el interés general de los españoles. Señorías, viene al caso mencionar que en la última sesión de control que se celebró en esta Cámara desde el Banco Azul se provocó una de las intervenciones de mayor controversia que ha tenido lugar en esta decimocarta legislatura. Recuérdese que, para responder a las críticas a la Ley Orgánica sobre Garantía Integral de la Libertad Sexual, la señora Montero Gil, titular del Departamento de Igualdad, atribuyó a la oposición promover la cultura de la violación. Semejante disparate fue objeto de reconvención por parte de la Presidencia y, de hecho, la frase fue retirada del diario de sesiones. Hoy cabe pedir a los cazarrecompensas que atacan e imputan a la derecha política desde los medios de comunicación y desde las redes sociales no sé cuántos episodios de crispación en este hemiciclo que busquen a lo largo de estos 44 años de democracia cuántas veces se ha retirado del diario de sesiones una expresión inadecuada vertida por un miembro del Gobierno. Apenas existen precedentes en nuestra democracia de un hecho como el que protagonizó en el pleno del 30 de noviembre la ministra Montero en su descabellada defensa de la ley que ha beneficiado a violadores y agresores sexuales. Señoras y señores diputados, rankings mundiales muy prestigiosos, caso del que elabora anualmente la Universidad Georgetown sobre la calidad de vida para la población femenina, han retrasado paulatinamente a España desde que gobierna Pedro Sánchez. Ocupábamos el quinto lugar con el Gobierno de Manuel Rejoy y ahora estamos en el decimocuarto puesto, pese al contumaz autobombo de la señora Montero y su elenco ministerial. Asimismo, la producción legislativa del Departamento de Igualdad, que mantiene contratada como asesora a una condenada en firme por delitos de atentado, lesiones y daños contra agentes de policía, ha estado plagada de fiascos y de profundos retrocesos sociales. Ya se están advirtiendo desde ámbitos jurisdiccionales y jurídicos visos de inconstitucionalidad en el nuevo proyecto de ley del aborto que impulsa la señora Montero, a la que, de continuar de ministra, cabría exigir en atención de nuestras relaciones diplomáticas que sus efusivos mensajes de apoyo político a la señora Cristina Kirchner, recientemente condenada a seis años de prisión, enhebritada por la justicia argentina, no se olvide del episodio expropiatorio de 2012 a la compañía Repsol con grave perjuicio de nuestros intereses nacionales. Aquella decisión expropiatoria de la entonces presidenta argentina acabó siendo una ruina para su propio país, que es lo que sucede una y otra vez con los referentes de Podemos y de la señora Montero en Iberoamérica. Por cierto, quedamos también atentos al desarrollo de la reciente intervención abierta por la Fiscalía de Ecuador sobre los negocios entre Rafael Correa e Irene Montero, Podemos, con presunta malversación de fondos públicos. Concluyo, señora presidenta, reiterando que la reprobación que se solicite que ha defendido la señora Cañizares está más que justificada, así como la petición para que desaparezca este funesto ministerio de Cuota Política. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Baldubí Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Una previa. Estamos hablando de legitimidad de este Parlamento. La legitimidad la aportan los votos y la gente que me votó a mí es tan legítima como la gente que votó a esta parte de la Cámara. Por tanto, respetemos el voto de los ciudadanos. Son todos legítimos. Doce millones votaron a esta mayoría, diez millones a esta. Por tanto, a callar. Silencio, por favor. No callen. Siguen hablando. Vamos a ver. Esta iniciativa, como todas las que presenta Vox, chorradas. O sea, cuando tienen que trabajar de verdad, no trabajan, que es para hacer enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Y luego, cada semana, una chorrada. Hoy está. Vamos a ver. Hablan ustedes en su exposición de motivos de chiringuito. ¿Ustedes hablan de chiringuito? Pero si el chiringuito es Abascal. Abascal es la perfecta encarnación del chiringuito. No hacer nada y, además, reconocerlo. No sé cómo se atreven ustedes. Hablan ustedes a hablar de chiringuito. Y luego, aguantando aquella oficina del español de aquel parásito que en gloria esté. Y, por último, hablan ustedes de ministerio innecesario y oneroso. Hombre, ustedes siempre ven la paja en el ojo ajeno, pero la viga no la ven. Tienen un vicepresidente de Castilla y León sin funciones ejecutivas. No hace nada nada más que decir tonterías y provocaciones. Y ustedes dicen oneroso. Destinen el dinero de ese vicepresidente y, entonces, tendrán ustedes razón para poder empezar a hablar. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. Gracias, presidenta. Señorías, yo no voy a entrar hoy en el fondo de este debate por falta de tiempo y porque tengo la absoluta convicción que en estos debates, fundamentalmente, ustedes quieren traer aquí confrontación y notoriedad. Y no voy a entrar en ninguno de estos dos temas. Un diputado siempre me recordaba que cuando hablamos aquí hablamos también y, fundamentalmente, no debemos olvidarlo, para el diario de sesiones, para que quede clara cuál es nuestra posición. Y yo voy a dejar clara nuestra posición de más país verdes eco en este debate, para que quede claro. Decimos no a la reprobación de la señora ministra, doña Irene Montero. Decimos no al cese de la señora ministra, doña Irene Montero. Decimos no a la eliminación del Ministerio de Igualdad en nuestro país. Y decimos no, fundamentalmente, decimos no al discurso y actitudes que sustentan sus propuestas. Por dos motivos esenciales. Porque son regresivos con los derechos de las mujeres. Una y otra vez traen propuestas regresivas a este Parlamento. Y por ser negacionista de las políticas públicas de igualdad y de combatir la violencia y situarse en contra de todo el marco legislativo nacional, europeo e internacional. Señorías, de verdad, no es necesario insultar para defender posiciones. No es necesario. Ni siquiera hace falta etiquetarles o definirles a ustedes mismos. Fíjense, son ustedes mismos los que se etiquetan y se definen cada día con sus intervenciones en este Parlamento. Son ustedes mismos los que se definen. A mí no me hace falta. Solo hay que ver el diario de sesiones. Y viendo el diario de sesiones, una, llega necesariamente a la conclusión que son los auténticos representantes de la extrema derecha europea en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabanés. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pruenz Rigo. No nos consta ningún orador. Perdona, señora Pruenz, un momento. ¿Quién va a intervenir? Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias. Buenas tardes. Pues está bien eso que decía la señora Sabanés de para qué conste en el diario de sesiones. Para qué conste en este diario de sesiones la ley solo si es sí, la ley de salud sexual y reproductiva, el plan Corresponsables, la ley trans y de igualdad LGTBI, los presupuestos generales del Estado con mayor impacto de género, el plan Me Cuida, la renovación del pacto de Estado, el reconocimiento de todos los feminicidios, el plan Camino, la estrategia para combatir las violencias machistas, la acreditación de víctima de las violencias machistas, el plan contra la explotación sexual de menores en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales, todas las medidas de respuesta a las dos crisis que llevamos en esta legislatura, todo eso, les guste algunas señorías o no, son avances, son conquistas de la calle. Y a mí solo se me ocurre decir gracias, Irene Montero, gracias a un Ministerio de Igualdad, Viva el movimiento feminista y puxa la yucha de las mujeres. Porque tenemos clara una cosa, el viejo mundo se muere. El viejo mundo quiere morir matando, pero el viejo mundo se muere. Y hay uno que está conceptualizando nuevos derechos, que está reconociendo la ciudadanía de todas las personas y que está orientando la agenda para lograr la justicia social a este gobierno. Y nos lo está diciendo el movimiento feminista en la calle. Y solamente, ya no para el diario de sesiones, sino para el grupo proponente, dos cosas. Sepan ustedes que volcar una escombrera verbal sobre un papel no es una iniciativa parlamentaria. Y, por otra parte, tengan presente que su gran aportación a los derechos de las mujeres es tener un diputado que, cuando estamos en ponencia, esas cosas que pasan a puerta cerrada, pero que está bien que la ciudadanía lo sepa, nos dice cosas como que nos vayamos a nuestra casa, a la cocina o al patio, que igual también hace falta fregarlo. Así que, como comprenderán, estaría bien que, para variar, se pusieran ustedes a trabajar, que igual hasta les motiva un poco. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Ahora sí, discúlpeme por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra la señora Pruens-Rigo. Gracias, señora presidenta. Quiero empezar mi intervención condenando el último asesinato machista de una mujer en Albacete, la víctima número 41 este año, 1.174 desde 2003. Es una lacra y hay que acabar con ella. Y lamentar que en mi comunidad, en Balears, donde faltan juzgadores especializados, policías y guardias civiles para proteger a las mujeres, donde sobran los escándalos, vuelve a ser la comunidad con mayor tasa de violencia de género. Nos disponemos hoy a debatir una iniciativa que, en esencia, propone la reprobación y petición de dimisión de la ministra de Igualdad. Y si hoy hay unos responsables de que se lleve a pleno esta PNL, con una exposición de motivos que no podemos compartir, es el PSOE. Un PSOE que permite que la señora Montero siga sentada en el Consejo de Ministros. Un PSOE que no es que sea incapaz de parar en los pies a una ministra que está poniendo en jaque todas las políticas de igualdad y protección de las mujeres, sino que es cómplice de ello. Un PSOE que es responsable de que los que no creen en las políticas de igualdad y cuestionan la violencia de género, hoy se armen de argumentos para pedir la suprisión de este ministerio. ¿Dónde está el PSOE del pacto de Estado? Después del no debate de ayer de la denominada ley trans, no existe. De hecho, el mismo movimiento feminista, a través de la plataforma contra el borrado de mujeres, escribí ayer, hoy el PSOE ha humillado al PSOE. Cuando las consecuencias jurídicas para mujeres y menores de esta nueva ley se conozcan, no digan que no les avisaron ni que es culpa de Podemos o de los jueces, como hoy, en otro ejercicio de cinismo y falta de respeto por el Poder Judicial, el PSOE presenta otra chapuza para no arreglar la ley del sí es sí. Y dice su portavoz que es para dar un toque. No a la señora Montero, no, sino a los jueces. ¿Dónde está el PSOE? Son sus leyes, es su ministra y es su irresponsabilidad. Lo dije hace unas semanas. El Partido Popular no cuestiona aquellas políticas necesarias para las mujeres, sino que cuestiona a la señora Montero. De hecho, el Partido Popular estamos orgullosos de los avances legislativos en materia de igualdad, cuando al frente de ellos ha estado alguien serio y capacitado, sea del Partido Popular o de aquel Partido Socialista anterior al sanchismo. De hecho, fue con el Gobierno del PP cuando se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la primera orden de protección, el complemento de pensiones, los avances en conciliación, el currículum ciego para evitar la discriminación. Y siguen siendo necesarias más políticas en pro de la igualdad. De hecho, son más necesarias hoy que antes de que llegara la señora Montero, porque se ha incrementado la brecha de género, la brecha salarial. Hemos retrocedido posiciones en el ámbito de la igualdad y las mujeres estamos hoy peor que antes. Sin duda, hay muchos motivos para pedir su reprobación, como deberían hacerlo todos aquellos partidos que apoyaron la ley del sí y el sí, como hacen las feministas que el pasado 25 de noviembre pedían a gritos su dimisión en la calle. 55 agresores sexuales beneficiados, 61 años de rebajas de pena, 13 escarcelaciones. Comunidades como Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Baleares con agresores en la calle antes de tiempo. El Supremo no ha tenido otra que avalar su rebaja de penas. Esto es el balance de la ley del sí y el sí, el resultado de su manera de gobernar. ¿Y ustedes acusan a los demás de representar la cultura de la violación? Mire, yo no les acusaré de tal cosa, pero desgraciadamente lo que ha beneficiado a los violadores es precisamente su ley. Y no les acusaré de tal cosa porque no voy a caer en el error que otros cayeron. No voy a caer ni en insultos ni en ataques personales que desvíen el foco de lo que realmente es el motivo para apoyar su reprobación y volver a pedir su dimisión, que es su forma de gobernar, que es la incompetencia que ha supuesto el mayor retroceso en la protección de mujeres en décadas. Mientras la ministra se dedica a perseguir carteles de empresas privadas, plagia campañas publicitarias eliminando la diversidad, defiende a Mónica Oltra o hace oídos sordos a un informe de la Unión Europea que habla de obstrucción política en el caso de las menores tuteladas de Balears. El Partido Popular no les va a proporcionar balones de oxígeno. Desde el Partido Popular lo que vamos a hacer es apoyar la reprobación y pedir el cese inmediato de la señora Montero, por respeto a todas las mujeres, por respeto a las víctimas, porque esta dimisión ya llega tarde y es solo cuestión de responsabilidad y de dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prouenz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Berja Vega. Gracias, presidenta. Señorías del Partido Popular, la intervención de Evox o de la hoy aquí tendría que hacerles pensar y mucho sobre el peaje que están dispuestos a pagar en el todo vale en contra del Gobierno. Tendría que hacerles pensar. Y miren, señorías de Evox, vienen ustedes hoy aquí a negar de nuevo la violencia de género el mismo día que conocemos que una nueva mujer ha sido asesinada por violencia de género en Albacete. Son ustedes unos irresponsables. Y me subo a esta tribuna con un propósito muy claro, el de defender las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Y no, no voy a defender ni a la ministra ni al ministerio, creo que no es necesario. Voy a defender a ultranza las políticas públicas que durante toda la democracia han impulsado los gobiernos socialistas para hacer de nuestro país un país mejor. Y miren, vamos a hablarle a los ciudadanos y a las ciudadanas, que es para lo que estamos aquí. ¿Qué son las políticas públicas de igualdad? Las políticas públicas de igualdad son una psicóloga que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género en un centro municipal de información a la mujer en un pueblo. ¿Qué son las políticas públicas de igualdad? Las políticas públicas de igualdad son los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles para acabar que seamos las mujeres en solitario quienes tenemos que cuidar de los niños y de las niñas y para acabar con la excusa de la empresa de que no se nos contrata porque cuidamos a los niños. ¿Y qué es la política pública de igualdad? La política pública de igualdad es que en los colegios se hagan cortometrajes denunciando la violencia de género, que las carreras STEM sean también para las mujeres y que en segundo de bachillerato, en filosofía, se estudia María Zambrano. Todo eso es política pública de igualdad. Y sí, también es política pública de igualdad la ley del aborto del año 2010 para acabar con los abortos clandestinos y para que no solo puedan abortar a aquellas que tienen dinero para hacerlo porque sí, la política de igualdad entre mujeres y hombres también tiene conciencia de clase. Señorías, hoy la democracia es mejor gracias a las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y eso es incuestionable. Que más del 50% de la población que somos las mujeres tengamos más oportunidades laborales y mejores condiciones de trabajo, eso hace mejor a la democracia. Que más del 50% de la población que somos las mujeres podamos elegir nuestro modelo de familia si somos solteras o casadas, si tenemos hijos o no los tenemos, eso hace mejor a nuestra democracia. Pero las políticas de igualdad no solo hacen mejor a nuestra democracia, sino que también hacen mejor a nuestra sociedad. Que los chicos consideren a las chicas sus iguales y denuncien la violencia de género, esa es la sociedad que queremos. Que las mujeres ocupemos los espacios públicos y la política, esa es la sociedad que queremos. Que las mujeres estemos dispuestas a salir a la calle y a decir alto y claro que queremos la mitad de todo, de absolutamente todo. Esa es la sociedad que queremos. La democracia española y la sociedad española son hoy mejores gracias a las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Y miren, para llegar hasta aquí, dos protagonistas. El primero, el feminismo. Y el segundo, el PSOE. El feminismo, como teoría ilustrada, pero también como movimiento civil organizado, ha alumbrado el camino de la democracia. El feminismo ha detectado los problemas y ha propuesto una agenda. Gracias a las feministas, la democracia no es ya una democracia de varones, es una democracia de valores. Y miren, señorías. El segundo, el PSOE. Y sí voy a defender al feminismo socialista. Y a mis compañeras, las socialistas feministas del PSOE. Porque gracias a las feministas del PSOE tenemos despenalización del aborto, de los anticonceptivos, paridad en las listas, ley contra la violencia de género, ley de igualdad, ley del aborto, pacto de Estado contra la violencia de género, la ley de la dependencia, los permisos iguales e intransferibles, planes de igualdad, la coeducación. Porque todo eso lo defendieron las feministas del PSOE. Hoy la democracia es mejor y la sociedad también. Y voy terminando. También defiendo aquí una traición. La tradición de las feministas socialistas del PSOE, con conciencia de clase, abolicionista de los vientres de alquiler y abolicionista de la prostitución. Que sí, señorías, será ley. Y termino, presidenta. Mi generación, mis compañeras de generación y yo, somos herederas con orgullo del mayor legado que el PSOE le ha dado a la democracia. Que sin duda es haber edificado las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres en toda España. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Berja. Señora Cañizares, ¿acepta a su grupo parlamentario la enmienda presentada? Muy bien, están trabajando en una transaccional. Muy bien, muchas gracias, señora Cañizares. A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del grupo parlamentario mixto, señor Butrán Paísa, relativa a la crisis energética y a la transición ecosocial. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Butrán Paísa. Bien, gracias, presidenta. Espere un segundo, señor Butrán. Señorías, les pido un poco de silencio, por favor. Espera un momento. Muchas gracias, señorías. Vamos a continuar con la siguiente iniciativa, por favor. Gracias, presidenta. Decía que la interpelación fue hace más de un mes, el 2 de noviembre, por azares del calendario parlamentario, y en estas semanas la actualidad nos ha ofrecido algunas aportaciones más para el debate. Principalmente, la moción remite a la COP26, celebrada el año pasado en Glasgow, y entre medio se ha celebrado la COP27 en Egipto. Pero poco han cambiado las cosas. Es evidente el incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. El Global Carbon Project publicaba hace pocos días que ya se ha batido el récord histórico de emisiones. Una línea ascendente que solo se interrumpe en las últimas décadas por crisis, como recientemente la pandemia. Pero ya está. Ya hemos superado los índices de emisiones del 2019 e incluso estamos en un máximo histórico. Negligencia absoluta que no tiene en cuenta las advertencias científicas sobre los efectos drásticos del cambio climático en las sociedades humanas, en la agricultura, en los fenómenos climáticos extremos, en la salud de las personas, en la habitabilidad del planeta. Tan solo los países del sur global parecen tomarse en serio las amenazas del calentamiento. La metáfora de la inundación, es decir, que el agua llegará antes a los que están por debajo, parece estar detrás de las negligencias de las potencias capitalistas. Contrastan los 200 millones anuales que comprometió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la preservación del Amazonas, con los 30 que el presidente Sánchez anunció en la COP27. El Estado español ya parte de una autoexigencia muy deficiente, penosa incluso, puesto que aprobó una ley de cambio climático que está muy por debajo de cualquier recomendación científica. Se refiere a nuestra moción que la transición ecosocial será un proceso de cambio histórico, civilizatorio, que deberá alcanzar la forma en la que hoy entendemos la agricultura, la industria, la relación entre el mundo urbano y rural y el ámbito del trabajo en general. Cambios que, sin duda, implicarán la reducción de la jornada laboral y un mayor reconocimiento a los cuidados y las tareas reproductivas. Pero que si hay dos ámbitos extremadamente urgentes, esos son el transporte y la generación de energía. Y en esos hemos centrado los puntos que hoy traemos a votación. No se entiende que con una crisis del diésel que acecha se haya optado por sufragar el combustible sin, paralelamente, un ambicioso plan de ferrocarril que piense en el futuro. No se entiende que se sigan poniendo límites al autoconsumo de energías renovables o sí que se entiende por el poder de las grandes eléctricas. El descenso energético es inevitable y lo que nos debe preocupar es la dimensión social de este decrecimiento. Porque sí que habrá decrecimiento y racionamiento, pero por la vía de los precios. Es decir, que quien dejará de consumir será quien no se lo pueda permitir y, por tanto, se profundizarán las diferencias sociales y de clase. Por eso, la moción propone dos cuestiones básicas para evitar estas diferencias. La salida del sistema marginalista y el control de precios. Decía Jorge Rieschmann en un artículo reciente que la desesperanza es un lujo que no podemos permitirnos, pero que esta consigna solo sirve si va de la mano con esta otra. Y el autoengaño tampoco. Hoy el autoengaño toma varias formas. Una, ya la he mencionado, y es la metáfora de la inundación. Creerse que porque estamos en la cima, seremos los últimos a los que nos lleguen las consecuencias del calentamiento global o de la crisis energética. Autoengaño y cinismo, cabría decir. Otras formas de autoengañarse son las propias del tecnooptimismo, ya sea el camión eléctrico de Tesla, el hidrógeno verde o la fusión nuclear. Tecnologías, todas ellas, que se anuncian como clavos ardientes para seguir creciendo ilimitadamente, ignorando o bien la dificultad de su implantación masiva o bien las bajas tasas de retorno energético. E ignorando, en general, los límites biofísicos del planeta. La transición ecosocial es una urgencia. Abordándola daremos esperanza. Pero me temo que el debate que seguirá a mi intervención será una retaíla de autoengaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Gracias. Gracias. En este momento, caso subregla, porque yo voy a manifestar nuestro voto favorable a su iniciativa. Y lo vamos a apoyar tanto por las medidas concretas que plantea como por el fondo que les anima a plantear esas iniciativas concretas. Entonces, como digo, estamos de acuerdo con el fondo y con la forma. Estamos de acuerdo con las cuestiones concretas que plantean, lo que tiene que ver con la necesidad de modificar la ley de cambio climática aprobada en esta misma Cámara para superar ese raquítico, ese insuficiente y a la vista está porcentaje del 23% de la reducción de emisiones y situarnos en la del 55, que era la que tenía que haber venido incluida en la ley para conseguir esos efectos positivos de reducción de las emisiones en el horizonte del 2030. Lo vamos a apoyar también porque creemos que el compromiso de la COP26, la de Glasgow, no siquiera la que se ha celebrado hace escasos días en Egipto, ya planteaba una reducción de emisiones más ambiciosa para alcanzar el objetivo de evitar el calentamiento global por encima del 1,5 grados centígrados. Lo vamos a apoyar también porque creemos que es necesario acabar con el sistema marginalista a los precios de energía. Lo vamos a apoyar porque creemos que hay que controlar el precio final de la energía y porque hay que hacer de alguna manera frente al oligopolio eléctrico, a las grandes empresas que siguen condicionando nuestras vidas para poder seguir manteniendo sus escandalosos márgenes de beneficio. Y lo vamos a hacer también porque plantear el autoconsumo como una necesidad es perentorio y, en ese sentido, nos parece razonable que se aumente hasta los cinco kilómetros la distancia para dicho autoconsumo. Y si tanto le costa al Gobierno pasar de los 500 metros a los dos kilómetros, espero que sean mucho más veloces en pasar de los dos a los cinco kilómetros para así conseguir este objetivo. Como digo, todas las iniciativas concretas nos parecen bien y serían suficientes para mostrar nuestro voto favorable a la moción. Pero, sobre todo, vamos a votar a favor por el debate que plantea, porque plantea un debate desde nuestro punto de vista riguroso y un debate que trasciende el ruido que en esta Cámara se hace protagonista con demasiada recurrencia y que evita que podamos hablar de cosas que de verdad nos afectan a todos. En las últimas semanas, probablemente desde el inicio de la legislatura, pero en las últimas semanas con mayor incidencia hemos oído hablar de términos en política como apocalipsis, la desintegración de España. Todo esto lo utilizaban los grupos de la oposición, los grupos de la derecha, para afear o para cuestionar determinadas actuaciones del Gobierno. Probablemente dándonos más importancia a lo que tenemos, a las fuerzas independentistas de izquierda de este hemiciclo, porque nos sitúan en el epicentro de todas las decisiones. Señorías, ninguna de las iniciativas, por lo importante que sea, ni es el apocalipsis ni es la desintegración de España. Lo que puede ser la desintegración de España, lo que puede ser el apocalipsis global, es precisamente no hacer frente al cambio climático, no hacer frente a la crisis energética y no iniciar una transformación ecosocial, que es, en definitiva, lo que plantea el texto, es lo que plantea la moción y es por lo que estamos de acuerdo. El mayor reto civilizatorio de todos los tiempos es el que tenemos por delante. La transición acelerada de una matriz energética de base fósil a otra de base renovable en un tiempo marcado por la emergencia climática, por la emergencia ecológica. Eso sí es un reto global, que puede ser, si no lo abordamos en condiciones de suficiencia y de voluntad, apocalíptico. Y eso es mucho más apocalíptico que llevarse las manos a la cabeza porque algunos grupos de activistas jóvenes decidan hacer acciones simbólicas frente a obras de arte. Obras de arte que probablemente mucha gente no conocía, pero que van a cerrar las vestiduras porque hayan sido siquiera ensuciadas de manera bastante inocua. Pero, como decía, lo que toca ahora es entrarle de lleno a este debate y ese debate necesita de una estrategia. Nosotros en Euskal Herria Viento tenemos una voluntad clara de definir una estrategia energética para una transformación ecosocial. De hecho, ya estamos en ello, para definir esa estrategia energética de cara a una transformación ecosocial en nuestro país, en Euskal Herria. Y creemos que lo que es bueno para Euskal Herria, y lo hemos dicho muchas veces de esta tribuna, puede ser bueno para otras naciones y para otros pueblos de Europa o del mundo. Creemos que una estrategia como la que planteamos se tiene que centrar tanto en el cómo, como en el quién, como en el dónde y como en el cuándo de la transformación energética. Y tenemos que ser conscientes de que las transformaciones necesarias sobrepasan lo energético y abarcan todas las disciplinas, todos los aspectos de la actividad socioproductiva. La era fósil toca a su fin. Y si no queremos entenderlo, si no queremos entender los límites finitos del planeta, si no queremos entender nada de eso, probablemente cerraremos los ojos. Pero no estaremos abordando la gran amenaza que tenemos delante. Porque el sistema energético sigue dominando en la actualidad por un 85% de las energías fósiles. Tenemos una alta vulnerabilidad energética y tenemos una gran dependencia exterior. Es, por tanto, un reto enorme, pero también una oportunidad. Una oportunidad para profundizar en la soberanía energética, para pueblos que sean energéticamente soberanos, para territorializar nuestro consumo, para que seamos capaces de producir aquello que necesitamos y de producirlo nosotros y nosotras. Y de que los beneficios de aquello que producimos repercutan y reviertan en nuestro territorio y en nosotros y en nosotras. No en las cuentas de beneficios de empresas del IBEX 35, como Iberdrola, Energy, Naturgy o EDP u otras. Y queremos también democratizar los medios de producción. Porque no sería razonable que la necesaria, la irreversible transformación que nos tiene que llevar hacia el aumento de la potencia de energías renovables vuelva a ser un coto de negocio, un área de negocio para las empresas que nos han llevado al lugar en el que estamos. Haciendo todo esto, democratizando los medios de producción, territorializando nuestro consumo y avanzando en la soberanía energética, podremos acabar así con la preponderancia de los combustibles fósiles, con el poder corporativo de las empresas transnacionales y los fondos de inversión y podremos también acabar con la concentración de riqueza que sigue despojando de bienestar a cada vez más gente en este planeta. Porque la realidad es que lo que estamos viviendo ahora es una carrera, como en el Titanic, en la que la primera clase y la segunda clase de ese barco a la deriva, que sería el planeta, están amasando todo aquello que pueden con la esperanza, quizás más que la excusa, de que ellos puedan salvarse de este colapso. Y lo que están haciendo es acelerar las condiciones de irreversibilidad y de empobrecimiento generalizado y colectivo para todos y para todas. Se trata, por tanto y termino, de apostar por las renovables, pero de renovables con control público, con un control democrático y con un control al servicio de la ciudadanía, de reducir el consumo porque hay que decrecer tanto como seamos capaces de hacerlo, sí, porque es necesario y se trata, como digo, y termino en que el control público redunde en beneficio de todos y todas, para que el nuevo ciclo que podemos abrir no sea un ciclo en el que los de siempre, las grandes empresas del IBEX 35, sigan haciendo negocio a costa de nuestras necesidades, a costa de nuestro derecho a tener vidas plenas y vidas dignas. Muchas gracias. Gracias, León. Hoy debatimos una moción de la CUP en la que podemos compartir, desde luego, algunas de sus reflexiones y diagnóstico, pero diferimos en cuanto a la propuesta de sus medidas en general. Nos ha traído en la moción el planteamiento, sí, del informe de los límites del crecimiento del año 72, impulsado por el Club de Roma y del encargado a investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que se afirma la imposibilidad física de un crecimiento material infinito en un planeta finito. Y estamos de acuerdo, la transición, como dice la moción, no puede suponer hacer exactamente lo que hace hoy la civilización industrial, simplemente cambiando de fuentes de energía. Y hay informes, además, que afirman que es imposible mantener el actual nivel de consumo de energía, incluso con fuentes renovables, porque hoy, frente a la mayoría de los combustibles líquidos procedentes mayoritariamente de combustibles fósiles para usos energéticos y no energéticos, no hay alternativas fáciles, como por ejemplo en el transporte, que se basa fundamentalmente en derivados del petróleo. Por lo tanto, será necesario poner en marcha medidas accesibles para reducir el uso de recursos naturales y también las emisiones, también para reducir la desigualdad, aunque puede que sean medidas no definitivas, porque muchas veces, si los costes son demasiado altos y pocas las mejoras, serán más difíciles de implantar. Y aquí creemos que juega también un papel muy importante la sociedad, la ciudadanía, todas nosotras y nosotros, porque todas y todos deberemos renunciar a parte de ese bienestar actual. El cambio climático y la crisis energética nos están obligando a modificar nuestras pautas de comportamiento y de consumo y a cambiar el modelo económico, una realidad que debemos afrontar, pero que, sin embargo, discrepamos, como he dicho, de algunas de las medidas o soluciones que proponen. Modificar la ley de cambio climático para aumentar los objetivos de reducción de emisiones. ¿A qué obedece? Porque lo cierto es que de poco va a ser mejor modificar los objetivos en un papel si no disponemos de los elementos o las capacidades para que estos sean alcanzables. Habrá que tener en cuenta la situación de partida que tenemos y la capacidad que tenemos, porque no por correr mucho podamos llegar antes. Podríamos estar de acuerdo con la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional para que, al menos, las industrias tengan mayores objetivos climáticos y, por tanto, más ambición colectiva y que debería ir de la mano de los gobiernos para difundir, en este sentido, desde luego, las mejores prácticas existentes y se fomente dirigir el capital hacia las inversiones en economías baja en carbono. En cuanto a terminar con el sistema marginalista, como premisa está bien. Nosotros siempre hemos abogado por un cambio porque los costes de las tecnologías de hoy nada tienen que ver con aquellas para cuando se diseñó este mercado. Pero lo cierto es que esto depende de Europa y no está en nuestras manos. Europa ya ha abierto la puerta a una modificación y diferentes gobiernos lo están impulsando y esperamos que pronto veamos esa modificación. No estamos de acuerdo, sin embargo, con el control de precios per se. Lo cierto es que estamos en una situación excepcional de precios energéticos, inusualmente altos, que efectivamente requieren medidas adicionales para combatir la pobreza energética que ha aumentado en esta situación excepcional. Y tampoco estamos de acuerdo con aumentar hasta cinco kilómetros el autoconsumo compartido. Se ha ampliado de 500 a 2 kilómetros y entendemos que esto es suficiente porque además hay que tener en cuenta que el autoconsumo compartido está exento del pago de cargos y peajes por lo que cuanto más se amplíe la distancia, más habrá que pagar entre todos los demás que no tengan autoconsumo y tendríamos que valorarlo. Abogamos, eso sí, muchísimo más por las comunidades energéticas para las que no hay límite y gozan de muchos y mayores y mejores beneficios. En cuanto al traspaso de Rodalíes, una reivindicación que entendemos pero que no entendemos que deba ser objeto de una moción sino de un entendimiento y de una negociación entre los gobiernos implicados. Por todo ello y no sabiendo si la votación se va a realizar por puntos si luego nos lo dice, pues nos aclararemos porque a lo mejor algunos puntos podríamos votar que sí y otros, pues bueno, sería un no o alguna extensión. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados. Gracias, presidente. Señorías, la moción que hoy debatimos cuadra perfectamente con lo que cabría esperar de una propuesta de la CUP, una iniciativa profundamente populista que parte de postulados engañosos para dar soluciones simples a problemas complejos. Supuestas soluciones que lejos de solucionar nada no traen más que nuevos problemas. El gran ejemplo de ello son premisas como que la tecnología nuclear es menos segura o más mortífera que las otras tecnologías de producción de energía o que tenemos que elegir entre nuclear o renovables, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que nos encontramos ante una situación en la que nuestro mix energético eminentemente renovable requiere de una energía de respaldo para los momentos de intermitencia del suministro, a los que desafortunadamente están sujetas a día de hoy las fuentes renovables. Ante esto teníamos dos opciones, o recurrir al gas como energía de respaldo o recurrir a la energía nuclear, cuando la propia Comisión Europea reconoció ambas energías dentro de la taxonomía verde. Pues bien, el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos decidió apostar por el gas en lugar de apostar por la energía nuclear. ¿Por qué? Pues por pura ideología, por prejuicios. Y en esto coincide con las señorías de la CUP, porque afirmar que ya, como ya hizo el señor Sánchez en esta misma tribuna, que la energía nuclear no es segura es engañar directamente a los españoles. La evidencia ha demostrado que la energía nuclear es, de hecho, una de las fuentes de energía más seguras que existen. Produce 40 veces menos víctimas mortales que las centrales de gas y 350 menos que las de carbón, siendo una de las energías con menos peligro para la vida humana junto a las renovables. Pero ustedes prefieren seguir haciendo demagogia. Otras falsas premisas de las que parte la CUP son modelos claramente inaplicables como soluciones a todo. No se propone una empresa pública de energía, sino que se afirma que la solución es expropiar y nacionalizar todas las empresas energéticas. El decrecentismo queda así como el único modelo viable, lo cual puede ser cierto si el escenario que se defiende es uno de expropiación de empresas privadas y de negociación sistemática de tecnologías que sostengan la descarbonización, como son la nuclear para el respaldo o la de hidrógeno para la electrificación. Pero, miren, cuando hablan de terminar con el sistema marginalista de precios de la energía, los liberales no nos cerramos a plantear nuevas opciones, pero ello debe hacerse con rigurosidad y conocimiento técnico, no con populismo e ideología. Primero porque dicha reforma, o en este caso ruptura, tal cual plantea la CUP, habría que hacerla a nivel comunitario. Y, en segundo lugar, porque no se menciona en absoluto qué alternativas plantean al sistema marginalista. Tampoco se abunda más en la propuesta de controlar el precio final de la energía, tanto la eléctrica como térmica, para combatir esa pobreza energética que existe. Desde Ciudadanos llevamos meses reclamando al Gobierno que cumpla con su obligación de reformar el PVPC para reducir su exposición al inestable mercado mayorista, pero sigue haciendo oídos sordos y todavía no ha llegado hasta esta Cámara. Porque les recuerdo, señorías del Gobierno, que se comprometieron legalmente, en el Real Decreto Ley 10 barra 2022, a ejecutar esta reforma antes del 1 de octubre. Y todavía seguimos esperando. Y, por último, no podía faltar en esta moción la pátina ideológica nacionalista de las señorías de la CUP, que quieren imponer a medida sobre la crisis energética, como hacen siempre. Y me refiero a su propuesta de impulsar un mayor uso del ferrocarril, pero mediante un traspaso de competencias de Rodalíes a Cataluña y Comunidad Valenciana. Lo primero que nos viene a la mente es por qué solo esas dos comunidades autónomas y no al resto. También cuál es la explicación sobre cómo se impulsaría el uso del ferrocarril gracias al traspaso de esas competencias. A nuestro entender, la forma de conseguir ese impulso es reclamar mejores infraestructuras y servicios, como hace nuestro grupo parlamentario, que la semana pasada, sin ir más lejos, propuso ampliar, por ejemplo, los horarios de cercanías Rodalíes. Muchos estudiantes y trabajadores, sobre todo los que se dedican a la hostelería, no tienen posibilidad de usar los trenes de cercanías para volver a casa al finalizar su jornada, viéndose obligados, en la mayoría de los casos, a tener que movilizarse en coche. Igualmente, y muy especialmente en fines de semana, se impide también a quienes se encuentran aprovechando su tiempo de ocio nocturno a usar el transporte público, forzándolos a depender del coche justo cuando este, en realidad, es menos indicado. Es imprescindible reforzar la red de cercanías, tanto su infraestructura como, sobre todo, sus servicios, para adaptarlo a las necesidades de movilidad de las áreas metropolitanas. Pero lo que no se soluciona es con el traspaso de competencias. Y es por todo esto que votaremos en contra de esta moción de la CUP. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Compartimos con el compañero Botrán y con la CUP el análisis en relación con la crisis energética y climática y, en consecuencia, también la necesidad de avanzar en la transición ecosocial, que implica en nuestro juicio un cambio de paradigma que solo es posible con el cuestionamiento de las bases de un sistema capitalista que es, hoy por hoy, el responsable de la explotación voraz de los recursos naturales, tanto como de la clase trabajadora y de los pueblos. Es por eso que, en el abordaje de esta transición ecosocial, nos parece imprescindible una perspectiva nacional y de clase. En todo caso, coincidimos en cuestionar el actual modelo de generación de energía, incluido el que este Gobierno impulsa para las renovables, que realmente dejan manos de las empresas y que es evidente que es un sinsentido, como afirma el proponente, confiar este proceso a las empresas del oligopolio eléctrico, lo que nos impele a considerar la necesidad perentoria de colocar la producción de energía bajo control público. Galicia, como país, está afrontando una verdadera ofensiva de espolio eólico con más de 300 proyectos en marcha encabezado por empresas como Iberdrola sobre la base falsa de que la transición energética y la crisis actual se soluciona con más instalaciones sin considerar un cambio profundo de modelo ni pararse en las afectaciones sociales, patrimoniales o ambientales que provocan mientras se siguen poniendo dificultades al autoconsumo, se mantiene el sistema marginalista o no se pone tope a los precios de la energía. Por eso, aún este domingo, miles de personas salieron a las calles en 19 localidades de Galiza para gritar eólica sí, más no así. Parece que destruir nuestro medio natural, nuestro sector primario y su modo de vida en nombre de un futuro verde, es la última distopía de este capitalismo español que padecemos. Y, evidentemente, estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en el impulso a un transporte público ferroviario de calidad en el que este gobierno quede mucho aún que hacer. Gracias. Tiene la palabra el señor Valdobirro. Muchas gracias, presidente. Decirle al señor Potrán que votaremos a favor y, además, votaremos a gusto. Y será muy curioso ver quién vota a favor y quién vota en contra de esto, porque, en definitiva, aquí, como en la pilota valenciana, hay rojos y azules. Y los azules siempre van para unos y casi todos los rojos siempre vamos para la inmensa mayoría. Por supuesto que estamos de acuerdo con acabar con el sistema marginalista. Es un sistema que lleva años expoliando los bolsillos de los ciudadanos. Es decir, los beneficios de las empresas del oligopolio eléctrico no paran de crecer a costa de los bolsillos de los ciudadanos y por no hacer absolutamente nada. Es decir, que en lugar de hacer la cultura del esfuerzo, hacen la cultura de la zanganería. Es decir, no hacer nada y obtener mayores beneficios. Segundo, controlar el precio de la energía. ¿Se ha visto la utilidad de controlar el precio de la energía? Cuando se ha controlado el precio de la energía, con la excepción ibérica, los precios han bajado y solo hay que ver cada día los precios de la luz, en Portugal, en España y en los otros países europeos. ¿Aumentar la distancia máxima para el autoconsumo? Por supuesto que sí. Hay muchos terrenos marginales al lado de las ciudades que son los que se tendrían que utilizar para poner las plantas solares y no que las grandes eléctricas y los oligopolios y los fondos de inversión nos dijeran dónde tienen que ir las plantas. Empezar por los tejados de los edificios, por los tejados de los polígonos industriales, por los terrenos marginales. Y luego, si hace falta, poner plantas solares ordenadamente con el consenso de la población rural y no donde nos diga hidroeléctrica o el fondo de inversión que toque. Y, por último, absolutamente de acuerdo con el traspaso de cercanías. Evidentemente, la eficiencia de un servicio aumenta cuando las decisiones se toman más cerca de los ciudadanos. Eso lo comprobamos en las comunidades autónomas y eso, por ejemplo, lo pueden comprobar. Al revés, los aficionados del Valencia Club de Fútbol, tienen un dirigente en Singapur que no le interesa nada lo que le pase al Valencia y así le va al Valencia. Por tanto, sí, queremos que las cercanías se gestionen desde nuestra comunidad autónoma, pero queremos tener las inversiones y el presupuesto que tienen las cercanías de Madrid. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comun Poder en Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jobert Díez. Buenas tardes, Presidenta, Senyoras. Buenas tardes, Presidenta, Senyoras. Permítanme comenzar recordando el artículo 45 de la Constitución. Esta Constitución, en la que en mi espacio respetamos, pero que sin duda hay que modificar para que se adecua a los tiempos y sea más justa socialmente. El artículo 45 es el que menos se cumple y el que más se pisotea y es un artículo hermosísimo. Les voy a leer los dos primeros párrafos. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Volvemos a debatir una de las temáticas centrales sobre las que debería girar gran parte de nuestra actividad parlamentaria, como lo es el tratamiento de medidas para hacer frente a la emergencia climática y, en consecuencia, la transformación energética de nuestro país. Porque hay que insistir, señores de la derecha. No tenemos planeta B, nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Ya se han expuesto en este hemiciclo muchos datos que la comunidad científica utiliza para avisar de la peligrosidad del camino que estamos emprendiendo y que solo los que declinan la evidencia científica, los valedores de las grandes empresas especuladoras y de energía, son capaces de negar. Aunque me gustaría remarcar alguno de estos datos por si puede despertar conciencias o que se ponga colorado algún negacionista. El 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertización y el 70% de nuestras demarcaciones y digas presentan altos niveles de estrés. Este es solo un dato, pero sus consecuencias son terribles para nuestro territorio. Vamos caminos de convertirnos en el primer gran desierto de Europa. Demasiadas veces hablamos de los efectos del cambio climático como algo global, y así es. Pero probablemente acercar sus consecuencias a las puertas de nuestra casa puede ser más efectivo para despertar mayor conciencia social, pero sobre todo empresarial. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, solo 10 empresas son responsables del 18% del total de las emisiones nacionales, mientras que las 30 empresas más contaminantes lo son del 25%. Además, según datos de Intermonoxfam, el 10% más rico de la población emite casi el 50% del CO2. Eso también nos dice de manera muy clara dónde debemos poner el foco. Y así lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo en la próxima legislatura. En Baleares, por ejemplo, sabemos que el 80% de nuestras emisiones provienen de la producción de energía y del transporte. Por esto hemos creado el IBE, nuestra primera empresa pública de energía que ya comercializa los primeros kilovatios de energía pública verde. Estamos entre las cinco primeras comunidades con más puntos de carga para vehículos eléctricos, sin dejar de implementar medidas para fomentar constantemente el uso del transporte público. Además, ya hemos impulsado un horizonte de disminución de emisiones superior al 55% para 2030, o el aumento de distancia máxima para acceder al autoconsumo compartido, porque las comunidades autónomas también se tienen que implicar. Sabemos cómo hacerlo, o al menos sabemos qué camino debemos seguir para impulsar políticas transformadoras para afrontar el desafío climático y de transición energética. Por esto, nosotras sí hemos apoyado los presupuestos para el próximo año, porque sabemos que van por el buen camino. Los presupuestos aprobados la semana pasada son los más verdes de la historia democrática de nuestro país. Más del 30% de las partidas presupuestarias contempladas están pensadas, directa o indirectamente, para una integración transversal del ecologismo en el funcionamiento de nuestro país. Y eso es claramente una buena noticia. Señor Botrán, soy perfectamente consciente de la importancia que su grupo da al desafío climático y esta moción así lo demuestra. Pero, sinceramente, no se puede entender su voto en contra de la población de los presupuestos alineándose con los partidos de la derecha y de la extrema derecha de este hemiciclo. Todos tenemos aquí una responsabilidad política, pero, por encima de todo, tenemos una responsabilidad humana y creo que su grupo dejó escapar una gran oportunidad para dejar los programas partidistas de lado y dar apoyo a una problemática que no solo nos enseña a todos, sino que necesita de todas y todos. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Requejo Novoa. Gracias. 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 Con su permiso, señor presidente. La moción que presentan se basa en premisas, al menos, muy discutibles. El origen antropocéntrico del cambio climático. Si no fuera así, la emergencia climática que impregna toda su acción política, la del consenso por regre, se les caería como un castillo de naipes. En la religión climática lo llaman, pero yo les veo más como una secta, una secta inquisitorial en la que el disidente es cancelado socialmente. Aniquilan la esperanza. Han aparecido jóvenes activistas que se dedican al terrorismo cultural en los museos. Para generar más pánico, nos avisan que esta crisis es anterior a la originada por la guerra de Putin y que es de escasez, que ya alcanzamos el pico de producción del petróleo. El geólogo Marion King Hoover, en 1956, lo pronosticó para el año 1970. Campbell, para el 2000. Sin embargo, en el 2016 se consumió más del doble del petróleo que en el 2000. ¿No podrá ser que la disminución del descubrimiento de nuevos yacimientos se deba a la falta de prospecciones de las petroleras que ya no ven rentables estas inversiones en un mundo descarbonizado y fanatizado? Europa representa el 10% de las emisiones mundiales de CO2, de las que España es nada más que el 0,7, mientras China representa ya solo un tercio y ni ha acudido al COP27, tampoco la India ni Rusia. Solo Europa disminuye sustancialmente sus emisiones y la reciente ley de cambio climático de 2021 ya les parece poco. Han preguntado en el complejo petrolífero de Tarragona qué consecuencias van a tener sus ocurrencias. Nos amenazan con un futuro apocalíptico y nos venden como progreso la renuncia al vehículo privado, cuando ha sido una conquista de libertad para la clase media y trabajadora. ¿Qué opinan los payeses de Lérida de tener que comprar un tractor antes de 10 años? ¿Un tractor eléctrico? ¿Lo ven posible? Nos hablan de transición justa y los españoles no se fían. Saben de las promesas falsas en las cuencas mineras y que solo quedó el abandono. De las centrales térmicas voladas por los aires sospechan que correrán la misma suerte. Basta y como ejemplo el estado actual de la central nuclear de Zorita. Antes trabajaban 600 personas, hoy 50 y esperando el desmantelamiento total. Han sido incapaces de crear nuevos trabajos. Su progreso es tan cutre como las camisetas con las que vienen al Parlamento. Han perdido la ética y la estética. Quieren ir más atrás de la España de 600. Y recuerda, recuerdan, no tendrás nada y serás feliz. A base solo de renovables es imposible mantener el nivel de consumo energético actual al recolectar una energía difusa, que es el sol e impredecible como el viento. La huella ecológica será mucho mayor. No somos negacionistas, tan solo agnósticos de su fe ciega climática y por eso reclamamos prudencia y conservar un mix energético variado. Un mix variado es incluir en buena medida la fotovoltaica y la eólica, pero respetando el paisaje y el paisanaje, potenciar el autoconsumo solar y la generación distribuida. Propusimos en la ley de cambio climático una ordenación del territorio para emplazar las renovables y conservar el uso del suelo a agricultores y ganaderos y evitar la especulación. Especulación que reconoció la ministra en este mismo estrado el día en que les contestó. Como también reconoció la falta de almacenamiento energético, por lo que reclamamos la transformación de las presas en embalses de bombeo y que sean condición en los nuevos plegos de las que vayan a calucar las concesiones. Un mix variado sería no solo conservar las nucleares, sino invitar en el futuro con pequeños reactores modulares que revitalizarían un sector nuclear español que aún es puntero en el mundo y consumirían el combustible en arreado, por lo que no tiene ningún sentido construir un almacenamiento geológico profundo, como anuncia el séptimo plan de residuos. Practifiquen y construyan el ATC, que es óptimo en seguridad y tienen el sitio y el dinero recaudado. Inversiones millonarias de estudios y accesos ya realizados. Así, se ahorrarán la construcción de las celdas calientes que necesitan primero zorita al estar desmantelado el cofre del reactor. No tienen sentido siete almacenes dispersos por España y menos si se cierran las centrales. Un mix razonable es no prohibir estudios de prospecciones y aprovechar los recursos de minerales radiactivos e hidrocarburos que España tiene. Así tendrán los españoles energías a un precio razonable y no la proveza energética a la que parecen haberse designado. Vox trabajará sin descanso para parar el golpe de Sánchez. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Gago Bucarín. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Les confieso que he tratado, por sorprendente que parezca, de localizar puntos de encuentro con los planteamientos desarrollados por un partido antisistema, por un partido anticapitalista como la CUP. Pero le tengo que confesar que me ha resultado prácticamente imposible, más allá de reconocer las agravantes consecuencias que tiene el cambio climático, la importancia de implementar el autoconsumo y la importancia también de incorporar el ferrocarril como movilidad sostenible de transporte. Porque ustedes hablan de las consecuencias sociales que tiene la crisis energética, pero, sin embargo, las medidas que han propuesto hoy aquí lo único que hacen es agravarla. Por una parte, hablan de la importancia, de la necesidad de expandir las energías renovables, pero luego vienen aquí a criticar a las empresas nacionales que las implantan. Por lo tanto, a nosotros se nos extraña esa forma y esa doble vara de medir. Mire, aquí le puedo hacer una muestra o le voy a enseñar una muestra de una de sus influencias en materia de implementación de energías renovables. Nuevo freno a las renovables en Cataluña con la llegada de la exdiputada de la CUP, Mireia Goya, a la Generalitat. Por otra parte, hablan también de la posibilidad de potenciar la energía eólica en nuestro país, pero, sin embargo, alarman diciendo que no hay minerales suficientes para fabricar aerogeneradores. Yo creo que es bueno que sepa que en estos momentos se está produciendo el 40% de la electricidad en nuestro país, según datos de Red Eléctrica, con energía eólica, con regeneradores instalados en nuestro país. Yo le garantizo que queda mucho margen aún para la producción nacional y la fabricación nacional en plantas españolas de aerogeneradores y la capacidad de implantar en suelo español y también offshore de muchos aerogeneradores en nuestro territorio. Y, en tercer lugar, hablan también del interés de la energía solar, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero luego, sin embargo, están en contra de los huertos solares. También tengo otra noticia reciente que refleja su posicionamiento en Cataluña sobre la energía solar. Dice que la CUP intensifica su ofensiva contra los proyectos fotovoltaicos. Y, en cuarto lugar, también están en contra de la energía nuclear en el mix energético. Y yo le pregunto, señor Botrán, entonces, ¿cómo pretende usted, cómo pretende la CUP dotar de energía eléctrica a los hogares catalanes? ¿Cómo pretende la CUP dotar de energía eléctrica a las pymes y a las empresas catalanes este invierno? Si no quieren huertos solares, si no quieren energía nuclear, me puedo explicar cómo quieren ustedes dotar de energía eléctrica a las empresas y a los hogares catalanes. En definitiva, señor Botrán, ni quieren huertos solares ni creen en la fortaleza de los aerogeneradores, demonizan a las empresas de energías renovables y están en contra de la energía nuclear. Señoría, ¿cuál es su propuesta? Pues ya lo ha dicho, nacionalizar la energía, es decir, que le entreguemos a usted y a ustedes la posesión y el dominio energético en nuestro país y volver a finales del siglo XVIII antes de la Revolución Industrial. Eso es la propuesta de la CUP y eso es lo que nos propone el partido, que además es aquí ampliamente apoyado por partidos minoritarios. En definitiva, señoría, con toda la humildad le digo, en nombre de mi grupo parlamentario, que es muy difícil apoyar esta propuesta de ley. Es más, casi le diría que no hay por dónde cogerla, ni desde el punto de vista energético ni desde el punto de vista de las garantías sociales. Es posible, porque hoy ya hemos visto que todo es posible, que este Podemos socialista, como el señor Pedro Iglesias o el señor Pablo Sánchez, como ustedes quieran llamarle, pues igual les brinda el apoyo del Gobierno. Pero yo le puedo asegurar que nosotros somos un partido de Estado y yo le puedo asegurar que nosotros nunca vamos a pasar, ni por lo que dice el señor Pedro Iglesias ni por lo que defienden ustedes con esta moción. Mire, España necesita hoy más que nunca un partido serio y España necesita más que nunca hoy un partido que desarrolle una transición ecológica y energética inteligente. España necesita una transición que defina con ambición nuestro compromiso de futuro y que consolide nuestra solidaridad con las generaciones futuras, pero que tampoco se olvide de las presentes. Los españoles no necesitan discursos que hablen ni de crecer, ni de vivir peor, ni de volver a aislamiento, que es lo que usted propone. Tampoco necesitan discursos que le hablen de sesgos tecnológicos que nos alejan de los objetivos, porque hoy efectivamente emitimos más CO2 que hace un año, como es el discurso de la señora Rivera. España, en definitiva, necesita crecer, pero crecer de una manera más sostenible, de una manera razonable, de una manera basada en todas las tecnologías disponibles que nos permitan transitar de una forma rauda y eficaz, y no sesgos ideológicos. Y, por lo tanto, nosotros defendemos la oportunidad que nos brinda la generación de energía renovable en nuestro territorio para poder ser más independientes desde el punto de vista energético. Pero lo que nunca vamos a defender es postulados de decrecimiento, postulados de aislamiento, postulados de ruptura y postulados tampoco de sesgos tecnológicos e ideológicos. Por lo tanto, nos lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Botrán, usted hablaba de autoengaño. Yo creo que el principio del autoengaño es creerse en la posesión de la verdad absoluta. Y en muchas de sus expresiones he sentido que usted nos venía a dar a todos unas lecciones sobre el cambio climático que luego nos aplican donde ustedes tienen responsabilidades. Lo digo porque en el Parlamento de Cataluña ustedes sostienen al Gobierno y allí precisamente no hacen alguna de las cuestiones que ustedes aquí están planteando en su moción. Mire, sí que compartimos algunas cosas de las que usted ha dicho. Las coincidencias del Partido Socialista con la CUP son pocas, pero algunas son importantes. Nosotros compartimos con ustedes que hay que actuar frente al cambio climático. Y estamos también plenamente convencidos que la transición ecológica debe ser justa. Porque si la transición ecológica no es justa, no será transición. Y usted, en su moción, ha hecho una miscelánea de propuestas inconexas y que algunas de ellas incluso van contrarias. En primer lugar, algunas van en contra del marco legislativo europeo. Otras son medidas que ya están puestas en marcha por parte del Gobierno de España. La propia ley de cambio climático a la que usted remite una reforma ya dice en su propio texto que se va a adaptar en el año 2023 a través del plan de energía y clima. Y otras de las que usted plantea, precisamente, ha sido el Gobierno de España quien lo ha liderado en el marco de la Unión Europea. Aquello que algunos hemos llamado la excepción ibérica, que está suponiendo una rebaja de la factura de la energía a los españoles. Y que otros siguen llamando a día de hoy el timo ibérico. Nosotros hemos liderado el cambio climático. Y es verdad. Hemos liderado con todas las acciones que hemos llevado a cabo. Y es verdad. Otra cosa que tenemos diferente con ustedes, señores de la CUP. Hay disquepancias. Y las tenemos muchas. La primera la tenemos casi semanalmente y en algunos elementos muy importantes durante estos plenos. Que es cuando la CUP vota sistemáticamente con el Partido Popular y con Vox todas estas medidas que ustedes plantean aquí. Y algo principal que usted hablaba de las cercanías de Barcelona, de las rodalías. Precisamente cuando en los presupuestos generales de Estados más inversión se ha hecho en Cataluña para mejorar las infraestructuras, el Partido Catalán que ha votado sistemáticamente en contra ha sido su partido. Por tanto, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y el debate es interesante. Pero mire, en este tema el Partido Socialista lo lideramos. Y lo decimos sin vergüenza. Lo decimos con claridad y con determinación. Nosotros recibimos una herencia recibida envenenada. Siete años, siete años, siete años de abandono absoluto de políticas de Estado frente al cambio climático. Y en cuatro años hemos hecho auténticos avances espectaculares. Con leyes, con planes, con PERTES. Y sobre todo, lo hemos hecho a pesar de que ha habido una pandemia de por medio y una crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Mire, creo que yo sé que en este Parlamento a veces cuesta reconocer lo que hacemos este Gobierno y principalmente lo que hace el presidente. Pero si algo ha demostrado en este tiempo el presidente del Gobierno es que ha liderado la transición energética, los cambios y la adaptación que tiene que hacer Europa a este punto. Y además ha transformado que a pesar de la pandemia y de la crisis energética España está modulando y transformando su modelo económico y social para adaptarlo a la transición. Fíjese, le voy a dar dos datos. Los fondos de la Unión Europea que se reciben, el 40% que aplica el Gobierno de España, van para la transición energética. Es un paso decidido a que este país se ponga a liderar el cambio climático y a dirigir las políticas de renovables en España y en Europa. Por cierto, hoy la vicepresidenta tercera está negociando en Bruselas el sistema marginalista. Defiende nuestra posición, que algunos no la criticaron, y hoy el conjunto de Europa asume casi plenamente la posición del Gobierno. Y esto lo hacemos porque tenemos convicciones, porque tenemos gestión, porque hemos asociaciones y porque tenemos objetivos. Por tanto, no podemos apoyar alguna de las propuestas que ustedes hacen porque ya las estamos haciendo. Y dejo para el final algunas informaciones. Mire, señor Gago, de verdad, yo creo que usted es un predicador en el desierto. Porque le voy a leer una frase. Mire, el cambio climático... Perdón, que ya uno se hace mayor y hay que quitarse las gafas para leer. Cambio climático favorece al comunismo. Es un fenómeno cíclico desde que la Tierra existe. La izquierda quiere imponer una agenda de reformas que va contra la evidencia científica. Todo es una gran estafa. Isabel Díaz Ayuso. 10 de noviembre de 2022. Y le añado una muy buena para que vea usted que es gallego. Alberto Núñez Feijó. 23 de junio de 2017. El cambio climático es incontestable. Está basado en la evidencia científica. 12 de noviembre de 2022. Cinco años y medio después. Alberto Núñez Feijó. Hay que hacer un alto en el camino de la transición ecológica. ¿Quién manda en el Partido Popular? Muchas gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la actualización de los planes de emergencia nuclear. Por el Grupo Autor de la Iniciativa y para la Defensa de la Moción tiene la palabra la señora Puyol Izarré. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. El Grupo Republicano traemos hoy en esta Cámara una moción sobre la actualización de los planes de seguridad nuclear. Antes de empezar a argumentar y dar los motivos por los que creemos que es necesaria la aprobación de la misma, quería hacer unas cuantas consideraciones. La primera es, señorías, que esta moción no va de energía y producción nuclear. Que esta moción no va de la vida útil de las centrales. Esta moción no va tampoco de la seguridad interior de las centrales nucleares. Esta moción va de la seguridad nuclear exterior. Y digo todo esto para aclarar los términos, porque creo que es imprescindible para poder debatirla en total objetividad con los términos que planteamos. Y digo que no va de todo esto porque, por ejemplo, de seguridad nuclear no vamos a hablar, porque las centrales nucleares ya han hecho sus actualizaciones y sus inversiones dentro de las propias centrales. Dentro de las centrales ya se hacen los simulacros y, por lo tanto, dentro de las centrales nucleares el trabajo ya está hecho y bien hecho. Por lo tanto, vamos a centrar el debate, como decía, en la seguridad nuclear exterior. Y es que, como bien saben, el trágico accidente de Fukushima marcó un antes y un después en materia de seguridad nuclear. De hecho, la catástrofe que os comentaba de Fukushima, que ocurrió en marzo de 2011, aumentó la conciencia sobre la mayor seguridad de las centrales nucleares y al mismo tiempo también la voluntad de aprender de los errores cometidos, en especial en referencia a los planes de emergencia. Durante aquel accidente radioactivo, las autoridades japonesas evacuaron y confinaron a un radio hasta de 20 kilómetros alrededor de las centrales y no solo los que habitaban a 10 kilómetros, tal y como marcan nuestros protocolos en el Estado español. Por lo tanto, aquí nosotros proponemos que se active una modificación de la zona 2 con la modificación y una creación de una subzona, que sea la 2A, para que abarque los municipios que se encuentran entre los 10 y los 20 kilómetros y que se doten de sus recursos y medios necesarios para poder abordar una supuesta emergencia nuclear. Además, también el accidente de Fukushima provocó que el año 2014 el Consejo de la Unión Europea modificara la Directiva 2009-71-Euratom, incrementando las medidas y los criterios de seguridad de las instalaciones nucleares, directiva que tenía que transponerse por los estados afectados antes del 15 de agosto de 2017. No obstante, el Estado español no ha transpuesto totalmente dicha directiva ni ha incorporado estos aprendizajes de Fukushima al Plamen, ni tampoco al Penta. Y si alguien me dice que sí, que está actualizado, me gustaría verlo publicado en el BOE, porque nosotros no tenemos constancia de ello. Y es evidente que las carencias en infraestructuras y recursos para poder dar una respuesta efectiva a una emergencia nuclear, concretamente en Cataluña, en las zonas de Asco y Bandellos, han sido expuestas de manera detallada en un informe del síndic de Greuges, que, entre otras, anunciaba las carencias que presentan las instalaciones del Centro de Coordinación Operativa del Penta, el CECOP, o deficiencias de gran importancia en infraestructuras que son necesarias para la concentración y posterior evacuación de la población en caso de emergencia. Y también, siempre explico, y me gusta ponerlo de manifiesto, porque así también se lo pudimos mostrar directamente al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que visitó la zona nuclear de Asco en este mismo junio de este año, los déficits en materia de telefonía móvil y su cobertura. No nos lo inventamos. Aunque alguien nos pueda presentar un mapa de cobertura móvil de alguna de las operadoras, la realidad es que este mapa no es así, porque si paseamos por el casco antiguo o por las masías donde viven personas en masías diseminadas, no tienen cobertura móvil. Por lo tanto, es importante poner mecanismos para subsanar estas deficiencias, así como también los planes que están totalmente obsoletos, con avisos que nos llegarían en fax o megafonía móvil, por la cual la ciudadanía se tendría que enterar en un supuesto, y esperemos que no sea así, accidente nuclear. Por lo tanto, ponemos otra vez encima de la mesa este tema, así como también la opción o la necesidad de que se hagan simulacros con la población civil. He dicho en el inicio de mi intervención que dentro de las centrales nucleares ya se hacen simulacros, pero lo que no podemos permitir es que los simulacros exteriores con la población civil se hagan parciales desde los despachos o que no se realicen simulacros generales con los vecinos y vecinas de las zonas nucleares. Tenemos ejemplos de que es necesario hacer estos simulacros, tenemos buenas prácticas como hace más o menos un mes se hicieron en la zona química de Tarragona, en la que participaron alrededor de 60.000 habitantes de la zona y que fue un éxito. Por lo tanto, no nos tiene que asustar poder hacer un simulacro con la población civil, no nos tiene que asustar que la gente sepa cómo tiene que reaccionar en caso de una emergencia y tenemos que poner todas las herramientas encima de la mesa. Además, creemos que es importante hacerlo con un órgano específico que colabore el Estado con la Generalitat de Cataluña, porque en caso de emergencia quién actuaría son los Mossos de Escuadra, los Bombeos de la Generalitat, el SEM en materia de salud y, por lo tanto, es muy importante ir coordinados. Si alguien tiene dudas de la importancia de lo que estamos pidiendo desde hace más de 15 años Esquerra Republicana en las Cortes Españolas, solo hace falta que hable con los ayuntamientos de las zonas afectadas, que hable con los vecinos y las vecinas y creo que es un tema suficientemente serio para continuarlo posponiendo muchos años más. Tenemos que abordarlo. Es una responsabilidad, pero sobre todo es responsabilidad de quien tiene las competencias, que en este caso las competencias en materia… Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos la señora Martínez Granado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, la defensa que desde Ciudadanos venimos haciendo de la energía de fisión nuclear es sobradamente conocida, ya que se apoya en la fiabilidad, en la sostenibilidad y en la seguridad de esta tecnología. Las tres condiciones deben darse para que la fisión nuclear pueda funcionar como la tecnología de respaldo que debería de ser para nuestro país, mientras se desarrolla ese proceso de descarbonización de la energía en el que llevamos tiempos inmersos. Llevamos meses insistiendo en la necesidad de apostar, tal y como están haciendo otros países de nuestro entorno, por la energía nuclear. Sin embargo, solo nos encontramos con el no del Gobierno una y otra vez. Hoy presentamos una enmienda a esta moción para alargar el calendario de la vida útil de las centrales nucleares españolas y lo hacemos con base a cuatro ideas fundamentales. En primer lugar, decir que la energía nuclear es una energía segura. Y aunque aquí, en esta iniciativa, hacen hincapié sobre el tema de la seguridad, creemos –y ya lo he dicho en la anterior intervención–, pero lo repito–, que la energía nuclear provoca en gigavatios producido 40 veces menos víctimas mortales que las centrales de gas y en torno a 350 menos víctimas mortales de las centrales de carbón. De hecho, el accidente de Fukushima, por ejemplo, expuso que el problema del accidente había sido una política de seguridad demasiado laxa, cosa que no ocurre aquí, porque realmente sabemos que en nuestro país los sistemas de seguridad funcionan y lo podemos ver cuando asistimos a la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear. También creemos que la energía nuclear es una energía libre de emisiones de CO2, por eso nuestro objetivo y querer presentar una enmienda, porque realmente si hablamos de seguridad hay que hablar también de seguridad energética. Y creemos que cuando se habla de energía nuclear tenemos que estar en el fondo de la cuestión, y es que se amplíe el calendario del cierre de la energía nuclear. También creemos que la energía nuclear permite reducir la dependencia energética del exterior y a España es muy necesario que en estos momentos se tomen estas decisiones, porque si no llegaremos tarde. ¿Por qué lo decimos? Porque principalmente lo que hacemos ahora es importar gas y lo que no podemos permitirnos es que en momentos de crisis como estos demos de lado al hecho de que la energía nuclear sigue siendo ese respaldo para la energía renovable. Realmente tengo que decirles que es una moción que podríamos aprobar perfectamente, pero que no podemos obviar que hay una cuestión de fondo que este grupo parlamentario que presenta la moción siempre se olvida y siempre se deja atrás. Y por eso hemos presentado esta enmienda, para que realmente hagamos como están haciendo otros países de la Unión Europea, como puede ser Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, y también lo están haciendo otros países como Reino Unido o Canadá, que están apostando por la energía nuclear. ¿Segura? Es segura. ¿Más seguridad? Por supuesto que sí. Pero entendemos que no podemos salir del debate de fondo, que es que realmente puede ser esa energía de respaldo que necesitamos. Por lo tanto, nos gustaría que pensaran en apoyar esta enmienda y así votaríamos a favor de su moción. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sendero Horá. Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos una moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Republicano sobre la actualización de los planes de emergencia nuclear en nuestro país. Señorías, los planes de emergencia nuclear exterior tienen como objetivo evitar o reducir los efectos adversos de la radiación sobre la población y el medioambiente. En nuestro país contamos con cinco planes. El plan de emergencia nuclear exterior de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, una central que los burgaleses y alaveses conocemos muy bien y que Vox quiere reabrir con el consentimiento y el silencio del Partido Popular. El plan de emergencia nuclear exterior de las centrales nucleares de José Cabrera y Trillo, en Guadalajara. El plan de emergencia nuclear exterior de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El plan de emergencia nuclear exterior de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, en Tarragona. Y el plan de emergencia nuclear exterior de la central nuclear de Cofrendes, en Valencia. Señorías, estos planes establecen cuatro situaciones de emergencia en función de la gravedad del accidente y sus consecuencias radiológicas para la población. Basándose en las normas y criterios establecidos por el plan básico de emergencia nuclear. Dichas normas asignan responsabilidades a entidades u organismos públicos en materia de protección civil, seguridad ciudadana, sanidad y protección radiológica, entre otras. También me gustaría recordar las fechas de ejercicios y simulacros que se han realizado en todos los reactores existentes en nuestro país. 21 de abril en Almaraz, 19 de mayo en Garoña, 30 de julio en Vandellós II, 20 de septiembre en Confrendes y el pasado 24 de noviembre, sin ir más lejos, en Ascó. Por lo tanto, señorías, hablamos de una correcta transposición de la directiva, de unos planes actualizados y en constante revisión, como procede y como no puede ser de otra manera. Señorías, este Gobierno lo tiene claro. Apostamos por una transición energética justa y segura, con una hoja de ruta clara, la ley de cambio climático y transición energética, la estrategia de descarbonización a largo plazo, la democratización del acceso a la energía a través del autoconsumo y las comunidades energéticas, la estrategia de transición justa para que nadie se quede atrás y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todo ello, y digo todo ello, frente a la apuesta energética obsoleta del Partido Popular y de Vox, que no es otra que apostar por la energía nuclear y el fracking, como quieren hacer en Castilla y León. Señores de la derecha, son peores que los negacionistas. Lo suyo se llama retardismo y es una posición más peligrosa que el negacionismo. Esa postura pone en jaque a nuestro planeta, nuestro país y las generaciones venideras. Así que, por favor, les pido que recapaciten. Señorías, la gestión del riesgo nuclear es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio del trabajo y colaboración con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. Como ustedes saben, los accidentes nucleares no conocen límites geográficos entre administraciones y, muchas veces, sus consecuencias van más allá de la propia soberanía de los Estados. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado la siguiente enmienda para terminar la tramitación de la modificación de los cinco planes nucleares vigentes, con el fin de finalizar la transposición de la Directiva 213-59-Euratom. Por todo ello, señorías de RC, estamos en un marco de cooperación y coordinación importante. Estamos trabajando para mejorar los cinco planes y transponer, antes de finalizar el año, la normativa 213-59-Euratom. ¿Por qué? Porque está en juego ni más ni menos que la seguridad de todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV, tiene la palabra la señora Sagastizaba, Luzeta Barremiché. Gracias, presidente. De forma muy breve, nosotros vamos a apoyar la moción, porque la misma supone dar cumplimiento o transponer la Directiva 2014-87-Euratom. Lo cierto es que es necesario actualizar y aprobar los planes de emergencia de las centrales, cuyo objetivo principal es evitar o reducir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre la población y el medioambiente. Y, además, compartimos la necesidad de dotar a los municipios y de las zonas nucleares de infraestructuras óptimas de comunicación, así como dotar de medidas de seguridad ante una posible emergencia. Por todo ello, como he dicho, votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comun Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor López Uralde Garmendia. Gracias, presidente. Señorías, el 19 de octubre de 1989, en la central nuclear de Bandellos 1, la proponente, seguramente se acordará, se produjo un incendio que afectó al sistema de refrigeración del reactor. El fuego se extendió muy rápidamente a través del cableado de la central nuclear y puso en grave riesgo la seguridad de esta central. Incluso se evitó, gracias a la labor muy rápida de los bomberos, el que se llegara a una fusión del núcleo. A pesar de que no se llegó a la tragedia, es el accidente nuclear más grave que ha habido en Europa Occidental y fue calificado con un nivel 3 en la escala internacional. Como consecuencia, la central nuclear de Bandellos 1 se cerró, se clausuró y, además, tuvo importantes consecuencias de preocupación social porque cuando ese accidente se produjo no hubo ninguna comunicación en el exterior. Solamente las personas que vivían cerca de la central y que vieron salir el humo de la central nuclear advirtieron del riesgo que estaba ocurriendo. De hecho, a la mañana siguiente, delante a las puertas mismas de la central nuclear de Bandellos había una concentración de ciudadanos profundamente preocupados y, lógicamente, a los pocos días hubo una enorme manifestación en Barcelona pidiendo el cierre de las centrales nucleares. Evidentemente, hablar de estas cosas hoy en día gusta poco porque va en contra de la campaña mediática de promoción de la energía nuclear. Sin embargo, tiene razón la proponente en que, a pesar de haber vivido esta situación dramática a las puertas mismas de una central nuclear en Cataluña, llevamos 30 años sin hacer un simulacro a gran escala y no estamos hablando de los simulacros anuales internos que se desarrollan en las centrales nucleares, sino que estamos hablando de lo que afecta a la población de las zonas colindantes a los que se refiere la proponente y a mí me parece especialmente grave que esos simulacros de emergencia no se hayan producido en más de 30 años, concretamente hace 34 años. Si todos consideramos que son necesarios, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se hacen? Si el hacer simulaciones de emergencia externa afecta al sentimiento de la población que vive allí y de una forma negativa desde el punto de vista de los intereses de aquellos que los deberían hacer. Porque el problema de no hacer simulacros es que no sabes qué pasará y por tanto eliminas la sensación de riesgo en la población. Es algo que no se ha hecho nunca y dices ahora voy a movilizar a 30 kilómetros a la redonda y cuánto tardarás, qué espacio de tiempo necesitarás, las carreteras están preparadas para absorber esa densidad de tránsito, los trenes, los ferrocarriles... Si no sabes esto, si no haces la prueba un día, no sabes ni siquiera dónde están los cuellos de botella. ¿Para qué puedes intervenir antes para que estos no se produzcan en la eventualidad de un accidente? Por lo tanto, no hay plan de seguridad. Puede haberlo sobre el papel, pero si no lo pruebas en la práctica no hay plan de seguridad. El papel aguanta todo lo que quieras y todas las emergencias y servicios de emergencia, todo lo que quieras. Pero si no lo pones a prueba, no sabes si aquello va a funcionar el día que tenga que funcionar. No se puede estar 30 años sin haber hecho ni un solo simulacro. Esto en la práctica equivale a no tener plan de seguridad. Y yo lo siento, creo que esto es, independientemente de lo que cada uno piense de las centrales nucleares, absolutamente inaceptable y todavía diría más irresponsable. Por lo tanto, y como conclusión, yo creo, pienso, que hay una razón detrás de esta falta de simulacros, que es no perjudicar a la imagen de la energía nuclear. Si fuera una energía limpia, ¿para qué hacer estos simulacros? En plena campaña de lanzamiento de la imagen de la industria nuclear como solución limpia, evidentemente, hablar de esto y traer una moción de este tipo, pues no es lo más conveniente para la energía nuclear, pero es la realidad, señorías. Ese riesgo existe y, por lo tanto, tenemos que abordarlo. Y tenemos que abordarlo con todas sus consecuencias. Y eso significa, no solamente los necesarios seguimientos que se hacen de las centrales nucleares a través del Consejo de Seguridad Nuclear, sino también poder garantizar a la población colindante que, en caso de ese indeseable accidente, las consecuencias, por lo menos, se abordarían en toda su magnitud y que, por lo menos, estaríamos preparados y la población estaría preparada para poder salir de forma airosa o lo más airosa posible de una situación tan peligrosa. Por este motivo, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta Esquerra Republicana porque, independientemente de que nosotros, desde luego, somos favorables, como hemos dicho muchas veces, al cierre progresivo de las nucleares, independientemente, como digo de ello, y es imprescindible garantizar esas condiciones de la población que vive en el entorno de las mismas. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Requejo Novoa. Gracias. Aplausos. 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 Presentan a esta Cámara unas reivindicaciones sobre la seguridad de las zonas exteriores de las centrales nucleares en Tarragona. Piden la transposición de la Directiva 2014-87-Euratón, pero ya fue transpuesta en 2018 exactamente mediante el Real Decreto 1.400-2018 del 23 de noviembre. No lo iba a haber dicho, pero ya que lo ha solicitado y dice el dato, se lo digo. Y solo afecta a la seguridad exterior en la conveniente coordinación con la seguridad interior. Lo que queda por transponer es la Directiva 2013-59-Euratón y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio del Interior están trabajando para transponerla. En cuanto a la modificación de las zonas de planificación que solicitan, constituyen uno de los conceptos básicos asociados a los criterios radiológicos de los planes, siendo el Consejo de Seguridad Nuclear el único organismo competente para la definición y desarrollo en base a su ley de creación, sin prejuicio de la necesaria coordinación con el Ministerio del Interior en aquellos aspectos de protección civil, logístico, comunicaciones, etc. Luego, largo y tendido, hemos hablado en la ponencia nuclear sobre la necesaria independencia del regulador con la práctica unanimidad de los parlamentarios. Viene a hablar de seguridad nuclear para las personas, pues todos lo valoramos, es muy importante, suena muy bien y piensan que habrá que apoyarlo. BOR, por supuesto, está a favor de la mayor seguridad posible en todos los relativos a las centrales y por eso consideramos que está muy bien en la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad Nuclear. La gestión del riesgo nuclear es una competencia exclusiva del Estado en todas sus fases ante un tipo de riesgo con indudable naturaleza nacional, incluso puede ser internacional, y en el que es preferible que los mecanismos de respuesta cuenten con un mando único. Por una vez, y sin que sirva el precedente, estamos de acuerdo con el Ministro del Interior. Además, lo piden ustedes con ese lamento de abandono secular que tanto nos recuerda al España no roba, que ya no se creen en ustedes, nos contó de caminos sin asfaltar la última vez, olvidando que son gobierno en Cataluña y que han sido capaces de imponer al gobierno español el indulto de los golpistas del 17 de octubre, la eliminación del delito de sedición del Código Penal y la reducción de codena a la malversación. Vox trabajará sin descanso para frenar el golpe de Sánchez. En materia energética, Cataluña representa una gran disfunción respecto al resto de España. La gran mayoría de toda la energía eléctrica generada en Cataluña es de origen nuclear, el 58%, o más de la mitad. Ya les gustaría un porcentaje así de indepis. En toda España, solo el 21% es de origen nuclear. ¿Les suena haber oído a Vox hablar de soberanía energética? Influyan en el gobierno, pero esta vez para bien y háganle prorrogar la vida útil de las centrales o les dejarán a oscuras. Exijan un par de proyectos de pequeños reactores modulares para Cataluña que les pongan en la punta de lanza de la modernidad. ¿Quieren más seguridad nuclear? Enderecen el séptimo plan de residuos y háganle construir el ATC. La diferencia de seguridad entre los ATIS que tenemos ahora, que son un provisorio, y un almacenamiento centralizado es multiplicar por cuatro la seguridad. Si siguen apoyando al gobierno, como hasta ahora acabarán con las centrales cerradas y demolidas, y unas esplanadas solitarias llenas de bidones oxidados a la intemperie, esperando a que los políticos de turno se pongan de acuerdo en construir el almacenamiento geológico profundo. Y entonces, será demasiado tarde para España y, por tanto, para Cataluña. Habremos perdido otro tren de verdadero progreso. Y sobre la mejora de infraestructuras y mejora de la red móvil de telefonía, nada que objetar, pero también lo pedimos para el resto de España. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Herrero Bono. Gracias. 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 Presidente. Presidente. Si no trabajamos también por la igualdad de los españoles en la gestión ronda de los españoles en la gestión. nuclear. Así que le pido, por favor, que se adecue a la cuestión. No discuta conmigo y continúe, por favor. Gracias. Por eso, como decía en esta moción, que no es más que una excusa para seguir trabajando en su plan de debilitar al Estado español. Miren, lo que intentan ustedes en esta exposición de motivos es sembrar miedo y dudas a una parte de la sociedad queriendo transmitir la sensación de que el parque nuclear español es inseguro. Y eso para nada se ajusta a la realidad. Por ejemplo, nos llama la atención el mínimo interés que muestran ustedes en el Consejo de Seguridad Nuclear, cuando saben ustedes que es un organismo reconocido en el mundo y que trabaja única y exclusivamente en la seguridad nuclear y radiológica de nuestro país. Mire, señora Puyol, si de verdad les preocupa la seguridad radiológica, oiga, por ejemplo, ¿por qué no trabaja usted en desarrollar el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas? ¿No sería mucho más seguro desarrollar el ATC de Villar de Cañas que, por ejemplo, permitir que en cada una de las centrales nucleares, también en las de Bandellós y de Ascó, se instalen pequeños almacenes de combustible irradiado en cada uno de ellos? ¿De verdad esto no le preocupa? ¿No les llama la atención? ¿O es que a su alcalde de Flix o a los alcaldes de municipios adyacentes todavía no se les ha comunicado? Habla usted de los recursos económicos de los municipios afectados de las propias centrales nucleares en un radio de 30 kilómetros, donde está su municipio. Flix, si de verdad le preocupa esto, oiga, ¿no sería más conveniente trabajar y apoyar la ampliación del calendario del cierre de las centrales nucleares? Mire, y habla también en su exposición de motivo de las nulas zonas de cobertura de móvil y de datos que existen en estos municipios de la España rural. Y ahí, yo también que vengo de esa parte de la España y tengo que darle la razón. Y esa es una muestra más de que a Sánchez la España rural no le importa nada. Porque el señor Sánchez está más preocupado en sacar a los presos de la cárcel y conceder licencias a quienes cometen delitos que en poner en marcha algunas de las 130 medidas en materia de despoblación. Y esa es la realidad de este Gobierno al que ustedes apoyan. Y ya para acabar, señora Puyol, ¿de verdad usted cree que se necesita otro organismo para dirigir la planificación e implantación del plan de emergencia nuclear? ¿De verdad usted cree que se necesita otro chiringuito, uno más? ¿No le parecen poco los 23 ministerios, los más de 1.823 asesores y altos cargos de más que ha creado este Gobierno desde junio del año 2018? De verdad, señora Puyol, mire, todos planes de emergencia nuclear exteriores ya disponen de un órgano ejecutivo para estas funciones, formados por el Estado, por las comunidades autónomas, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por los municipios de la zona de planificación. En definitiva, señora Puyol, si de verdad usted quiere trabajar por mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, solicite el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, ayude a desarrollar el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas y obligue a este Gobierno a convocar elecciones generales, porque, de lo contrario, ustedes serán también los responsables de la inseguridad e inestabilidad social y económica que conlleva detener el progreso que, como hoy, se ha producido un hecho histórico al crearse energía nuclear a través de la fusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Herrero. Continuamos con la moción consecuencias de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que la ministra de Justicia dé cuenta de las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10-2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Moro Almaraz. Gracias. 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 Presidente, señorías, buenas tardes. En el día y la semana en el que se agolpan los atropellos del Gobierno al Parlamento, a la Constitución y a los ciudadanos que representamos, termina ya por no sorprendernos alguna atropelía más. La penúltima salta a los medios tras la precipitada Comisión de Justicia celebrada a primera hora de la mañana, en la que se informa que el Gobierno aprovecha la proposición de ley de la sedición para corregir la ley del solo sí es sí, para reformar el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. Realmente comprobamos que se incorpora a la exposición de motivos algo que nada tiene que ver con el contenido de esa proposición, por más que sea heterogénea, recibiendo enmiendas heterogéneas. Ahora ya, señorías, reformamos el Código Penal con cambios en la exposición de motivos. Lo reformamos sin pedir informes a los órganos consultivos, sin esperar a esos informes, eludiendo los informes a través de proposiciones de ley, a través de enmiendas incongruentes. ¿Qué nos queda por ver? No crean, señorías, que me da miedo formular esta pregunta. Cualquier alumno aplicado del grado en Derecho respondería sobre el valor de las exposiciones de motivos e incluso se alarmaría, contento después de creer, haber entendido cómo se tipifican los delitos en el Código Penal y que no cabe reforma ni recomendación alguna a través de un párrafo en una exposición de motivos. Pero es peor. Lo peor viene con la aclaración del señor López, portavoz del Grupo Socialista, cuando explica que esa enmienda tiene como objeto dar un toque de atención a los jueces y que ha sido consensuada por las ministras de Justicia e Igualdad. ¿Quién da más, señorías? Parece que todo les da igual. A este grupo parlamentario, al que yo represento, no le da igual lo que están haciendo. A la mayor parte de los juristas de este país, desde luego a todos los serios de cualquier signo político, no les da igual. A la ministra de Justicia tampoco debiera darle igual, tanto como ministra como magistrada. ¿Qué es? ¿Ahora damos toques, advertencias e instrucciones a los jueces desde las exposiciones de motivos? Señorías, es mejor perder un cargo que la dignidad personal y profesional. Pero ya vemos que solo les interesa el poder y el mercadeo de reformas disparatadas contra el Estado de Derecho a cambio de votos. A juzgar por el posicionamiento de perfil de la ministra de Justicia a lo largo de estas semanas en relación con las consecuencias de la reforma penal del sí es sí, pareciera que poco le importa y que poca valora su trayectoria en la lucha contra la violencia de género. Alguien que se ha definido a sí misma como jueza de trinchera, que presume de ser especialista en violencia contra la mujer, no puede asistir impasible al despropósito de una ley equivocada, con consecuencias irreversibles y tampoco a los ataques desde el Gobierno a sus compañeros de profesión. Pero menos puede ser partícipe activa de dar instrucciones a los jueces redactando enmiendas sin ser diputada e incorporarlas en una disposición de motivos o en un texto articulado. Esperemos que de inmediato desmientan las declaraciones del señor López por la gravedad de las mismas de las que, en caso contrario, la señora ministra tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades. La señora Job tuvo una enorme oportunidad en la interpelación de mi compañera Marta González, de la que trae causa esta moción, y la desaprovechó. Señora Job, el mejor hito que uno puede tener en su currículum es la integridad y la coherencia, aportando a la política conocimientos y experiencia profesional. Eso haría que estuviera pegada al suelo, defendiendo a las víctimas y rechazando los ataques a los jueces desde el Gobierno del que forma parte. Hoy ya sabemos, gracias al portavoz socialista, que está de acuerdo en defender una ley equivocada y en dar instrucciones inconstitucionales a los jueces. Señorías, ninguna solución ha salido hasta ahora de la boca y del Departamento de la Ministra de Justicia, salvo la que acabamos de conocer y a la que me he referido. Por eso debemos pedir, y lo hacemos una vez más a través de esta moción, que el Gobierno actúe con celeridad corrigiendo sus errores y parando ya la máquina de crear despropósitos en este despedazamiento inmisericorde del Código Penal. Y pedimos celeridad en el cumplimiento de sus obligaciones, porque ya vemos que es imposible pedir la responsabilidad. Celeridad que sí practican hasta el atropello parlamentario para defender a los que han quebrantado la ley poniéndoles alfombra roja, pero que ha sido pasividad, resistencia y mirar para otro lado, para afrontar una reforma rigurosa del Código Penal en materia de libertad sexual y, en general, cesando en el manoseo infame al que están sometiendo al Código Penal con reformas a la Carta en favor de ciertos condenados a la justicia. El primer paso conocido dado por la Ministra de Justicia es el acuerdo con la Ministra de Igualdad para padrinar tan insólita enmienda de advertencia a los jueces. Mala decisión y peor compañía ha buscado, señora Job. Triste servicio hace con ello al descrédito al que la señora Montero está llevando a las muy necesarias políticas de igualdad. Defendemos el impulso de buenas políticas de igualdad, esas que no están saliendo de la factoría de la todavía ministra Montero. Hoy no podemos ignorar la gravidad de la actualidad. A pesar de todo, somos persistentes en las propuestas. Están en nuestra moción. Pedimos la revisión urgente de la ley del sí es sí y pedimos que se ocupen de trabajar por la igualdad y por la violencia de género. Vivimos semanas negras, pero pedimos que se ocupen de las víctimas. Que pidan perdón por sus errores, que rectifiquen y que trabajen por ofrecer instrumentos eficaces para frenar la desviocada violencia contra la mujer. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra para la señora Ruiz Solás. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Señorías, calma y prudencia. Esto es lo que nos ha pedido la máxima responsable del desarrollo de todo el ordenamiento jurídico de este país respecto del fiasco de su ley de libertad sexual. Esta es la solución que propone nuestra ministra de Justicia mientras agresores sexuales y pederastas condenados quedan en libertad antes de lo que les correspondería, para salir a la calle a volver a poner en peligro la integridad de las mujeres y los niños de este país. Calma y tranquilidad para todas esas víctimas que después de pasar por la peor experiencia de su vida, después de pasar por un juicio en el que revivieron el horror y en el que se enfrentaron cara a cara con quienes les hicieron tanto daño, después de lograr por fin la condena que alivia, pero que jamás sirve para borrar el sufrimiento, tendrán que ver cómo sus agresores se benefician de esta nueva ley. Calma y tranquilidad para todas las mujeres y niños que ya saben que si un día tienen la desgracia de ser víctimas de estos depredadores, ni siquiera tendrán el consuelo de ver cómo se pudren en la cárcel porque su gobierno pone los intereses de los delincuentes por encima de los de las víctimas. Qué irresponsabilidad tan tremenda la de nuestra ministra de Justicia que ha dejado que su homóloga de igualdad y sus vehementes consejeras se salgan con la suya. Qué irresponsabilidad dejar que quienes ya han demostrado un analfabetismo jurídico verdaderamente alarmante impongan su fanatismo a cualquier precio. La ministra de Justicia no debió ponerse de perfil, tenía una responsabilidad mayor. Que esta ley fuera una buena ley era su obligación y, por tanto, el fracaso es fundamentalmente suyo. Pero, lamentablemente, ya no hay solución. Ni siquiera modificando la ley podemos volver atrás para deshacer el entuerto. Ya no podremos impedir que salgan antes a la calle quién sabe cuántos agresores sexuales con el consiguiente sufrimiento para sus víctimas y con el consiguiente riesgo para las mujeres por el alto grado de reincidencia de estos delincuentes. Y todavía tiene la despachatez de decir y de seguir insistiendo que esta ley va a protegernos. Señorías, pero ¿cómo va a protegernos esta ley sacando antes de las cárceles a los agresores? ¿Cómo va a protegernos reduciendo las penas de los agresores? Es que no se dan cuenta de que lo que han hecho con esto ha sido quitarle la gravedad a estos delitos. De que, disminuyendo las penas, alimentan la conciencia social de que estos abyectos crímenes tienen menos importancia de la que tienen. Es que, además, no son solo las revisiones de penas, señorías. No es solo que las revisiones que se han hecho y que han trascendido rocen ya el medio centenar. Y digo que han trascendido porque, sospechosamente, no tenemos un recuento oficial. Porque no quieren que sepamos el alcance de su chapuza. No es solo que el inventario de recortes de condenas esté destinado a subir, porque hay en torno a 4.000 presos de estos delitos en España y son cientos los casos sujetos a una potencial revisión. No es solo que Madrid cuente con 450 causas susceptibles de revisión, ni que al menos otras 11 audiencias provinciales se hayan pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas el criterio más favorable al reo. Es que también están afectadas las nuevas condenas, señorías. Es que los tribunales ya han empezado a dictar sentencias relativas a casos de agresiones sexuales mucho más bajas. Es que en Barcelona se ha dictado una sentencia por un delito consumado de violación en la que se ha impuesto una pena de tres años y diez meses, que con la antigua ley habrían sido seis. Es que en Madrid hay una víctima violada a los 13 años por su padrastro que hubiera cumplido ocho años y que ahora cumplirá seis. Seis años por una violación a una menor. Es que con su nueva ley un profesor que ha abusado por tres veces de una menor ya no será condenado por un delito de abuso sexual continuado, porque ahora solo se castiga dicho delito si para obtener el consentimiento se ha empleado violencia, intimidación o abuso de situación de superioridad. O sea, que si una niña dice que sí, como solo sí es sí, no es una violación. Y luego se escandalizan cuando decimos que ustedes están fomentando la pederastia. Es que es muy grave, señorías. Es muy grave. Y la culpa no es de los jueces ni de los abogados defensores. La culpa es de ustedes, de los que presentaron esta ley y de todos los que la apoyaron. Esta es la crudísima realidad. Y no es una invención de esta diputada ni de este grupo parlamentario. Es nuestro código penal el que indica que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al río. Es nuestra Constitución la que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es que es de cajón. Que si un condenado con la antigua pena mínima puede pedir una revisión de sentencia, es porque de haber sido juzgado con la actual ley, su condena habría sido menor. Y da igual que ahora llamemos también agresión a lo que antes llamábamos abuso. No nos lo vendan como un avance si al final eso se traduce en que las penas van a ser inferiores. Llamemos a las cosas por su nombre. Ustedes han rebajado las penas de los violadores. Eso es lo que han hecho. Porque, como siempre, ustedes protegen más a los delincuentes que a sus víctimas. Porque para ustedes parece que solo tienen derechos humanos los que infringen la ley. Los golpistas, los sediciosos, los maldesadores, los ocupas, los que asaltan generalmente nuestras fronteras y ahora también los violadores. Lo único que han conseguido ustedes con esta ley es que, como siempre, gana el delincuente y que, como siempre, sean las víctimas las que quedan desprotegidas. Así que, por favor, no vuelvan a decir que esta ley nos protege. Porque solo endureciendo las penas y manteniendo a los violadores lejos de nosotras y de nuestros hijos podrán protegernos. Y eso solo sucederá si entre todos frenamos el golpe de Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. La interpelación a la ministra de Justicia relativa a las consecuencias de la infausta Ley Orgánica 10-2022, de 6 de septiembre, sobre garantía integral de la libertad sexual, volvió a dejar signos muy preocupantes sobre la calidad democrática del Gobierno que preside Pedro Sánchez. La desteñosa respuesta de la señora Job Cuenca reflejó, una vez más, la lamentable deriva de un Ejecutivo que, de la mano de sus soportes independentistas, acelera en la destrucción del marco constitucional y que se parapeta tras ellos, tras los representantes del separatismo en esta Cámara, para llevar a término una actividad legislativa gravemente lesiva por la sociedad, con leyes a medida de los delincuentes y, en el caso de la ley de solo sí es sí, muy dañina para las propias víctimas. Ya se ha repetido esta tarde que más de medio centenar de violadores y agresores sexuales se han beneficiado de las colosales grietas del texto legislativo que, pese a ser advertidas por la oposición, fueron desatendidas. Centenares de casos susceptibles de rebajas penales se incrementarán en los próximos días ante las revisiones pendientes. Señorías, esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular resulta imprescindible para corregir con urgencia y sin chamullos las gravísimas imperfecciones de una ley que, además de rebajar las penas a condenados por delitos sexuales, ha dejado una vez más en evidencia la penosa traza de la producción legislativa del Gobierno. Inadmisibles son, asimismo, las faltas de respeto desde el Ejecutivo hacia otro de los poderes del Estado, el Judicial, con descalificaciones generalizadas hacia aquellos jueces que están aplicando los beneficios indeseables derivados de una mala normativa que, repito, fueron advertidos por la oposición en la tramitación del proyecto de ley. Por lo tanto, más que pertinente, resulta terapéutica la revisión a la que se insta el Gobierno en el primero de los puntos de la moción, aunque las informaciones de los últimos días son pesimistas sobre la voluntad de corregir y sanear los indesables efectos secundarios de la ley. De hecho, hoy mismo, como acaba de explicar la señora Moro Almaraz, los dos grupos parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno han promovido la resolución del desastre con argucias en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal a cuenta de los delitos de sedición y malversación. De ridículo en ridículo, PSOE y Unidas Podemos, en colaboración con sus asociados presediciosos, quieren introducir un párrafo en una exposición de motivos contra la ley posterior para modificar la ley del sí-e-sí, que es muy anterior. Esta forma chapucera de legislar ya está siendo advertida contundentemente de san medios jurídicos, al igual que lo inservible para evitar la calamidad que continúa poniendo delincuentes sexuales en la calle. Señorías, también son necesarios los demás puntos en la iniciativa, que giran en torno al pacto de Estado en materia de violencia de género y a los diferentes ejes que desarrolla. Son prioridades que tratan de revalorizar distintas medidas en favor de las mujeres y niñas víctimas de delitos contra la libertad e identidad sexual. Pero no está de más recordar que hace cinco años, siendo entonces la señora Montero, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, llegó a promover una enmienda de totalidad a aquel gran pacto de Estado que finalmente salió aprobado con su abstención y la de su grupo parlamentario. Está acreditado en las actas del Congreso que las que hoy son ministra, secretaria de Estado y delegada del Gobierno contra la violencia de género no cultivan los consensos políticos. Su actitud retadora en estas pasadas semanas lo confirma una vez más. Conclusión. Pese a lo caro de sus viajes internacionales, le sale mucho más asequible y saludable a la sociedad española tener a la élite de igualdad de turné por Nueva York que pergeñando normas sefastas en el Ministerio o disparatando en esta Cámara desde el Banco Azul contra la oposición. Finalmente, quisiera referirme a la manifiesta incapacidad de la ministra de Justicia para defender en el seno del Consejo de Ministros y fuera de la Moncloa las descalificaciones con las que desde el Ministerio de Igualdad, incluidos sus aledaños y aledañas, se han vertido en los jueces a cuenta de este disparatado episodio derivado de una ley orgánica pésimamente elaborada. Es más, con su actitud ante lo sucedido y con su complicidad en las maquinaciones que ahora se quieren perpetrar para poner el Tribunal Constitucional al servicio de la causa política del santismo, la señora Job, titular de la cartera de justicia, es también responsable directa de una deriva inquietante para España, para la libertad y para la democracia. Votaré a favor de esta moción. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Aguirreche Auresti. Gracias, presidenta. Muy brevemente, desde el descaño. Esta moción consecuencia de interpelación es parte de la, por ahora, trilogía del no al sí es sí. Más fina que la infame PNL de Vox. Sí, de la infame PNL de Vox. Y más fina también, por supuesto, la interlocutora del Partido Popular. Empezó esto con una PNL, siguió con una interpelación y acaba por ahora con una moción. La primera no consiguió convencer a la mayoría de la Cámara y ahora vienen con otro intento para volver a decir lo mismo, pero con el cebo de la violencia de género a la punta del anzuelo. ¿Quién se va? Señora presidenta, ¿puede decirle a este señor que se calle, por favor? que me esté interrumpiendo. Señora Aguirrechea, les pido silencio, por favor. ¿Puedo seguir? Decía que ¿quién se va a posicionar en contra de medidas contra la violencia de género? ¿Quién no va a apoyar medidas que refuercen el pacto de Estado? Nadie, evidentemente, pero usted de eso no ha hablado nada en su intervención. Lo siento, pero no vamos a caer en la tentación de morder el anzuelo. Ustedes están en otra guerra y ahora han enganchado en tejido blando y no lo quieren soltar. Con la excusa de algunas sentencias en la aplicación de la ley del CSI, ustedes van a por todas. Para ustedes es una magnífica oportunidad para, queriendo socavar y desgastar al gobierno, que me parece muy muy válido por su parte, a ramplar con todo lo que pillen por el camino. Entre otras, las leyes que ustedes nunca han votado a favor, nunca han construido y luego se erigen en estandartes en su defensa. Es parte de juego. Yo no voy a incidir más en ello. Pero yo les niego la mayor. Ustedes, en una tesitura diferente es la que están. No están con el espíritu que hizo que saliese adelante la ley de libertad sexual, ni la ley trans, ni la de interrupción voluntaria del embarazo, ni otras muchas más. Ustedes no quieren revisar las penas. Ustedes quieren revisar los delitos y el espíritu que las impulsa. Y para eso no van a contar con nuestro voto ni con nuestra ayuda. Les advertimos hace dos semanas en la proposición que presentaron. Las medidas que proponen no sirven y además creemos que hace falta perspectiva y rigor a la hora de cualquier modificación legal. tienen prisa, mucha prisa, pero por otros motivos. No sé si ustedes piensan plantear votar esto por puntos, pero los dos primeros no van a contar con nuestro apoyo. No me alargo más porque está todo ya dicho y no entraremos en este juego que busca algo diferente a lo que propone y propone algo diferente a lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta y señorías. Bueno, volvemos a debatir esta proposición que el Partido Popular pues ha traído ya tres veces a sede parlamentaria primero en el Senado hace unas semanas en esta Cámara en forma de proposición no de ley y ahora como moción. Como dije entonces, desde Ciudadanos siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya orientada a mejorar las peticiones de la ciudadanía y además lo haremos con responsabilidad. Por eso, igual que en el Senado ya en la anterior iniciativa volvemos a proponer una enmienda para corregir el defecto que tiene la ley de libertad sexual. Nosotros siempre, siempre hemos dicho que tenemos que reconocer que hay que revisar los tipos. Lo dijimos ya en ponencia, lo volvemos a decir. Ahora bien, no hay que renunciar a los avances que la ley de libertad sexual contiene. Eso, de ninguna manera. Por desgracia, seguimos viendo que hay una serie de consecuencias de la norma que no son las que nadie que trabajamos en la ley queríamos. Esto ya lo dije en mi anterior discurso. Y sí que creo que es importante que si hay una serie de consecuencias que no queríamos, se trabaje para corregirlas, pero no a costa de eliminar los avances que la ley de libertad sexual supone. ¿Qué es lo que consideramos? Desde Ciudadanos, la revisión de los tipos. Creemos que desde el Ministerio de Justicia, desde el propio Ministerio de Igualdad, informando a los distintos grupos parlamentarios, ya se debería estar trabajando en esta revisión de los tipos. Señorías, silencio, por favor. que se haga. Por otro lado, lo que tampoco creemos aceptable, de ninguna manera consideramos aceptable, es que se haya criminalizado en esto a los propios jueces, cuando realmente ya lo dije, un juez lo que hace su trabajo es interpretar la norma. Entonces, si se interpretan las normas, hay que respetar el trabajo que se realiza. Y digamos que la culpabilidad de que haya una cuestión relacionada con la revisión de las penas, en ningún momento es de los jueces. O sea, es que cualquier jurista que se precie entiende que interpretan la norma. Por eso, consideramos que lo importante también es no tener una posición de criminalizar a los jueces. Ahora bien, señorías del PP, cuando se produjo la sentencia de la manada, ya les dije, incluidos ustedes, todos los colores políticos empezaron a criticar ese tipo de sentencia. Nosotros, desde Ciudadanos, decíamos es que hay que revisar las penalidades que tenemos para que haya sentencias ajustadas a la gravedad de los hechos, porque todos estamos de acuerdo, igual que estaba el ministro Catalá, que fue quien solicitó a la comisión de codificación el cambio, digamos, y la necesidad de la modificación, que no era para nada ajustado a derecho, que una violación grupal pudiera tener una penalidad inferior a una individual. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por lo tanto, eso no hay que modificarlo. La ley de libertad sexual supone un avance en eso. ¿No creen ustedes que también supone un avance con las agramantes que se han establecido? Que suben, suben las penas. No se hable solo de que se bajan las penas. No, no. En el 189 se suben las penas cuando a una mujer utilizan burundanga para su violación, cuando a una mujer es discapacitada y se utiliza ese tipo de vulnerabilidad para ello. Y se incluye igualmente cuando se utilizan en los medios telemáticos e internet. ¿Qué hacemos ahora? ¿Decir que esa protección no se necesita? ¿Que no hay que volver? ¿Hay que volver a las penalidades anteriores? No, no siempre digo seamos responsables en el debate de esta legislación. Hay que modificar una parte, hay que ponerse a trabajar y reconocer que hay que hacerlo y no es a costa de los demás, no es a costa de los demás profesionales, no es a costa de un poder del Estado frente a otro, ni muchísimo menos. Esa es la postura responsable y por otro lado reconozcan los avances que hablamos de los tipos, pero todos los avances que conllevan protección social de las mujeres que son víctimas de violencias y agresiones sexuales son muy pioneros en esta materia. Por lo tanto, ¿qué vuelve a decir ciudadanos? Tengan en cuenta nuestra enmienda, trabajemos en esa revisión y dejemos de culpabilizar a quienes no se debe y trabajemos con altura de miras. Tampoco se utilice esta situación que en muchas ocasiones lo digo, en cuestiones de igualdad se utilizan dogmas para transmitir a la sociedad miedos, peligros y situaciones de inseguridad. Seamos muchísimo más responsables con nuestros discursos, es lo que les pediría a todas sus señorías. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, yo no iba a intervenir pero resulta que hoy se ha aprobado en el proyecto de ley de sedición y con el apoyo del Grupo Socialista una transaccional para modificar la exposición de motivos para decir que sí, que hace falta una disposición transitoria para cerrar la ley ya que, y cito, la diversidad de interpretaciones realizadas en recientes reformas que afectan al Código Penal aconseja su introducción expresa conforme al principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución. No se menciona en esa enmienda a la Logils que se ha convertido en una especie de elefante en la habitación pero todo el mundo sabe que se está pensando en la ley del solo sí es sí. Hace unos días comenté en una iniciativa también del PP que ninguna modificación posterior iba a evitar que se siguiera la revisión de condenas por agresión sexual. Silencio, por favor. Y también dije que una transitoria con la ley en vigor abierta a la ventana de las revisiones llegaba tarde también era inútil. Y también que se hubiera tenido que introducir una transitoria en la ley por seguridad jurídica. Y siento tener que decir que es lamentable que mientras el Ministerio de Justicia del PSOE reconoce implícitamente por la vía de esta transaccional en la sedición que la ley de solo sí es sí que ellos certificaron en el aspecto del Código Penal se cerró mal se nos esté diciendo que no se nos da apoyo a una enmienda que está ahora en trámite. Y me explico. En la ley del solo sí es sí prosperó nuestra enmienda para que se castigue penalmente que la imagen de una persona que no ha dado su autorización sea utilizada en Internet para crear perfiles falsos desde los que se pueda humillar, hostigar o degradar. Por ejemplo, si la imagen se utiliza en páginas de contactos o de pornografía. Pedimos la creación de ese marco legal porque los padres de muchos niñas y niñas se sentían impotentes al ver la imagen de sus hijos normalmente haciendo deporte o yendo a la piscina en realidad vamos, con poca ropa utilizada de una manera denigrante, degradante. Señorías, ustedes mayoritariamente apoyaron esa enmienda pero ahora hemos pedido durante la tramitación de la ley de salud sexual y reproductiva que se haga constar en la ley que si las imágenes que se utilizan son de menores o de personas con discapacidad se aplique la parte superior de la condena. Nada más, nada menos. Desde su ministerio, desde el Ministerio de Justicia se ha dicho que no y se nos ha argumentado diciendo que el artículo 22.4 del Código Penal ya recoge los agravantes en caso de menores. Pero esa justificación no nos sirve y no sirve si hacemos caso recogiendo la opinión de los fiscales que viven habitualmente casos de este tipo. Lo que nos hacen llegar las agravantes del artículo 22.4 se aplican cuando la motivación del autor responde a motivos discriminatorios o en el caso de la edad sea esta condición de ser menor la edad la que lo motiva. Si la respuesta del Ministerio fuera aceptable no existiría en el Código Penal un solo subtipo agravado cuando la víctima fuera menor de edad y esto no es así lo saben perfectamente se hace constar en el caso de agresiones sexuales contra menores de 16 años en el caso de la pornografía infantil de la prostitución de la difusión de drogas entre otros. La realidad la realidad es que no se quiere introducir esta enmienda que mejora la protección de los menores y de las personas con discapacidad porque algunos grupos han considerado que era mejor no abrir el melón de los Gilles ha sido así pero vuelvo a insistir ¿y por qué lo hago? porque resulta que ya se ha confirmado desde el Gobierno que después del pronunciamiento del Tribunal Supremo en el caso de la Arandina los Ministerios de Justicia y de Igualdad están en contacto por si hay que hacer ajustes técnicos en la ley del solo si es sí así que si quieren el primer ajuste técnico que pueden hacer tomen nota es aprobando la enmienda 24 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que se vota aquí este jueves la enmienda a la que acabo de hacer referencia y si hay que hacer modificaciones a la ley del solo si es sí para mejorar la vida de las mujeres para garantizar su seguridad sexual cuenten con nosotras siempre estamos aquí dispuestas a dialogar no hace falta que lo hagan entre ministerios cuenten con todas nosotras no voy por eso a apoyar la moción del PP ni de cualquier otro grupo porque justamente lo que quiero lo que creo que ya se ha dicho aquí lo que hace falta es que dialoguemos entre todas para buscar la solución gracias muchas gracias señora Calvo señorías les pido un poco de silencio por favor por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos Sancomo Podem Galicia en Común tiene la palabra la señora Fernández Castañón no señora Martínez no hay problema Velarde gracias 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 presidenta señorías bueno el hecho cierto es que hoy con esta ley nuestro país en nuestro país los derechos de las mujeres están más protegidos pero también más ampliados porque se trata de una ley y lo voy a recordar integral integral para garantizar y proteger de manera integral el derecho a la libertad sexual y erradicar la violencia sexual pero también para erradicar la difusión de actos de violencia sexual por medio de la tecnología la extorsión sexual sensibilizar en el ámbito educativo se perseguiría también proteger la intimidad de las víctimas especialmente sus datos personales o numerosas medidas sociales esta ley es extensa es integral y abarca unas cuestiones que el movimiento feminista lleva años reclamando se lo voy a recordar señorías del partido popular sin embargo ustedes solamente hablan porque no hablan de la ley de la ley integral repito sino que habla solamente de la modificación del código penal por la interpretación que se ha hecho que va en contra del propio espíritu de la ley y también de la exposición de motivo ¿qué problema hay en reformar? y le voy a preguntar a su señoría del PP perdone un momento señora Velarde señorías muchas gracias gracias le preguntaba a la señora Moro que qué problema hay en reformar el código penal quiero decir ya no vamos a poder reformarlo nunca más ni vamos a tener una horquilla de delitos y de penas vamos a tener que quedarnos siempre con un delito y una pena única o sea un solo tipo de delito saben que esto no tiene ningún sentido y voy a recordarle algunas cosas y es que la norma fue revisada tanto dentro del gobierno por parte de todos los ministerios coproponentes entre ellos el ministerio de justicia que informó favorablemente de la adentencia recogida en el informe del consejo general del poder judicial relativa a la necesidad de no rebajar los máximos de las penas para evitar rebajas las condenas y así se incluyó en la norma pero es que además ha sido revisada por los órganos del estado que emitieron también sus respectivos informes consejo de estado consejo general del poder judicial agencia española de protección de datos consejo económico y social consejo fiscal además de revisada por ambas cámaras congreso y senado y por todos los grupos parlamentarios que la conforman por otra parte respecto a la ampliación del denominado principio de retroactividad a la aplicación del denominado principio de retroactividad penal a los nuevos tipos introducidos en el código penal rigen plenamente los postulados del derecho transitorio general lo que incluye el contenido de las disposiciones transitoria segunda introducida en el código penal por la reforma de 1995 y también la quinta introducida en el código penal por la realizada en 2015 y ambas siguen plenamente vigentes se los recuerdo también señora Moro además es doctrina reiterada del tribunal supremo que con carácter general no cabe la revisión cuán de la pena que se está ejecutando sea imponible con arreglo a la nueva legislación dice la señora Moro que la ley es equivocada yo le voy a preguntar señora Moro ¿en qué? lo digo porque no saben decirlo no saben hacer ninguna propuesta y en su moción no viene ninguna propuesta queremos saberlo la ley está bien redactada y ningún informe alertó de posibles interpretaciones posteriores de la ley y tampoco ustedes se lo voy a decir así que ni los ministerios ni los organismos ni los consejos ni las dos cámaras ni ustedes mismos en sus enmiendas a la totalidad dieron nada al respecto ¿qué pasa? que están diciendo que también son unos incompetentes lo están diciendo o están queriendo decir que era algo evidente pero que nadie se percató para perjudicar al ministerio de igualdad o a esta ley no creo que esté diciendo eso ¿no? pues entonces no lo entendemos si ustedes son tan listos y tan inteligentes y tan listas ¿por qué la dirección del Partido Popular ha declarado que paraliza la supuesta reforma que anunciaron dada su complejidad tal y como ha salido en la prensa? ustedes no han presentado ninguna propuesta tras haberla anunciado porque la ley no adolece del defecto que ustedes dicen si no ya lo hubiesen hecho y porque no quieren pronunciarse ni sobre el consentimiento tampoco ni sobre el abuso y la agresión como país estamos a la vanguardia de ampliación en derechos de las mujeres y así se ha reconocido internacionalmente y gracias a esta ley y a otras muchísimas medidas las mujeres denuncian más sí denuncian más porque tienen menos pudor a denunciar y también porque se sienten más protegidas por las leyes que se han aprobado por el Ministerio de Igualdad no han presentado ninguna propuesta y les voy a decir por qué porque es triste y doloroso que sin tener absolutamente ninguna propuesta como digo su única su única intención sea la de utilizar a las víctimas como suelen acostumbrar a lo largo de la historia eso es muy doloroso silencio por favor y voy a terminar que es difícil terminar con tanto ruido le voy a decir una cosa aquí hay dos formas de hacer las cosas una como la hace el Ministerio de Igualdad sí que es y también voy a decir no solamente el Ministerio de Igualdad la mayoría de esta cámara la mayoría que es proteger a las mujeres señora Velarde tiene que terminar por favor y ampliar sus derechos silencio y hay otra manera de hacerla que es intentar sacar rédito político del sufrimiento de las víctimas como han hecho toda la vida también con otras víctimas solo les voy a decir una cosa espero espero y deseo que puedan vivir con esa losa gracias señora Velarde por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Fernández Benétez Gracias presidenta buenas tardes señorías señorías del Partido Popular espera un momento señora Fernández por favor señorías no se queden en el pasillo hablando por favor fíjense que de paradoja señorías del Partido Popular ustedes nos surgen con muchas advertencias y con discursos grandilocuentes a que el gobierno modifique la ley de garantía integral de la libertad sexual le han dedicado a ustedes mucho trabajo a preparar iniciativas no legislativas en el senado y en el congreso y además se han afanado en llevar esta petición a todos los parlamentos autonómicos del país como si tuvieran alguna competencia en materia penal saben que este tipo de proposiciones sirven para hacer peticiones al gobierno especialmente en aquellas cuestiones en las que las cortes generales no tienen competencias o no tienen capacidad para hacerlo este no es el caso señorías del Partido Popular si ustedes fueran una oposición útil a España se dedicarían a proponer empleando las capacidades que tienen ustedes atribuidas no a inflamar el debate público créanme que España les agradecería mucho más que dedicaran su tiempo a trabajar en vez de a generar polémicas por todos los parlamentos autonómicos por los ayuntamientos y también aquí en las cortes generales un tema tan complejo y tan delicado como este merece más consideración más respeto y menos frivolidad por su parte y les digo esto señorías porque ustedes siempre ven la oportunidad en el enfrentamiento en lugar de verla en la posibilidad de ampliar derechos civiles y esto lo lamento particularmente miren por ejemplo saben ustedes que en el Parlamento de Castilla y León fue el único de toda España que no realizó ninguna acción conmemorativa el 25 de noviembre el día internacional de la lucha de la violencia contra las mujeres les puedo decir que como leonesa me produce una enorme vergüenza que el único gesto que manifestaran las instituciones castellanas y leonesas fueran unas luces malvas que pusieron los parlamentarios socialistas en sus despachos de las cortes la única no sé qué les parecerá esto es muy difícil es muy difícil señorías del Partido Popular creer en su recién estrenada preocupación por la igualdad y fíjense perdón un momento señora Fernández señorías no vamos a continuar si no hay un mínimo de silencio gracias presidenta y fíjense abandonaré lo simbólico para hablarles de algo que impacta indudablemente en la vida de las víctimas de violencia machista saben ustedes que el señor Mañueco ha apostado por eliminar las ayudas a la contratación de las mujeres víctimas de violencia de género miren su consejero de dinamización industrial y laboral que ha nombrado Vox ha tratado de sustituirlas por una subvención generalista de 1.500 euros porque considera que la violencia no tiene género no sé qué les parece a esto me gustaría me gustaría preguntarles con total sinceridad cómo se compatibiliza esto que les acabo de exponer con la defensa del pacto de estado contra la violencia de género porque es muy difícil entenderlo señorías del partido popular en cuestiones de igualdad ustedes sólo saben cruzarse de brazos interponer recursos de inconstitucionalidad o como mucho sumarse a rebufo a ustedes sólo les interesa la igualdad cuando huele a oportunidad política ustedes son de mucha agitación y muy poca propuesta ustedes son de mucha algarada y ninguna decisión valiente con respecto a sus socios prioritarios en Murcia y en Castilla y León de mucho gesto y de poca acción de mucho discurso pero de ningún compromiso cuántos equivocan ustedes si creen que los españoles no se están dando cuenta de sus maniobras miren es obvio que hacen ustedes una aproximación a esta norma más propia de una tertulia televisiva que de un grupo político con competencias parlamentarias resulta asombroso que sean ustedes incapaces de reconocer ninguna de las virtudes que tiene la ley de libertad sexual esta ley aborda todas las dimensiones de la violencia sexual y recoge medidas importantísimas en materia asistencial social sanitaria y sobre todo señorías de acompañamiento y protección de las víctimas no pueden ser ustedes tan maniqueos es más saben ustedes que para el PSOE es una ley que debió ser incluso más ambiciosa saben ustedes que el PSOE fue pionero apostando porque esta ley diera una respuesta penal efectiva al proxenetismo porque la prostitución es por encima de todo lo demás una forma de violencia sexual les pediría por favor que dejaran de reducir el debate de esta ley a un debate de penas porque no es justo señorías esta ley es mucho más que eso miren señorías el partido socialista es y siempre será el partido de la igualdad entre hombres y mujeres este es el partido político que supo traducir el lenguaje de las reivindicaciones del movimiento feminista a la política institucional es el partido de las leyes rigurosas y emblemáticas es el partido que puso el feminismo en el frontispicio de la legalidad y del estado de derecho ha sido el PSOE quien ha demostrado siempre que es el trabajo riguroso lo que prestigia el feminismo en materia política y jurídica esta ha sido siempre nuestra escuela la de Carlota Bustelo la de María Rojo Izquierdo la de Fernández de la Vega y por supuesto también la de nuestra ministra de justicia Pilario por eso señorías es obligación de esta cámara velar porque se cumpla la que siempre fue la voluntad del legislador debemos hacerlo con seriedad y con rigurosidad ha sido una pena que estuvieran ustedes más preocupados en pasear monciones por doquier por toda España que en lugar de sentarse a trabajar como siempre nosotros les estaremos esperando muchas gracias muchas gracias señora Fernández señora Moro ¿acepta su grupo la enmienda presentada? no, no la aceptamos gracias presidenta muchas gracias señora Moro votamos en cinco minutos gracias gracias a todos 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 Gracias por ver el video. 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 Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV de modificación de la Ley 11-2002 de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y de la Ley Orgánica 2-2002 de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Comienzo la votación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.